¡Ey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos al canal Axie Indie Gamer! Y estamos en un nuevo gameplay, no, un nuevo streaming mejor dicho El canal ya sabéis que lleva cancelado varias semanas Y esto no significa que haya vuelto, porque sigo con el mismo PC tostadora de siempre No he vuelto, simplemente eran vacaciones, tenía más tiempo libre Quería jugar a Jokalayli, un juego que me trae muchos recuerdos Es un juego que huele a nostalgia, ¿no? Y que trae muchos recuerdos Y también me acordé mucho de vosotros, del canal Y dije de jugarlo, ¿por qué no? Jugarlo en un streaming, en Twitch Y eso voy a hacer Seguramente, aunque no haya nadie viéndolo por las horas que son Pues seguiré hablando, ¿vale? Para aquellos que lo vean a posteriori en Youtube Lo voy a resubir en Youtube Y espero que no me dé problemas, porque llevo casi 50 minutos preparando el directo Más luego, todos los días anteriores Preparando las imágenes, el fondo y demás Y es streaming especial Aventura Bueno, pues vamos a pasarlo bien con este juego Pero también hablaré de muchas otras cosas Hablaré sobre Timbleweed Park Un juego indie de aventura gráfica Hablaré sobre otros juegos indie que han salido No he estado pendiente al 100% Como cuando tenía el canal Porque no tengo tiempo Pero de algún que otro juego me he enterado Y bueno, pues he estado echando un vistazo Los gameplays, he estado jugando a alguno de ellos Bueno, por Twitter he puesto muchos comentarios Sé que muy poca gente Me seguí, dos o tres De todos los que hay suscritos al canal Y es una pena, porque yo en Twitter Pues estoy poniendo noticias Sobre juegos Estoy poniendo análisis Estoy poniendo Un juego que estoy desarrollando De vez en cuando, por las noches En fin, hay muchas cosas De lo que podéis enteraros Y que en mi opinión Me parecen muy muy interesantes Y que podéis seguirme por Twitter ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a estar jugando Voy a estar pasándomelo bien Comentando el juego Y tal, lo otro Y a la vez, pues si surge algún tema O si alguno de vosotros entra Y propone algún tema Pues hablaremos sobre ello Lo bueno es que también De alguna manera este vídeo Pues es una forma de poder despedirme De una manera mejor De todos vosotros Con el mejor recuerdo posible Para el canal Y de alguna manera poder disfrutar Y al margen de todo ello Pues sigo intentando conseguir ese PC Y por ello he puesto Donaciones de PC Para el PC Por si alguien de verdad Quiere apoyar al canal Y decir Mira pues Indy Ten esto Y ve ahorrando para el PC Y tal Pues podéis hacerlo Y nada Espero que Que mira Bueno, habéis entrado Muy buenas Daniel ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí Porque no son horas No son horas de estar haciendo Un streaming Hasta ahora Tanto en España Como en Latinoamérica Está todo el mundo durmiendo No son horas Pero ¿Qué le vamos a hacer? No tengo otro horario Está difícil Lo bueno es que voy a estar Con vosotros Mucho tiempo Mucho rato Y nada Vamos a jugar Simplemente Es un juego De Yoga Lely Es un juego de aventuras Plataformas 3D Que os recuerda Que recuerda Banjo Banjo Joyce No me acuerdo El segundo nombre Pero No es un juego Que haya jugado yo mucho El original No lo jugué mucho Jugué más A Jason Duster A Ratchet & Clank Porque a mí me pilló Muy pequeño Básicamente no había nacido Y Me pilló muy pequeño Ese tipo de juegos Pero sí he jugado A Super Mario Ni el Nintendo 64 A los Kidwits Al Rayman 2 Que fue Fue el paso Del 2D Al 3D Y es uno de los mejores juegos En cuanto a Coleccionables A conseguir todos los Looms Y aquí por lo que he visto Son las 2 y O sea De la madrugada ¿No? Sí Y aquí Son las 9 y pico De la mañana Así que No es un horario Muy bueno Que digamos Aquí Allí Desde madrugada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? No tengo otro horario Seguiré Aunque No haya nadie Aunque tú no estés Y tal Yo seguiré hablando Para que Para que Los voy a resubir En Youtube ¿Vale? Los que Y podáis verlos después En diferido Y no haya No haya problema Pues nada Vamos a jugar un rato Los coleccionables Por lo que se ve ahí Parece que son una especie De páginas Y plumas ¿Vale? Deciros una cosa Como estoy con este PC de Basura ¿Vale? Este PC Hamster De madera Pues Están los gráficos Al mínimo ¿Vale? Quiero que vaya Lo más fluido posible Que no haya problemas Y con el streaming Y tal Pues no No da para más Así que nada Vamos a jugar Espero que Toque un poquito El sentido del humor De antaño ¿Vale? Pero por lo que he visto ¿Vale? Le faltan un poco Los comentarios Y tal No Falta un poquito De humor ¿Vale? Pero si es verdad Que en cuanto a diseño De niveles Y tal Cumple muy bien En el juego Otra cosa Que bueno Que las conversaciones No sean muy No sé Ese toque De antaño Pues no lo sé Dove server Hello ¿Qué tal? Iborist Tower Iborist Tower Hmm Recordad que lo estáis Viendo al mínimo Porque no hay otra cosa Bueno Ya está haciendo cosas raras Pero bueno Vale No pasa nada Esto es muy típico ¿No? Los soniditos estos Los mensajes De antaño Lo que pasa es que está Muy fuerte Para mi gusto No se puede Cambiar el volumen De cada De lo que se dice Demastiado dorado Me gustaría que el Que fuera más deprisa ¿No? El mensaje Parece como Las letras muy grandes No sé Es muy raro ¿Qué es eso? El pato ¿No? El vice president Vice president pato Se ha puesto ahí Su propia estatua Los enemigos Más genéricos No pueden ser ¿Eh? Todos son iguales No ninguno diferente Sí Son todos muy parecidos Recordad que es un juego Es un juego indie Dentro de lo que cabe Que no es fácil Y no es un género Que esté de moda Ni mucho menos De hecho Este año Se va a consolidar Muchas cosas Entre ellos Uno de estos géneros Y también El de aventuras gráficas Ya veremos Si retoma Si retoma Si se retoma Ese tipo de género No lo sé No lo sé Yo creo que el de plataformas No va a hacerlo Este juego Creo que la gente Ha perdido un poco El hype Y lo entiendo Lo entiendo Thief Meek Que es otro juego De aventuras Más parecido A Super Mario 64 Hecho Hecho en España Hecho aquí en España Y no tuvo mucho éxito Y salió el año pasado En enero Del año pasado Cuando salió Lo puse en el canal En fin Es una pena Es una pena Vale Ahí están Los libros Me hace sentir Muy niño Muy crío Este juego El libro especial Ese libro Es el que tenemos Que conseguir Seguro O algo de eso Todos los libros Del planeta Es que Clash Royale Sé que está muy de moda El juego Pero Ahora mismo Me apetecía jugar A este juego Y a este juego Voy a jugar Simplemente Todos tienen Un sitio ¿No? Un refugio Como en En ¿Cómo se llama Este juego? Si no me sale Que estoy muy espeso Estoy recién levantado Y se nota muchísimo Monkey Island No Donkey Kong Vale Donkey Kong Que tenía una cabaña En la playa Y en Crash Bandicoot Igual Era otra cabaña En la playa Todo el mundo Tiene algún tipo De refugio Y siempre Todos los héroes Están echándose la siesta ¿No? Al estilo Rayman Vaya Un tesoro pirata Seguro que vale Una fortuna Parece antiguo No son muy de leer Nuestros protagonistas El murciélago sabe Oh no Algo le está sirviendo Si si No es por Vamos a ver Pero yo Yo simplemente Traigo juegos De todo tipo Vale Entonces No suelo traer Clash Royale Si tuviera Si trajera Clash Royale Quería un canal Único para Clash Royale Ya está Simplemente No No es por nada más La verdad Bueno Pues ya empezamos A ver Si Más o menos Vale A mi me va fluido Lo que no sé En el programa de grabación Cómo irá Vale Vale No podemos hacer Nada más Parece que hago algo Con la cabeza Ah vale Saco la lengua Ok Vale Y aquí No podemos atacar Ni nada Como supongo Que esto es el tutorial Y acabamos de empezar Tenemos que ir Por allí ¿No? Estoy jugando con mando Por supuesto Este tipo de juegos Hay que jugarlo En plataformas 3D Hay que jugarlos Con mando Y decir que Que bueno Este tipo de juegos Yo sé muy bien Cuando alguien Acaba de empezar A jugar a videojuegos Porque Simplemente por el manejo De la cámara ¿No? Que no sabe manejar La cámara y tal Pues Directamente acaba De empezar a jugar A videojuegos A ver Si quiere algo No puedo hablar con él Ahora Ahora No sé que Tecla Habré pulsado Hola compis Me alegro de veros Y este es mi compañero El aire ¿Te conocemos? Metro El vendedor más hábil Y dicharachero Hacía tiempo Que no oía esa palabra Ah Eres el embustero Que nos vendió Aquel plasma Estropeado No Ese no soy yo Te equivocas Amiga Como veis Alarga las ceses Porque es una serpiente Porque Bueno Yo ya subí El rojo fuego Era No Yo ya Yo ya jugué A rojo fuego Y tal Y los demás emuladores No me van bien Así que Como los demás No van bien Los demás emuladores No van bien Cuando haya un emulador Bueno de la X De Pokémon X Y Pues jugaré a ese ¿No? Pero de momento No es el caso Y No van bien Los emuladores Ya hoy por hoy Consumen mucho No era como antes Y juegos Retro He traído ¿Vale? Como el Zelda Link to the Path Y tal Y lo he traído Ah vale Este es el ataque ¿No? Que lo aprendemos Ahora Ok Excelente Ahora porread Y traedme Esos cofres Del tesoro Traedme Cinco plumas Ah vale Uno Vale Vale Este es un plan Tutorial Vale Por aquí Vamos a ver Por aquí Vale Mola mucho Dos Tres Aquí una mariposa Oh Jim Soy una mariposa Rica en energía Recogerme Con delicadeza Para llenar La barra de poder Oh Vale 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 Y por aquí Podremos subir Seguro De momento No A lo mejor Necesitamos algún tipo De poder El agua Está muy bien hecha Para estar en mínimo Está muy bien hecha Cuatro Y por aquí Vamos a ver Ey Oh Y mariposas Vale De momento Ahí podemos conseguir Todas las mariposas Que queramos Podría Podría ser Pero ahora mismo No va a ser el caso De coger un emulador Y tal Y Yo por ejemplo He jugado mucho Al Golden Sun De la Game Boy El emulador ese El de la Nintendo 3DS El básico Sí Pero a partir De ahí Para arriba No van bien No van bien Los emuladores La verdad Bueno Vamos a ver Por aquí Vale Ya tenemos Todas las plumas Y este es el El barco Del murciélago Loco Tenemos más de cinco Podemos coger más De lo que De lo que nos han pedido Mola Podemos como planear Un poco Doble salto Ey Ahí hay otro cofre También esto de explorar Y recoger Y tal Pues me gusta mucho Hay veces que te apetece Jugar a un juego sencillo Sin calentarte la cabeza Y Y eso hago A ver si nos deja pasar Vale Es el botón de salto Para hablar Pues venga Lenguilargo Suéltalo Ya ¿Dónde está el libro? Empresa Se hace como que la No la vez se la alarga mucho Aquí suceden cosas extrañas Desde que abrieron La empresa de la colmena Del saber Me dirijo allí Para vender algunos movimientos Os abriré la puerta Aquí son las 10 de la mañana De porisayuca Hay que conseguir el libro Antes de Trouster Se dé cuenta De que no No la hemos Dado las plumas Vale, vale Por eso nos quedamos Con las plumas ¿No? Perfecto Aquí son las 10 Y el streaming Va a empezar Hace una hora ¿Vale? Pero entre que preparas Una cosa y otra Dura mucho Vale Para cruzar el siguiente hueco Hay que pulsar A Para saltar Ah, vale Hay que hacer Doble salto ¿No? Ahora mismo Nos enseñan esto Vale Perfecto Muy fácil Oh ¿Y esto? Tenemos que agacharnos Ah Vale Guay Un clásico De cualquier tutorial Primero hay que acercarse Al cartel Vale Un agua Podemos utilizar Oh Vale Y ahora Anda Vale, vale, vale Guau Como mola Está muy bien Para no agarnos Vale Todo esto Ya lo sabemos Lo damos por sabido ¿Veis? Pero aquí Por estas zonas Debería ser capaz De subir Guau Como mola Oh Enemigos ¿Qué son esas cosas azules Que hay ahí? Dan más mala espina Que trouser ¿Se habrán perdido? Lo dudo Si por mi fuera Y soy la mitad de los dos Los atacaría Con la Con X ¿No? A diferencia de los juegos De disparos Fáciles Nuestra barra de vida No se recarga sola Ja, ja, ja Este es un guiño total A esos juegos casuales Yo echo mucho de menos El... Que la vida Tengas que aguantarla Y que te tenga que durar ¿No? Sobre todo en los juegos De PvE De luchar contra monstruos Y tal El hecho de que tu vida Se recargue así Por sí sola Me da mucho coraje Porque lo vuelve todo tan fácil Simplemente dejas de pegar De pegarte Te escondes detrás De una barrera Y ya está ¿No? No tiene mucho sentido ¿Vale? Incluso hay muchos MMORPG Que son así Que es súper fácil Ja, ja, ja Ay, muchas gracias The Observer Yo también te quiero, tío Si es que Las 3 y 10, eh Bueno, mañana Si no tienes nada que hacer Vale Pero si tienes algo que hacer Tío Yo lo voy a resubir a YouTube Si por mí No te preocupes, tío Guau Esta es la entrada, ¿no? Que por cierto Es un guiño Es un guiño A la torre de Trump Me parece que las letras De la torre de Donald Trump Son así, eh Son de ese estilo No sé si será casualidad Prohibido Paso Tostopía de la privada Cuacuac Hola, estamos buscando un libro Que se nos ha perdido Ja, ja, ja Que malo es, ¿no? Nos cuenta ya Sus planes maquiavélicos Pues si son las 3 y 10, tío No sé Descansa un poquito O por lo menos así Con la voz del pato Pues te va Genial No nos deja pasar Este lugar huele a chamusquina Laili Deberíamos investigar Vale Pero no podemos pasar Ah, sí, sí Podemos pasar Hmm Ahora nos encierra, ¿no? Alguna trampa o algo Típico No se ve lo que hay al fondo Hmm 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 Colmenas del saber Ah, así se llama Eo Amigos Estoy aquí Jeje El foco Qué bueno Ah, y un segundo Se me ha olvidado poner Que no quiero ponerlo así Lo voy a poner así mejor, ¿vale? Y veis más el juego Aunque se corta un poquito Parte del texto Pero así lo veis mejor Está quedando mucho mejor, ¿eh? Una hoja de vuestro libro Ah, vale Lo que estamos intentando conseguir, ¿no? Las hojas Las plumas son Las plumas son los coleccionables Y las hojas parecen como obligatorias, ¿no? Un segundo Ahora Así Así puedo leer vuestro chat Hmm 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 Vale Claro, claro Pues a esto hay que intentar conseguir esa hoja Y tenemos que aplicar todo lo aprendido Si un juego te enseña una mecánica nueva Es para aplicarlo Isofasto, ¿vale? Aplicarlo súper rápido Vale Nos está mostrando el camino con la cámara Muy típico, ¿eh? Voila Está lejos, ¿eh? Pues hay que conseguirla Vamos a conseguir esa primera hoja mágica Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte Vale Tintín, titín, 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 titín Por aquí, ¿no? ¡Wow! Mola Pone carita triste, ¿no? Cuando va hacia abajo Y esto Ay, me arrastra Todo esto está bien porque así vas probando un poquito mecánicas A modo de tutorial también Por aquí podemos seguir No, no podemos subir Esto es fácil, ¿eh? Aquí la clave Como en todos los juegos de plataformas 3D Es fijarse en tu propia sombra ¿Vale? Aunque aquí, por ejemplo, la pondría sobre Que se viera más sobre la plataforma Y aquí está ¡Tachán! Primera hoja Y guardado Vale Hola, ¿quién eres? Soy un apagie Vivo en el todopoderoso libro único ¿Libro único? ¿Cuánto vale uno de esos? Estoy pensando siempre en el dinero Y lo ha robado Si Capital B desata el poder que contiene Su maquia bélica compañía Tendrá el poder de reescribir El universo Por suerte nosotras hemos huido Y nos hemos escondido Pero el libro Único se ha quedado vacío Si me utilizáis para desbloquear Un gran tomo de esta fábrica Puedo transportarnos a otro mundo Para buscar a mis amigas Vale, estos son distintos mundos No te preocupes Te ayudaremos, pagie Vamos, Lali Encontremos un gran tomo A ver si hay suerte Ey, amigos Creo que puedo ayudaros En vuestra ¿No? En la nueva misión Si venís Os cuento los detalles Vale Pues hay que volver Que me caigo Vale Por aquí Me voy a dejar caer aquí Vale Perfecto Aquí está nuestro amigo A otros lugares ¿Por qué no hacemos un trato? Ya te veo, Pilín Pues cada gran tomo que desbloqueéis Os enseñaré un movimiento nuevo Y gratis Me parece un buen trato En realidad Solo tiene que dejarnos Desbloquear los tomos Y lo vamos a hacer de todas formas Él sale ganando Y no nos tiene que enseñar nada Colosal El primer movimiento de obsequio Es una de mis habilidades Insigno Si mantenéis pulsado RT Lograréis la adherencia necesaria Para subir rodando Por rampas resbaladistas Hay una pequeña cosita Que hay que tener en cuenta Amigos Cuanto más tiempo uséis Este movimiento Más se vaciará Vuestra barra de poder Así que rodad Sabiamente En vez de comeros La mariposa Eh... Vale Eso ya lo sabíamos Vale Podemos rodar por ahí Mola Podemos ir por ahí Y ahí Hay un gran tomo ¿No? Para transportarnos De un mundo a otro Tiene pinta ¿No? Pero nosotros Esto ¿Qué pasa si pulsamos esto? No, no podemos Nosotros lo que vamos A hacer es subir Por otras rampas Que hemos visto Y vamos a ir Desbloqueando todo A ver Oh ¿Esto qué es? Una planta Y por aquí Había más rampas Así que vamos a Echar un vistazo A ver qué ocurre Por aquí Tranquilamente Mola mucho El juego Aquí hay una rampa ¿Era el ET O el EV Ya no me acuerdo El ET No Esto es agacharse Aquí, vale Hemos subido Y por aquí ¿A dónde iremos? Eso es para bajar Seguro Ah No podemos Lo que podemos Podemos salir ¿No? También ¿O no podemos? Sí, podemos Porque tenemos Sitios para explorar Fuera tenemos Una rampa ¿Os acordáis? Que había una rampa Para subir Yo soy así De explorarlo todo Es que me gusta mucho Explorar Todo Oh Hemos vuelto Al arroyo Del naufragio Mola Muere 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 Muy fácil Este tipo de juegos Generalmente es fácil Lo que no era fácil Era completarlos Al 100% Y me gusta mucho Este tipo de juegos Porque potencia mucho La visión espacial Ah, vale Es un atajo Ah Vale Pero podemos subir Por aquella rampa de allí Y ver que ocurre Oh, lo he hecho mal Oh Que es como mola ¿Eh? Sí Podemos ir por aquí Un poco cansino Porque además No me deja Mover la cámara O es que se ha puesto La cámara así Se habrá puesta Así la cámara Oh Hemos llegado Aquí arriba Anda ¿Y por aquí? ¿Habrá algo más? Había una forma De mirar No en primera persona Creo que sí En este tipo de juegos Puede haber Una forma De mirar En primera persona No Casi me mato A ver Ahí arriba ¿Qué hay? He subido Para nada ¿No? Sí No hay nada Básicamente No hay nada Allá arriba Es raro ¿No? Ahí a lo mejor Luego se pone Algún NPC O algo No lo sabemos Todavía Vale Cansino Pero déjame Explorar Todo esto Uh No Primera muerte Del juego Oh He muerto Vale Vale Se queda aquí Guardado ¿Y por aquí arriba? Con el doble salto Podría llegar ¿No? Sí Ah Vale Es un atajo Anda Me mola Me mola porque Con ese movimiento Ya desbloqueas El atajo De la zona Del tutorial Y es como Mucho más fácil Esto me lo he dejado Sin abrir Otra pluma Y por aquí Veréis como Me caigo al final Vale Es que me llama Mucho la atención Toda esta zona Ah Mira Otro cofre No No Quiero no sé Que me pasa Estoy súper estúpido Lo que no sé Si se quedarán Las plumas Recogidas Tengo que mirarlo Si se quedan Recogidas Eso es importante Saberlo Siempre saber Si Tienes que esperar A guardar otra vez Para que Para que tengáis Todas las plumas O no Bueno Pues tenemos Nueve plumas Seguramente haya Más plumas Subimos No se puede saltar Si Mira Laili Una pagie En una jaulita Telita Vaya rima Socorro Los empresarios Del capital B Me han encerrado En esta cárcel De metal La verdad Es que aquí Hay una cosa Que No sé si os daréis cuenta Pero B es abeja En inglés Y Claro Si tú pronuncias Capital Capital B Pues no Tiene gracia Vale Entonces La gracia está en que Es capital B ¿No? De abeja Capital abeja No sé Yo lo hubiera dejado Como capital Zumbido O algo así No No me decepciona Al contrario Yo teniendo tiempo No me importa Radio para ayudarme Oh Vale Paginita Luego volvemos a por ti Vale Oh Esto es claramente Referencia A A rare ¿No? Por las letras Ahí Qué raro Pagie Ah no Pone Pagie ¿Lo veis? Es Pagie Que es el nombre De las páginas Lo que pasa Que no Están ordenadas ¿Y esto? Muy sospechoso ¿No? No Pero no me decepciona Que avanzar Sea lento Y tal No Al contrario Este tipo de juegos Es para tomárselo Con calma Ahora vamos a entrar En el primer mundo Esto básicamente Todo esto Es un tutorial Bienvenidos Habéis logrado llegar Al primer gran tomo Los grandes tomos Son portales Mágicos A otros mundos Para que la colmena Del saber Haga capturado Varios Pero solo Nosotras Podemos desbloquearlos Pisarse en el interruptor Si habéis recogido Suficientes pages Lo abriremos Vale Y luego entramos Y rescatamos Más de los vuestros ¿No va así? Así es Una vez dentro Acordaos de buscar A Trouter Para que Parece Que los movimientos Que vende Os serán de ayuda En vuestra aventura Vale Esa es la idea A ver Si Y ahora Necesitamos Uno ¿No? Capaz Que queréis Desbloquear El trópico Tribalto Ship Guau Volved luego Y os contaré Más cosas Sobre Los grandes tomos Vale Un segundo Que voy a mirar Una cosa Porque no sé si me va fluido En teoría debería de ir fluido No lo sé Vamos a ver Si así va más fluido Es que Me da ni sensación Es que lo estoy mirando ahora Y no sé por qué Creo que no va fluido No lo sé Me da un poco de miedo ¿Vale? Así que voy a hacer una cosa Voy a cortar un momento Vale No sé La zona del libro Parece como que no me va Menos fluido De lo normal Pero No sé en el streaming La verdad Me da un miedo No Es que No sé La grabación Si se ve bien La grabación Si se ve bien El streaming Se ve mal Creo Y se ve Lento Y luego En la zona del libro La grabación Se ve como lento Entonces No sé Y el juego Va fluido O sea Son tres cosas Totalmente diferentes En fin No sé por qué Esto va así Pero bueno Es cosas del PC Ya sabéis Me da rabia Me da coraje Este tipo de cosas Bueno Vamos a entrar al trópico ¿No? Ha dicho trópico No sé qué Y vamos a ver Qué tal este primer mundo Yo soy muy Había un juego Que se llamaba V E X X B O algo así Que era también De ir consiguiendo Como la estrella De Super Mario Entraba en cada mundo Y había que conseguir Corazones Y esos corazones Ojo Eran pistas No te decían exactamente Dónde estaban No había una cámara Que te decía Aquí está el corazón Eran pistas Y las pistas Eran muy Complicadas Y es una pena Que no hicieran Segunda parte De ese juego Era muy chulo El juego Best se llamaba Y no sé Este estaba Para la Playstation 2 O para la Playstation 1 No me acuerdo ya Pero era un puntazo El juego Ey Aquí tengo que usar El poder Ah Este es el mundo Que se ve En los En los trailers Y tal Son enemigos ¿No? Pero me esquivan Son un poco Más inteligentes Eso espero Porque Eso espero La verdad Espero que se vea bien Pero bueno Wow Eso es malo ¿No? Uy Ah No puedo hacer nada No sé No sé qué hace Pero no hace nada Da miedo Ah Vale Que le echemos algo De comer ¿Veis? Como que quiere algo ¿Puede ser esa flor Que hay ahí? Ah No puedo hablar Con ella Lo siento No tengo nada Que decirte Lagarto Que raro A lo mejor Algún tipo De Parece un cañón Como en el Super Mario 64 Guay Y esto es una rampa Wow Mola mucho Hay una estatua durmiendo Un montón de cosas raras Y por aquí Por ahí también Podemos coger Y subir Me mola mucho Me lo he dejado Vale Por aquí A ver Ah Con la lengua ¿No? Como saco la lengua Y le beso con la lengua Porque otra cosa Es raro Parece que había que darle Algún tipo de fruta O algo Vamos a ver Por aquí Ya No Es que Me da tiempo Lo que pasa es que Yo me da mucho miedo Que no me dé tiempo Ahora 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 Bien Vale Aquí vamos Despacio Podemos saltar Por arriba No lo sé Por si acaso Esperamos Un poco Vale Vale Es fácil Ey Esto no No He cogido La No No la he cogido Ahora sí Aquí arriba Tiene que haber Alguna pluma Seguro Alguna página Seguro Este se parece El rey ¿No? Vale Son dos golpes Y aquí arriba Ay No puedo subir No me digas eso He subido aquí arriba Para nada Tiene que haber Una forma De subir Oh Mira Aquí hay algo ¿Lo veis? No Ay Que pena Me estoy quemando Por ahí hay algo No O sea Que he subido Para nada No Pero ¿Puedo conseguir Ahí algo o no? Simplemente Hay un Un cadáver Pues no No puedo hacer Nada aquí De momento Vale Tengo que esperar Por aquí Ey Quiero subir ahí No Aquí tiene que haber algo Pues no No hay nada ¿Y este qué hay? Ay Son enemigos Muere A ver Es una cerdita Nyam 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 Buenos días Jóvenes guerreros Yo no soy de forzar las cosas Al máximo Intentar por empeño Intentar subir ahí Como sea Le acabo de decir algo Con peso No sé No me acabo de enterar Me llaman Ah vale Es un caballero Y soy un orgulloso Caballero de porcilot Lo sabía Sigue, sigue Háblanos de tu valiente Búsqueda del tesoro ¿Cómo le interesa El tesoro Al Al murciélago? Sagrado de Grit Rampo Por seguridad Hemos dividido La búsqueda En cuatro lugares Diferentes Nyam 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 Sin embargo Uno se siente Un poco exausto De localizarlos ¿Sería tan amable Encontrar Al resto De los caballeros Y el tesoro? Sí Son misiones Realmente son misiones No te preocupes Cof Salford Ayudaremos A encontrar A los caballeros Excelente El primer caballero No queda lejos Os concederé una pista Oh, esto me gusta Me encantan los acertijos Tengo los pies mojados Pero no estéis apurados No moriré ahogado En este pueblo De empleados Tengo los pies mojados Pero no moriré ahogado Entiendo Si se nos olvida Te lo preguntaremos otra vez Tengo los pies En este pueblo De empleados Tiene que estar En un pueblo Ya tenéis las pulumas Para aprender El primer movimiento Pasaros por la oficina Y os haré Una oferta Fantástica Vale Uy Aquí hay algo ¿Lo habéis visto? ¿Lo oís? Muy raro Vamos a subir por aquí No he cogido ni una pluma Este está durmiendo Y este es Nuestro amigo Pero si son Mis queridos Compañeros Pasas A mi oficina ¿Qué oficina? Si esto parece Un templo medio de ruido En mi alma Que si No hagáis caso He encontrado A los mejores Aparejadores Tienen premios Tienen clase ¿Verdad? Bueno Imagino Que habéis Venido A aprender Las maniobras Avanzadas Más famosas De trouser ¿No? Si, 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 si Nos vendría muy bien Aprender unos nuevos Movimientos Trouser Estupendo Para vosotros Mis buenos amigos Tengo un movimiento Destructor Por solo 30 plumas Una ganga Un momento Creía que teníamos Un trato Nosotros desbloqueamos Un mundo Si tú nos das Cosas gratis Mis movimientos Gratuitos Solo funcionan En la colmena Del saber En los bibliomundos El negocio No cambia Decidme Que producto Queréis Y rellenaremos Los formularios Pertinentes Oh Disparo sonar Tiro dragón Y porrazo En pareja Supongo Que la idea Es De que hay Unos movimientos Obligatorios ¿Vale? Que son los gratuitos De cada tomo Y luego Están los movimientos Estos Que podemos elegir Uy Disparo sonar Para desvelar secretos Esto mola mucho ¿Eh? Y Movimiento devastador Seguramente Es lo que necesitemos Para romper La jaula Aquella O algo así Absorbe objetos Como estibles Y dispara proyectiles Es lo que necesitamos Para Dárselo al Al tipo Que decida De comer ¿No? Un momento Voy a elegir Disparar Ondas Supersónicas Si No Le he dado Que no Porque como Tarda tanto Si Quiero Aprenderlo Estamos listos Para la elección Estupendo Siguiente Siguiente Movimiento Me sirvió Para derrotar Al jefe Del tercer Mundo Fue un Entrenamiento Difícil Vamos Hombre Ni siquiera Sabes Les tienen Conexiones Vale ¿Tan fácil Como pulsar Y? Ah Vale Para los Totem Pero cuidado Chicos Cada disparo Reduce Vuestra barra De poder Vale Vale Pues ya tenemos Uno de los Tres Movimientos Y básicamente Es este ¿No? Ah Vale Despertamos A los Totem También parece Que golpeamos A los Enemigos Pues fíjate Hemos hecho Bien En coger Ese Movimiento Porque Estaba aquí Al lado Vale Vamos a ver Si soy capaz De no caerme Parece que no hay Daño por caída Vale Ahora Que mala Que mala puntería Tengo Me mola Como son Los Los Ascensores Me mola Muchísimo Por no tener Paciencia Esto seguramente Sea golpe Devastador Contra el suelo Ese golpe Lo tenía También Banshu Y ¿Quién más? Y el Spiro Y me parece Que Crash Bandicoot También lo tenía Ese movimiento La cámara Por favor Estate quieta Ahora Es importante Es importante En el tema De saltos Tener la cámara Totalmente libre O por lo menos Una forma De De apuntar La cámara Hacia donde Quieres Moverte Uf Oh Es un átomo What Hola Soy una Moleculita Llevadme Con Doctor Pat Y os Llevaréis Una sorpresa Muy chula Oh Moleculita Y ahí hay Un janojaula Con cosas Si es que hay Un montón De cosas Que hacer Que maravilla Que maravilla Vamos a hablar Con ella Ay Que despiste Hola Hola No sabía No esperaba Visita Vosotros Debéis ser El dúo Patatero Por el que El capital Armado Tante revuelo O lo era Hasta que Ese Doctor Quack Me robó Todo Todo el trabajo De investigación Oye Yuka ¿Qué le pasa En los brazos? Oh Hola Doctor Doctora Puch Soy Yuka Y esta es Lleil Parece que Tiene Difer Dificultades Tentac Técnicas Dificultades Oh Un aparato Que transforma Solo que da un prototipo Dañado Después del desagradable Asunto De conductor Quad Pero ya funciona bien Bueno Salvo un pequeño incidente Que hubo Me hago una idea De lo que ocurrió Si conseguís Si conseguís La moleculina De este mundo Podré encender El rayo ADN Y ayud Ayudaros En vuestra aventura Estamos listos Doctora Dispare La máquina Fantástico Quedaros allí Vale Wow Ahora nos vamos a transformar Y supongo que Por cada mundo Hay una transformación Mola muchísimo Esto mola mucho Si Estamos listos Oh Somos una planta Oh madre Esto no es un tiranosaurio Bueno Siempre podréis pulsar X Para disparar El spray polinizador Seguro que os resulta útil Ey Pimpollo Ven aquí Préstame atención Vale Tenemos que hablar Con las Ah Vale Pues vamos a ir Mis hermanas plantas Necesitan Una Una flor Hecha y derecha Como tú En su vida Hagamos una cosa Si ayuda A crecer A mis hermanas Te recompensaré Con un regalo romántico ¿Qué me dices? Vale Guay Hay que Ayudar a crecer A las plantas Ahora Ya está Perfecto Es difícil A lo mejor Desde ahí Puedo Ah Si Si puedo Desde ahí Esto Ah vale Tengo que destruirlo Primero ¿Lo veis? O moverlo Quizás lo pueda mover La verdad La verdad La verdad es que es original La transformación Cinco 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 Y ya se lo Me falta una A ver ¿Dónde puede estar? ¿Dónde están? No creo Estoy muy lejos Tiene que estar En ese cercado O algo así ¿La veis vosotros? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me falta? Y tiene que estar En una especie De macetero ¿No? Pues me falta una Y no sé ¿Dónde está? ¿Está aquí dentro? Ah Vale La transformación Se pierde Y aquí No puedo bajar ¿Verdad? No Me arrastra la corriente No No puedo hacer nada No Qué raro, no sé dónde está la otra planta. Oh, cómo mola esto. Voy a bajar por aquí. Mola mucho. ¿Qué habrá por aquí? Mola, parece que por aquí hay como una especie de competición o algo, una carrera. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, eh. Uh, que le puedes caer aquí, eh. Sí, es como una competición, eh. A ver, ¿esto qué es? No lo puedo coger todavía. Pero es una especie de moneda. Sí, la cojo enseguida. Moneda de juego conseguida. Llevadme con retro para pasar un rato divertido. Ah, qué guay. ¿Y por aquí? Uh, estoy viendo que me voy a caer al final, eh. Ah, este es retro, ¿verdad? ¿Este es? Sí, tiene pinta. Oh, qué guay. Me he caído. No, quiero hablar con él, con retro. Mola porque retro es de res y de, ¿no? Y de antiguo, ¿no? De retro. Cartos Cartoon. Hola, dinosaurio polígonal extraño. Jeje. Es como hecho, ¿no? En digital. Eh, ¿no te has equivocado de juego o de década? Hola, me llamo Restro y voy a enseñaros mi colección de recreativas. Aunque ahora soy Restro, soy Restro solito. Mis amigos se fueran a jugar en una línea o algo así. ¿Cuánto tiempo llevas esperando a tus amigos, Restro? Desde 1997. Pero seguro que vuelven pronto. Es una referencia, creo. Que fue en 1997. No, porque no era pequeñita. La planta no era pequeñita. Tenía ojos y hablaba la otra planta del principio. Por eso me extraña. Y hay más plantas así. Ahora me echaré un vistazo. Me tengo que transformar otra vez para hablar con ellas. Presta esa atención. Mis amigos necesitan monedas de juego para la recreativa. Restro ha visto una antes por aquí. Tenemos una moneda de juego. La hemos conseguido. La acabamos de conseguir. Ah, estupendo. Por favor, acercaros a la recreativa y pulsar A. Si termináis el juego, Restro os dará un premio especial. Qué guay. Mis amigos quieren jugar a una recreativa divertida. Sí. Kartoskarting. Mola porque seguramente los nombres sean los de los desarrolladores. Los nombres de las puntuaciones. Vale. Conducir y disparar. Oh, cómo mola. Carrera de cinco vueltas. Le falta una R. Consigue potenciadores. Dispara cosas y consigue el mejor tiempo. A ver, no parece difícil. Espera un segundo. ¿Qué aparece? Así en el... En... Espera un segundo. ¿Qué aparece así? ¿En Twitch? No, no aparece así. De hecho, mira, tengo que volverlo a editar porque cada vez que lo... Modifique, tengo que poner el juego correcto, ¿vale? Si no... Eh... Si no... Que pone League of Legends. Y no sé por qué. Cuando lo he modificado antes. Es que a veces se modifica. Vale. Hecho. Vale. Pues nada. Así lo dejo aquí. Este por aquí. Así, así y así. Perfecto, ahora sí. Es para... PC y... Y no sé qué para qué... Para PC, para PlayStation 4, para... Xbox y para... Para todas las plataformas. Y creo que va a salir para la Nintendo Switch, creo. Sí, me gusta el anime. De hecho, el último que he visto hace poco... Bueno, eh... Vi... Terminé de ver porque me quedaban unos cuantos capítulos de X Hunter y lo puse por Twitter. Lo voy poniendo por Twitter. Y... Y... Nada. Eh... Ahora mismo... No estoy viendo ninguno así nuevo en especial. El último que vi fue... Parasite. Parasite. Que salió hace ya tiempo. Y... Así de los nuevos... No. Eh... One Piece. Cuando acumule capítulos seguiré viendo One Piece. Que es la... El que más me gusta, vamos. A ver. Vale. De momento bien. Oh... Uf... Esto es difícil, eh. Esto es un atajo, en teoría. Pero no... No me convence, eh. Como atajo no me convence. Ah, vale. Se dispara. Vale. Uy, qué difícil es esto. Esto es muy difícil con el Stick, eh. Madre mía. Es... Es muy difícil, eh. Porque no controlas la velocidad. O sea... La velocidad va solo. O sea... Yo quiero frenar como freno. Controles invertidos. No sé. Bueno, supongo que tengo que acabar... Antes del tiempo, ¿no? Este primer juego será... Fácil este minijuego. Porque si no... Aumento de velocidad. Pero yo como controlo las curvas, como las puedo tomar bien, ¿no? Otra vez. No, tiene... Tiene buena pinta. Lo único que pasa... Es que no lo estáis viendo en todo su esplendor, eh. Lo estoy jugando al mínimo. Que lo sepáis. Porque no disparo a cosas. Debería estar disparando a cosas. Porque no... Ah, vale. Porque me quedo sin munición. Me estoy dando cuenta. Voy primero. Porque estoy jugando solo. Esto creo que lo puedes jugar en cooperativo. Hay una parte de... De juegos multijugador. Aparecen en el menú. Pero esto lo voy a hacer para que me dé la recompensa y ya está, ¿no? Que no sé qué será. Vale. Este me recuerda mucho a un juego de coches... Juego de coches de juguete, por así decirlo, que había. Y que yo jugaba muchísimo. Lo que pasa que ya no... No me acuerdo cómo se llamaba ese juego. Que eran de esos juegos que venían... Con las revistas. Y había un juego de... Como de coches. De este tipo. Con un montón de circuitos. Y ahí me vicié yo bastante a ese juego. Genial. Solo me falta una vuelta. No, ni en el nivel ni en el... Ni en el juego, la verdad. Ni en el juego. Lo que tiene que... Lo que mola mucho es el... Es que, ¿sabéis qué pasa? Que me cuesta mucho trabajo cuando está así. Porque no sé cómo va esto. Guau, madre mía. Cámara lenta. Sí, pero el tiempo no va lento. El tiempo va igual de rápido. Guau, qué hostia me ha dado. StrongRC... No lo sé, no lo sé. Tengo que mirar una imagen porque no me acuerdo de los nombres. Pero si logro averiguar cómo se llamaba ese juego... Os lo digo. No lo sé. No lo sé. Espérate, ahora lo busco en... Cuando termine esta carrera, lo busco... El busco el nombre a ver si es ese. Y te digo, mira, pues es ese. Sí, es muy... El habla es típico, típico. Quizás está un poco demasiado fuerte el audio del habla. De los personajes. Vale. Ya me he pasado el minijuego. Vale. Vale, perfecto. La que es de memoria. Volver a jugar cuando queráis. A ver si superáis el record de puntos. Ya que ya será más difícil. Ah, me ha dado una página. Vale, vale. No queremos volver a jugar. Gracias. Uy, me he caído. No, no quiero volver a jugar. Vale. Voy a mirar una cosa. Voy a mirar cómo se llamaba. Strom RC. Strom RC. A ver. Storm EDC, ¿no? A ver. Y... Y... RC... RC Pro. Y... No, no era este. Creo. No. Era un juego de estos que venían... Micro Machines. No creo que era Micro... Micro Machines no era. Es que no me acuerdo cómo era. Vale. Eh... Sí. Motor... Creo que era este. Motor... Storm RC. ¿Era este? Es que este... Me suena a este circuito muchísimo. Por eso creo que era este. Sí. Una versión antigua de este. Creo que sí. Motor... Storm... RC o algo así. Creo que se llamaba el juego. Y era buenísimo. Había unos coches que eran como más lentos. Otros eran más pesados. Y creo que era así. Me suena muchísimo. Pero tienes una versión... Era una versión antigua. Sí. Era este. Sí. A ver. Por el tipo de coches y tal. Era ese. Motor Storm RC. Se llamaba el juego. Qué vicio. Qué vicio me dio con ese... Con ese juego. Era un... Estaba genial. Y... Estaba bien. Así se llamaba. Motor Storm RC. Se llamaba el juego. Y era una versión... Pues... Antigua, ¿vale? Porque... Pero eran ese tipo de coches y tal. Estaba muy bien. Había como 8 o 12 circuitos. Y... Y había... Los mismos circuitos. Pero de noche. O al revés. Y había... Había luces. O sea. Que estaba muy bien. Ah, ¿veis? Pues sí. Era ese. Motor Storm RC. Y era un vicio, ¿eh? Ese juego era un vicio. Eh... Yoyo VCR... Eh... Sí. Lo conozco. Vamos. Me suena. Pero no... No le viste el anime. A mí es que me gusta mucho el anime... Aventura psicológico. Entonces... Mirainiki... Parasite... Y cosas así. Me encantan. Tokio Gold... Soul o Gold... No me acuerdo. Ese tipo de animes me... Me gusta muchísimo. Bueno. Vamos a hacer algo de aquí. Perfecto. Pues vamos a... Coger la transformación de la planta. Un momento. Vale. Sí, nos vamos a transformar. Y ahora vamos a ver si logro averiguar dónde está... La otra planta. Está dentro de este cerco seguro. Ah, ¿veis aquí? Sí. Y yo... Y no la veía. Ojo, eh. ¿Veis? Seis de seis. Y no la veía. ¿Cómo estaría antes de ciego que no la veía? Me estaba afectando mucho la ceguera de youtuber, eh. Bueno, ya no. Ya no. Soy youtuber, así que... La ceguera, en general. Toma, un regalo romántico. Mmm... ¿Qué será? ¿Otra página? ¡Sí! ¡Vamos! Una pagie de esas. Lo que tengo un montón de ganas es que salga la nueva serie de Castlevania, chicos. Nueva serie de Castlevania. Que va a ser a los juegos de tronos y todo. Yo no me lo puedo imaginar. La verdad es que no sé cómo se puede sacar tanto provecho, ¿no? De Castlevania. Porque era un tipo de la familia Belmont que iba al castillo de Drácula y ya está, ¿no? Pero... Pero me sorprende. Van a hacer una serie de juegos de tronos de Castlevania. ¡Qué ganas! Vale. Vamos a hablar con las otras plantitas que había por aquí. Había por aquí más plantas. Y luego hablaré con el robot que hay ahí. A ver... Aquí había otra flor. Sí. ¿Veis? ¡Hola, pinpollo! No se lo digas al largarto ni al murciélago. Pero hay un fantasma escondido cerca del cerdo glotón de la selva. Ya que estáis aquí, ¿por qué no me masajean los pétalos...? He leído otra cosa. Los plátanos. Yo no sé por qué digo, ¿por qué no me masajean los plátanos un rato? Y suena muy mal. Vale. Los pétalos, los pétalos. Vale. Lo del fantasma lo hemos visto. Me ha parecido verlos, ¿acordáis? ¿Y esto qué es? Una nube. Una nube con un casco. Estoy buscando corredores. Tú no pareces ligero de raíces. ¿Conoces a alguien veloz? Vale. Guay. Sí, pero... Quiero decir... Sí, para matar a Drácula. Pero necesitarán... Como al estilo underground. Necesitan... Más villanos que Drácula y... Y más cosas. ¿Seguro? Bueno, voy para allá. Y ahora a ver si me puedo quitar la transformación. ¡Oh, no! ¡Fuera! ¡Fuera! Que no sé hasta dónde... No sé a dónde estoy yendo. Mira, ahí hay otra planta. Eh, hola. Precioso. No solo diga la lagarta y no el murciélago. Pero hay un ampliador de movimiento especial en lo alto del monumento que hay. En la versión ampliada de este mundo. What the fuck? Pero el mecanismo para revelar el secreto está bien escondido. No creo que lo encuentres. What? ¿Qué me estás contando? La versión ampliada de este mundo. ¿Y cómo me quito la transformación? ¿Molaría que te pudieras quitar la transformación? Porque yo no quiero. Ah, eso sí. ¿Veis? Ahí sí puede haber más... Más miga en el asunto, ¿no? Sí. Y el castillo da mucho de sí realmente. ¡Oh! Esto es media página, ¿no? Hola plantita. ¿Vienes a visitar a tu amiga de la selva? Tu amiga de la selva. Ni idea. Estoy más perdido. Aquí es donde vimos el fantasma, ¿os acordáis? Creo que era aquí. Y por aquí estaba la primera planta de todas. No sé, por aquí hacia la derecha. Creo. A ver, por aquí. Me saca un poco de quicio el boing boing, ¿eh? Me tiene... Estoy muy rayado. Aquí está, ¿veis? Esta es la primera planta que vimos. No se lo digas al lagarto ni al murciélago, pero un clavelito me ha dicho que hay un fantasma escondido bajo la entrada de este mundo. Y ese clavelito es de fiar. Vale, y ahora quiero quitarme la transformación que tengo que volver allí. ¿Y qué es eso de allá arriba? Es una niña, es una campana. Vale, pues ya sabemos que hay dos fantasmas. Uno al lado de la selva. Y otro... ...debajo de la entrada del mundo. Vale, vale. Pues voy a quitarme la transformación allí. Sí, vamos a ver si los juegos de Drácula subí un retrofinde de uno de los mejores juegos de Drácula. El Symphony of the Night, ¿vale? Que he metido lo que es el subgénero metropania con las habitaciones y tal. Pero si es que hasta que no... Si es que... Gracias y tal. Pero si hasta que no tenga un buen PC no voy a poder grabar en YouTube. Porque renderizar un vídeo son 16 horas y... Y es mucho tiempo, la verdad. Así que no va a poder ser. Y necesito tener más tiempo. Así que como ninguna de las dos cosas la tengo, pues no voy a volver a YouTube. Eso lo tengo que decir. Lo siento por eso. ¡Es malo! Vale, ¿y qué hago? Ah, vale. Serán como las torres del... Ah, no, mira. Fijaros que tiene que marcar ahí arriba algo. Así que vamos a buscar... ¿Aquí? No. ¿Aquí? No, pero no sé hacerlo bien. No, no lo estoy haciendo bien. Tengo que marcar algo ahí. Pero no sé marcar de momento. Voy a subir por aquí. Aquí es donde está nuestro amigo el lagarto. Pero vamos a investigar la entrada al mundo. Que es aquella de allí. Debajo de la entrada del mundo hay un fantasma. Debajo de la entrada al mundo. Esto parece... Por aquí. Amigo, por aquí es. Oh, no. Chala del tesoro de... De rampo. No me lo puedo creer. ¡Soy rico! Lo raro es que aquí el murciélago no hiciera ningún comentario. Esto necesita algún tipo de golpe, ¿vale? O poder especial para romper este tipo de jaulas. Parece... No sé, tiene una textura un poco rara, ¿eh? El oro. Wow. Si es que está muy difícil, la verdad, no. Está muy difícil que pueda volver al canal. Puede ser que en un futuro, ¿vale? Cuando consiga un buen PC vuelva. Pero de momento no... No tiene por qué ser ahora, ¿sabéis? Puede ser mucho más tarde. Y no pasa nada. A ver, ¿paso aquí? No, no puedo pasar por aquí. Por aquí. A veces, simplemente también estuve buscando patrocinadores. Por el motivo de... Poder conseguir, de alguna manera, no un PC nuevo. Pero sí poder conseguir algo. Es decir, mira, pues en un futuro próximo... Puedo conseguir un PC. Pero... No se da el caso, ¿vale? Y... Generalmente solo le interesan... Los suscriptores y las visitas. No... Los juegos indie. Y... Y es muy raro. Por la vertiente de eSport sí es posible. Algunos patrocinadores. Pero casi siempre ya la mayoría de... Personas conocidas del LoL se han aprovechado de eso. Y ya tienen sus propios... Ya tienen los patrocinadores a su... A su gente, ¿no? Pero... Por ello mismo. Porque han dicho, mira, ya que... El LoL o el... Overwatch o el Hearthstone está de moda. Pues ya se han agenciado las... Los patrocinadores a... A gente. Y suelen coger gente muy, muy... Famosa. Entonces... No... No hay forma de... De hacerlo. Vamos a ir por aquí. ¿Aquí es donde ha dicho que arriba del todo hay algo? No lo sé, pero a mí siempre me gusta subir arriba del todo. No. ¿Por aquí? Esto es muy sospechoso, eh. Yo que soy de mirarlo todo. Aquí escondería algo. No. No, y ahora no puedo salir. No, quiero salir. No puedes hacer el doble salto con el... Con la rueda. Pues creo que me tengo que suicidar. Creo que sí. Ah, no, no, no me tengo que suicidar. Menos mal. Uf, he podido salir, pero por muy poco, eh. Vamos a seguir por aquí. ¿No hay nada? ¿En serio? No sé si es tan raro. Me parece muy raro ese corte ahí, eh. Voy a volver a subir. Vale. A ver por aquí si hay suerte. No. Ya estoy haciendo tonterías, eh. Ey, aquí arriba me ha parecido ver algo. ¿Y ese mundo que se ve a lo lejos? Qué raro, eh. Se ven como mundos a lo lejos. Vale, pues vamos a pasar por aquí. Y voy a intentarlo otra vez más, pero sin irme por las rocas ni nada de eso. Simplemente ir lo más arriba posible. Vale. Por aquí. Ey, ahí hay algo, eh. Muy sospechoso. Ey, esto es muy sospechoso, ¿lo veis? No, no hay nada. ¿En serio? No, pues no, no hay nada. Aparentemente no hay nada por aquí. Bueno, sí, plumas. Vale, pues... Había una planta que me ha dicho... Por ahí arriba hay un gran tesoro. Vale, ya sé dónde estoy. A ver. Uy, esto es difícil, eh. Voy a coger la rueda por aquí. Es muy difícil. Oh, lo he hecho a la primera. Ahí no hay nada. Es la cara de un hipopótamo, ¿no? Ah, no, no, no. Es la cara de un tigre o algo así. Vale, pues nada. Besos. No sé guinear el ojo, así que te voy a guinear los dos porque no sé guinearlo. Así que... Así de claro. Eh... No se me da bien. No soy fotogénico en ese sentido. Y nada, eh... Que duermas bien y sueñes con los angelitos y demás. Buenas noches. Pues nada, vamos a ver qué puede haber por aquí. ¿Dónde estaba el templo que decía la flor? Que había algo escondido. ¿Aquí? Ni idea. A mí... Ahora me entra sueño a mí, ¿sabes? Yo voy a ir a... A Observer. Me entra sueño. Ey, ¿y este? Es un villano disfrazado. Ay, ay, qué bonito. Gracias. ¿Les parece? Vaya, ¿cómo es que no hablas más sencillo? No nos atacas. ¿Como esos neandertales de la colmena? Oh, vale, es un shirk. Enemigo, ¿no? Un shirk. Vale, no sé yo, eh. Hay un tipo con un palacio de hielo enorme en el siguiente. Debe estar forrado. ¿Me lo podrían ayudar con un nimio y modesto contratiempo, caballeros? Este templo, ve estusto, está prohibido de una divina galería de tiro, pero algún rufián ha bloqueado las ventanas superiores. Amables caballeros, ¿le importaría subir al tejado y despejar las ventanas? Parece un cometido adecuado para su estatura. Echaremos un vistazo. Más vale que este tipo nos dé la paje o voy a salpicar las ventanas de algo. Mucho peor. Uh, qué malote. Qué malote este Laili. Bueno, pues ya vamos a ir hacia arriba, ¿no? Y desbloquear unas ventanas. Pero si no hay ventanas. Cosas más raras se han visto en este juego. Más plumas. Yo juraría que he cogido todas las plumas. La pluma, pluma. Pluma, pluma. La pluma, pluma, pluma. Vale, arriba del todo. Y aquí hay una especie de flores de hielo, ¿lo veis? Y tengo que ser capaz de subir más arriba. No me preguntéis cómo, pero tengo que ser capaz de subir más arriba. ¿Y cómo subo más arriba? ¿Cómo subo ahí arriba? Esa es la pregunta. No, me caí. Me caí. Me caí, wey. Vamos a ver. Por aquí. No, yo ya me estoy complicando, ¿vale? Ya me estoy complicando la vida. Nada, nada. No hay forma de subir, ¿eh? De momento no sé cómo subir. Luego ya investigaré. ¡Ah, vale! Vale, las ventanas son estas de aquí, ¿vale? Y necesitamos el poder ese. Y para el poder necesito 60 plumas, ¿no? Porque eran 30 y 30. Necesito 60. Y es el próximo poder que voy a conseguir, ¿eh? Voy a coger, voy a hablar con la nube. Que me ha dicho algo de una carrera. Oh, tenéis pinta de que os va la marcha. Hola, este es Lely. Y yo soy Yuka. Eh, ¿quién eres tú? Yo me llamo Nimble. Nimble, ¿no? Y me gusta vuestro estilo. ¿Por qué no comprobamos quién corre más? Me refiero a una carrera en circuito. Nos apuntamos. Ok. Una carrera basada en la nube. Ojo al chiste, ¿eh? No te lo pierdas, que hay chistes modernos. Una carrera basada en la nube. Qué moderno. Abroche los cinturones. Una vuelta y gana el primero para pasar por todos los arcos. Adelante. Algo me dice que va a ser muy difícil. Y no me dan energía. Pues la voy a perder. Así, tal cual, pierdo la energía. No, es que pierdo la energía. A ver, no, hay mariposas. Necesito mariposas. Necesito mariposas. Necesito mariposas. Ah, vale. Una mariposa me recarga toda la barra, ¿eh? No llego. No llego. No llego, pero porque me he quedado sin energía, ¿eh? Si no, sí lo consigo. Vamos. ¡Uah! Lo he conseguido por muy poco, ¿eh? ¡Uf! Lo he conseguido por muy poco. Impresionante. No puedo creer que hayas terminado antes que yo. Ya, claro. Suelta esa pague. Algodón de azúcar. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bestia, eh! La li, la li. Esta que se sale. El ganador lleva su premio. Le ha faltado decir. ¡Suelta esa pague! ¡Algodón de azúcar! Ese es el insulto más dulce que he oído nunca. ¡Oh! ¡Oh! Podemos ampliar el mundo. Este mundo. No podemos seguir compitiendo con el circuito en este estado. ¡Vamos! Volved la próxima temporada. Vale. Vamos a coger más plumas. Necesito 60, ¿vale? Necesito 9 plumas más. Mira, aquí hay una cerdita. ¡Ah! Ese es uno de los caballeros. Hola, Scouse nos ha enviado a buscarte algo de un tesoro. No os metáis las narices en el botín de Luz Salot. Luz del lotear, ¿no? Apartar las zarpas. Os daré una pista de dónde está mi próximo... ¡Ah! Claro, ¿os acordáis? Los pies mojados en ese pueblo de empresarios. O algo muy raro. Vais a escuchar la ambulancia. No lo puedo evitar. Es lo que hay. Y mientras... Voy a ver que todo se esté grabando bien. Sí, parece que sí. ¿Ahorrate los acertijos? ¿Nos puedes decir dónde está y punto? Pues claro que no. A mí siempre me han gustado los acertijos, ¿eh? En el medieval. Me gustaban mucho. Ahí va la pista. Porta su arco en las misiones por la isla de las puntuaciones. ¡Guau! Pues no sé. Te quedas... Tal cual. Te quedas igual que estabas, ¿sabéis? Por la isla de las puntuaciones. Oh, esto es un fantasma. Oh, he conseguido uno de los fantasmas. Somos escritores fantasmas. Aquí están vuestras palabras. Liberad a los cinco y os recompensaremos con ahínco. ¡Guau! Por cierto, lo de las rimas es muy típico, ¿no? Capturadteis a un espectro. ¡Menuda hazaña! Pero para liberar al resto necesitaréis vuestras nuevas artimañas. ¡Oh! ¡He muerto! ¡He muerto! Y he cogido mariposas. Espero tener a los fantasmas, ¿eh? Sí. Se queda todo como guardado y todo cogido, así que genial. Vamos a ver. Vamos a ir por aquí. ¡Op! ¡Oh! ¡Vaya! Parece que me he metido en un hervidero de problemas. Eh, sin faltar el respeto. ¡Oh, oh! Hay que liberar a nuestro amigo. Parece un poco desnutrida. ¡Rayos! Menos mal que estéis aquí. Estas cosas me han capturado y van a cocinarme. Si tienes hambre será mejor que busquen un individuo con más carne que tú, chabat chata. ¡Caray! Hoy en día no se puede ser una exploradora de primera sin que nadie quiera cocinarte y comerte. Ayúdame a escapar y os recompensaré con una pague. Pero daros prisa, mis captores volverán de un momento a otro con los condimentos. ¡Sí! Vamos a liberarla. No te preocupes, señorita. Te sacaremos de ahí. Un ganó a tocar olla. Dinosaurio raro. ¡Oh, oh! Un enemigo, ¿no? Ya veréis. ¡Morí! ¡Ay! ¡Huye! ¡No huyas! ¡Ahora! ¡Hunga! 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 Lagarto y murciélago. Dar sabor a sopas de esqueleto. Más sustancia. ¡No! ¡Hunga! 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 ¡Se ha cancelado la cena! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Gracias, amable lagarto! ¡Tienes mi eterna gratitud! ¡Esos bestias se han llevado una buena tunda! ¡Pero tengo la sensación de que volverán! ¿Te juegas a una costilla? ¡Aceptad la recompensa! ¡O la merecéis! ¡Guay! ¡Yo tengo cuatro páginas! ¡Párate! ¿Veis esa entrada de ahí? ¡Volved cuando hayáis ampliado el trópico para seguir explorando! ¡Oh! ¡Vale! Podemos ampliar, digamos, el mundo tiene como dos versiones ¿Y aquí puedo entrar yo? ¡Sí puedo entrar! ¡Sí puedo entrar! Salgo por una, ¿no? Y entro por otra, ¿no? Es raro Y por aquí se ve que cuando amplíe el trópico, pues podré... ¡Ah! ¿Veis? Falta toda esta zona Vale, vale, vale Y estas flores son como de fuego Hemos visto flores de hielo y ahora esta flor de fuego, eh ¡Qué raro! Por aquí no hemos ido ¡Ah! ¡Aquí está el tomo! ¡Ah! ¡Aquí está el tomo! Y por aquí debajo de la entrada al mundo Había un... Un fantasma Esta es la entrada al mundo realmente Por aquí... Por aquí tiene que haber un fantasma Ya tengo 60, eh Puedo comprar un poder nuevo Aquí, ¿lo veis? Otro fantasma desbloqueado Bueno, pues me vais a perdonar un momento, ¿vale? Que voy a ir al baño Eh... 5 minutos No creo que tarde más Y nos vemos, ¿vale? Así que nada Me vais a perdonar un segundo Y nos vemos Hasta ahora Y nos vemos Estás a la forma Bien Debido Gracias. 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 Bueno, pues ya estoy de vuelta. Espero que les vaya todo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Ya estoy de vuelta. Son las tantas de la madrugada en México, de verdad. De verdad. Puedes dormir tranquilo, no pasa nada. Vaya cosa más rara. Eh, en fin. Vamos a seguir. He cogido este. Vale, vale, vale. Vale, tengo que ampliar el mundo, ¿vale? Que yo me cuadre. Tengo que ampliar el mundo y para eso tengo que dejar las páginas. Y, eh, no sé qué más. ¿Qué me falta? Eh, fantasmas. Me faltan fantasmas, ¿veis? Estoy yo en la inopia. Pues es hora de dormir. Es muy tarde para estar con 14 años menos sin dormir, así que nada. Ya habrá tiempo. Eh, ya habrá tiempo para trasnachar y tal, de momento. Haces bien en durmiendo. Jajaja. Pues nada, eh, a ver si miramos, eh, que podemos ampliar o no sé si iremos a otro mundo. A ver. No, el, eh, el nordio diciendo que tiene, eh, la sexy barba, esa. Es verdad, tiene una barba, yo lo conozco en persona y tiene una barba de hacerle así. No sé si te habrás dejado perilla y estás así con la perilla. Y he vuelto. ¿Estáis vivos? Me parece que cierta serpiente ha perdido una apuesta. Sí. Nos espera. ¿Qué? ¿Qué apuesta? Los grandes tomos pueden ser sitios peligrosos, pero me alegro de veros de vuelta. Tengo algo importante que contaros. Es que, a lo mejor había apostado, ¿no? Que íbamos a morir. Eh, logran. Sí, lo hacéis. Los bibliomundos crecerán y descubriréis más desafíos. Como mola y como funciona. Cuando hayáis encontrado suficientes pagues, podréis elegir gastarlas para ampliar un gran tomo que hayáis abierto o abrir otro mundo. Hmm. ¿Ampliar o explorar? Sí. La elección es vuestra y podéis hacerlo en cualquier orden. Mientras hayáis recogido suficientes pagues en vuestra aventura. ¿Cómo se hace para ampliar un gran tomo, pague? Es fácil. Colocaos sobre el interruptor que hay delante del gran tomo y pulsar A. Os diré cuántas pagues hacen falta para ampliar el tomo. Entendido. Por ahora seguiremos nuestra aventura y ya decidiremos si ampliamos o exploramos. Vale. Oh, ya no vale la perilla, ¿no? Vale, vale. Pues nada, yo creo que yo soy muy fan de ir poco a poco. Yo sé que tengo muchas ganas de ver el próximo mundo, pero también me he quedado con muchas ganas de averiguar más sobre este mundo. Así que voy a ampliar el tomo, si es posible. Otra vez la ambulancia. Cuesta tres pagues. ¿Queréis ampliar el trópico tribalto? Sí. Vamos a ampliarlo. A ver qué ocurre. Ahora es más grande, ¿no? Ya no se puede ampliar más. Me imagino que solo se amplía una vez por mundo. Y me llama mucho la atención porque esto es como en los cuadros de Super Mario de Nintendo 64. Cuando cogías la primera estrella siempre tenías una versión reducida del mundo. ¿Vale? Las otras estrellas no. Pero en la primera siempre era una versión reducida del mundo. Entonces, esto viene a ser algo parecido. Salvo que en la versión reducida pues hay más de una estrella. Está bien saberlo. Vale, pues vamos aquí. ¿Qué nos deparará? Espero que solo cuando se grabe todo esto esté bien, esté impoluto y vaya genial. Porque yo jugándolo me va muy bien, ya os digo, pero a veces veo impresionante que va un poquito lento. Bueno, vamos a ver cómo se ha ampliado el mundo. Espero que porque sea más grande no me vaya peor o algo así. Y nada. He invertido tropecientas horas para lograr que los objetos bailen. Creedme que no. Creedme que no. Vamos a ver. Habéis ampliado el mundo. Venid a buscarme a mí y a mis amigas. Venid y recogerme. Vale, se ha ampliado por allí. ¡Oh! El caballero de la pala. Vale, se ha ampliado esa isla. Tenemos una isla flotante que antes no estaba. ¡Wow! Tenemos muchas más cosas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! Esa es la zona que antes faltaba un trozo arriba, ¿os acordáis? Y esta zona también. Esta es la zona que he subido y ahí arriba no había nada. Pues es la misma. Vale. A ver, vamos a seguir. Vamos aquí. Vamos a quitar esto. A ver. Ah, mira. Tenemos aquí. Nos muestra los átomos. Sabéis que hay átomos. Moleculas. Sabéis que hay una molécula por mundo. Tenemos una moneda del retro no sé qué. Y luego hay unas mariposas y unos rayos verdes. Y abajo los fantasmas. Nos faltan tres fantasmas. ¡Wow! Vamos a mirar por aquí. Bien. Hmm. Por aquí no he ido yo. Me estoy poniendo muy nervioso. ¡Oh! Este es donde, claro, donde había que echarle algo para comer. ¿Os acordáis? Y parece uno de los fantasmas. El otro. Bueno, vamos a ir aquí primero porque creo que puedo comprar ya el otro movimiento. Creo que le puedo comprar otro movimiento. No. Vale. Esto ya lo sabemos. Vamos a comprar el porrazo en pareja. Sí, sí. Queremos aprenderlo. Venga. No seas cansi, ¿no? Sí. Queremos aprenderlo. ¿En qué consiste? El vídeo no lo voy a poder ver ahora, ¿vale? Pero luego lo veré el vídeo de música. ¿Vale? No te preocupes. Vale. En serio. Con precios como este voy a tener que volver a hipotecar la casa. La Ili. Una ruina, ¿no? Me hace gracia la Ili, ¿eh? Vale. Hace un montón de daño. Contra el suelo. Es lo que yo me imaginaba. Un golpe contra el suelo. Podemos desbloquear las ventanas. Y abrir la galería de tiro. La verdad es que si hay tres movimientos. Para comprar por mundo. Más luego un movimiento extra gratuito. Hay cuatro movimientos por mundo. Lo cual me da a entender que no hay muchos mundos, ¿vale? Poner... Que haya a lo mejor cuatro mundos o seis. No creo que haya muchos más mundos. No hay ocho o diez como en otros juegos. La impresión que me da. Y puedo comprar el otro movimiento. Tiro de... Tiro dragón. Sí, quiero aprender el movimiento. Es curioso porque algunas conversaciones las puedes pasar rápido y otras no. Vale, podemos comernos arbustos con valla. Ok. Y con el movimiento de sacar la lengua, pues puedo comer. Vale, sacar la lengua. Ahora puedo besar al fantasma, como dice Osterberg. Más bien darle comida. Y ya está. Vamos a ver. Entonces este movimiento, que no me acuerdo cómo se hacía... Vale. Es... Es dos veces... No. Ahora. ¿Veis? Una ventana. Perfecto. Espléndido. Vale. Estas cosas, bueno, las podrán decir más rápido, ¿vale? En una frase. Ah, vale. Con darle una vez, suficiente. Perfecto. Y alejó. Ya están las tres. Bravo. Entren y organizaremos una contienda amistosa con un gran premio. ¿Les apetece? Pues vamos a ver. Lo malo es que yo, ya sabéis, no tengo muy buena puntería. Pero voy a intentarlo. ¿Por qué no? A ver, por aquí... Vale, perfecto. Templo de Duque. Creo que es aquí. A ver, vamos a hablar con él. Buen día, cérimos aventureros. Espléndido día para cazar. ¿No les parece? Vaya, ¿cómo es que no hablas más? Sencillo. Y no nos atacas. Vale, ya había... Esto ya lo he dicho. Esto ya lo he dicho. Venga, vamos a pasar. Vale. Venga, vamos a ir. Vamos a probar. A ver, nos ponemos aquí... La munición que... Ah, vale, esto es la munición. Y luego, ¿cómo disparo? No. Ah, vale. Oh, cómo mola. Y mola porque cambian las... La forma y es como de hielo. Uf, ¿y no hay forma de apuntar en primera persona? Esto va a ser difícil, eh. Tiene que haber forma de apuntar en primera persona, seguro. Es que es muy difícil, eh. Vamos a esperar. No. Así ya sé dónde va y ahora disparo. Perfecto. Guay. Fina puntería para un par de campesinos corrientes y molientes. Creo que están preparados para enfrentarse al resto de los empresarios del juego. Recojan su recompensa. Vale, ya la tenemos. Perfecto. Tenemos a una Pagi más. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver por aquí. Arbustos. Estoy buscando arbustos con vallas para alimentar al monstruito, al fantasma. Esto que son flores, no son vallas. Y no lo cogería. Ey, esto puede usar el sonar. Vale, hop. Oh. Ese no lo puedo coger. ¿No lo puedo subir? No. Tiene que haber otra... Otro tótem, ¿no? Ah, vale, está ahí. Me he caído. Qué manco. Ahora sí. Perfecto. Uf, esto es complicado, ¿eh? Y el otro tótem, pues, estará por aquí oculto, ¿no? Me lo imagino. No. Uf, qué complicado. Es muy complicado. Es difícil, ¿eh? No. Ay, qué manco. Son muy malos. Pero bueno, podemos intentarlo. Esto no es imposible. Ay. No. Uf, Dios mío. Ahora sí. Guau. Perfecto. Otra pack conseguida. Vamos rápido, ¿eh? Y creo que no había daño por caída, ¿no? No. No he probado nunca a usar el sonar. Vale, los dejas como atontados. Y ya está. Me alegro mucho de que haya muchos movimientos. Pero yo pienso que podían alargar con esos mismos movimientos, reservarlos a uno por mundo y podían alargar el juego o darle más variedad de mundo, ¿no? Que eso estaría bien. A ver, ¿dónde está...? Por aquí... Aquí estaba la cerdita, creo, ¿no? Y aquí está el otro fantasma. ¿Veis? Con el sonar sabía yo que se podía conseguir. Hay un montón de cosas, ¿eh? Por explorar y por descubrir. Vale. Y ahora solo me falta... Por aquí. Vamos a ir rápido. No, por aquí no era, ¿no? No lo sé, pero vamos a subir. ¡Oh! Vale. ¡Alto lagarto, Inclenque! The Grit Rampo no está interesado en la venta a domicilio. Marchaos o sufriréis vuestra condena. No nos vamos a ir, ¿eh? Vamos a acercarnos. ¡Ay, qué pena! He desaprovechado la oportunidad. ¡Qué mala suerte, eh! Vale. Nos curamos. Es que creo que las mariposas no nos curan. Realmente lo único que hacen es darnos poder. Pero como veis, no nos curan. ¡Ah! Vale. Ahora sí. Tiene más sentido todo esto. ¡Y casi! No llego por muy poco, ¿eh? A ver. Voy a ver si puedo llegar así. Espera, desde aquí sí llego. ¿O no? Sí. Esa es la idea. Vale. Desde el mismo póster. Lo que me gusta en este juego es que no está limitado a la hora de subirte a ciertas cosas y tal. Y eso está muy bien. Vamos a ver. Creo que esto es un jefe. The Grit Rampo, ¿no? De rampa a lo mejor. Ah, The Grit Rampo no necesita vuestras ventanas de doble acristalamiento mortales. Comerciales. No vendemos ventanas. Buscamos palles. Yo soy Yuka y este es Laili. Silencio. El gran rampo huele a problemas a distancia. Habéis estado molestando a todos los personajes de la isla con vuestras ofertas. Preparados para ser castigados por mis antiguos y angulosos poderes. Pesados de los cristales. Oh, ya me imagino lo que pasará, ¿no? Ey, no es justo. Es que no es justo. ¿Qué va? Ninguna. No me dan buena paga, ya te lo digo yo. Ninguna. En el directo, ninguna. En Twitch, menos todavía. O sea, no te preocupes. No hay paga, lo siento. ¿Volveréis a terminar el trabajo? Sí. Vamos a intentar conseguirlo. O sea, ya estás despierto. Madre mía. Pobrecito. Espero que mañana no tengas que madrugar, ¿eh? Vale. ¿Y ahora qué? Ah, vale. Hay que romperle los dientes, simplemente. No me dan nada. Si es por eso, no te preocupes. Puedes verlo en diferido. Que no te preocupes. Que simplemente es por... Si cuando yo digo, alguien que esté aquí en el directo. Pues muchas veces es... Primero porque si hay más gente, pues le puede dar visibilidad, simplemente. O simplemente lo puedes dejar puesto y ya está. Y verte a dormir, simplemente. O simplemente por la compañía, ¿no? Que se agradece siempre estar acompañado y tal. Pero que si tú eres de noche allí, no hace falta que estés, ¿sabes? Puedes irte a dormir tranquilamente. Que ya es por la compañía, no es por otra cosa, la verdad. ¿Puedo curarme? Vale. Voy a volverle a intentar. Uf, es que ahora es más difícil, ¿eh? Ah, yo se agradece mucho, ¿eh? De verdad, esta compañía de estar... ¡Oh! Qué difícil. El problema es que... Hacia abajo me puedo dar otra vez. Está muy mal planteado este jefe, ¿eh? En mi opinión, está muy mal planteado porque la cámara no me deja ver nada. Voy a morir otra vez. Es que no me deja ver nada la cámara. No me gusta como está planteado. Uf, va a ser difícil, ¿eh? ¿Otra vez? Sé que caían dos y por eso estoy aquí. Uf, no me gusta nada. No. Luego no sé subir. No es justo. No. A ver si ahora sale bien. No. Qué difícil, ¿eh? Lo voy a tener que dejar para otra vez. Vale, pero he conseguido... Llegar. Vale, ahora sí. Se molesta. Y yo creo que solamente... Serán tres golpes, como en todos los videojuegos. Vale. Así es muy difícil. Me tengo que fijar en el patrón porque voy a ciegas. Cuando subo la rampa hacia arriba voy a ciegas. Y me tengo que fijar en el patrón de ataque. Con lo que veo no tienes bien planteada la situación, ¿no? No entiendo a qué te refieres con la planteada la situación. Pendiente de grid, rampo, os es el suelo para invitados. Largo. Vale, vamos a ver. Ahora sí. No. Y... Casi lo tenía. Es un super injusto, ¿eh? Ahora sí. Habéis de trazar la sonrisa triunfal. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Sí, sí. Es que realmente tienes que fijarte primero en el patrón. Y luego volverlo a intentar. El problema es que no puedo parar en mitad de la rampa, ¿no? El problema es que tampoco me deja fijarme. Vale. Súper difícil. Voy a intentarlo otra vez. No. ¡No! Casi. Vale, pero bueno. Ya lo estoy pillando un poco el truco, ¿vale? Es fijarse en el patrón antes de empezar a subir. Intentar saltar los troncos. No lo sé. Una cosa muy rara. Pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Me parece que está mal puesto el jefe, la verdad. No. Porque ahora esto me pasa simplemente porque no está lanzando fuego. Paso el tronco. Paso. No. Vale, menos mal. Oh, no puede ser. Ya voy mal, ¿eh? Y el golpe me lo como porque sí, de gratis. Es que no detesta que estoy aquí. Y mira que los jefes en este tipo de juegos suelen ser muy, muy fáciles, ¿eh? Pero este me está costando bastante. El problema es que tampoco hay forma de curarte. Vale, a ver si lo hago bien. Vale, genial. Ya estoy a un golpe. ¡No! ¿Por qué no dejo de rodar cuando subo? Es que si dejo de rodar antes, me paro en la rampa y lo voy a intentar una vez más y si no voy a buscar, me voy por ahí a buscar la vida, ¿vale? Voy a buscar otro jefe o otras Paggy de esas, pero de momento lo dejaré, ¿eh? Estoy... Porque me da rabia de que es un poco injusto el jefe. ¿Veis? Estoy súper injusto, pero es que ahora bajando me doy un par de veces más. No tiene sentido, no tiene sentido. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Lo voy a intentar una última vez, ¿eh? Es que es muy difícil, es muy difícil maniobrar cuando estás rodando. Y a no ser que haya un poder especial que me permita saltar los troncos... ¿Veis? Esto le llevo muy mal. Vale. No he pensado que quizás haya habilidades, como hay un montón de movimientos... Hay un montón de habilidades, pues a lo mejor en el siguiente mundo que hay otros cuatro movimientos más... Pues a alguno de ellos... Oh, y me doy con el tronco de la vez anterior. Tendrán que desaparecer los troncos de... Qué fuerte. Vale. A ver si lo logro hacer bien. O, por ejemplo, que cuando te diera una vez, bajando no te diera otra vez. Que no tiene sentido. Que te dé dos veces. O tres, ¿sabéis? Depende de cuánto... Ah, imposible. Quizás necesite algún tipo de movimiento o algo que no tengo todavía. No es normal que sea tan difícil, ¿eh? Vale, muere. Vale, pues vamos a intentar buscar... Una valla para... Para el fantasmita, ¿no? Para darle el beso, como tú dices. El beso francés. Y no sé dónde puede haber vallas. Sí, está muy mal planteado, ¿eh? Yo creo. O a lo mejor está pensado para que busques otro movimiento, no lo sé. ¿Ey, esto qué es? ¿What? Pues mira una página ahí. Ah, es... Es... Es difícil, ¿eh? Difícil, ¿no? Lo siguiente. No me da tiempo. Voy a intentar repetirlo. Es sin parar de rodar. A lo mejor también necesito otra habilidad para esto, ¿eh? Me he saltado. Vale. Pues me ha salido de chiripa, vamos. Sin querer. Me he dejado plumas, ¿eh? Me he dejado plumas. Aquí está el aparato este. Y la valla tiene que estar... Un arbusto con vallas tiene que estar por aquí. ¿Dónde puede haber un arbusto con vallas? ¿Dónde puede haber un arbusto con vallas? No sé, a lo mejor me lo estoy planteando mal. Pero ¿qué pinta tiene un arbusto con vallas? Pues así, muy redondita, ¿no? ¡Ey! Esto ya lo puedo marcar. Como tengo el ataque... Cuerpo, cuerpo. Uno. Ahora tengo que buscar el otro. ¿Dónde está? No. No lo veo. Vale, ya lo he visto. Casi me equivoco, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo he hecho mal? What? Qué injusto, ¿no? What? Vale, va por tiempo. ¿Va esto por tiempo? Ah, mira, por ejemplo. Si lo hago así, no me ve. Ahora el pie. Ahora esto. Y ahora el muñeco con el pelito, que no lo veo. No veía el muñeco con el pelito, ¿eh? Y sigo sin verlo. Me falta el muñeco con el pelito. Aquí abajo. Vale, ahora sí lo he conseguido. Otra Pagui. Me recuerda mucho a lo que se conseguía en el sonidito. Me recuerda mucho a Harry Potter. No sé si habéis jugado a uno de los juegos de Harry Potter. Cuando desbloqueabas una puerta mágica, sonaba así parecido. No lo veía, ¿eh? Me ha costado trabajo ver al del pelito. A la carita con el pelito para arriba. Sí, es que, ya os digo, va un poco mal. Vale, y ahora solo me falta averiguar dónde está el arbusto con vallas. Sí, bueno, un lag de 15 segundos. Hay 15 segundos de diferencia, ¿vale? Pero eso lo hay en todos los streaming. 15, 20 segundos a lo sumo. Pero es normal. Bueno, creo que voy a continuar por aquí porque no encuentro el arbusto con vallas. Es un problema. Creía que estaría por aquí cerca. ¿Puedo usar esto? Ah, a lo mejor le puedo dar simplemente una fruta a estas. A lo mejor me estoy un poco rayando. A ver. Ah, ¿veis? Es simplemente esto. Ah, pues mira. Era simplemente unas flores de estas. Sí. Vale, vale, pues ya está. Ya he pesado al fantasmita. Y nada, ahora vamos a ver, a hablar con el Sobel King, el Knight, el Caballero de la Pala. La verdad es que está muy bien hecho, ¿eh? Caray, fíjate en este tipo. Yuka. Ojo, 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 ojo. Un día azaroso. Un tesoro no alto en el templo. Sin embargo, tengo problemas. Ojo, 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 ojo. Es que me hace mucha gracia El sonido La gema gigante Yo os revelaré el secreto para triunfar En cualquier aventura De acuerdo No olvides que cobramos paginitas Excelente, tomas vuestra espada, amigos Esperaré aquí hasta Hueso arigioso Habla así como castellano Medieval, ¿no? Cantiguo Vale Oh, mola Como es un Shobelknike Es un plataformas 2D Pues está así, ¿no? Como planteado de esa forma Ey, yo quiero Esa pluma Pluma Pluma, pluma Ay, quiero mi pluma Quiero mi pluma Ay, no puedo conseguirlo Necesitaré algún poder Necesitaré algún poder Me caigo A lo mejor rodando No creo Es muy difícil A ver Ay, no puedo Pues ya está Lo consigo desde arriba Mejor Ey, una pluma Una pluma aquí oculta Pues si los siguientes movimientos Cuestan 30 Dentro de poco En el siguiente mundo Podré conseguir Más movimientos Ey, esto ¿Veis que pone como hielo? Como un copo de hielo Vale Me lo imaginaba Buah Mira que me complico Ah, vale Esto está congelado Y supongo que se congelará Un tiempo Vale Se me ha quitado En realidad me interesa Que estén en movimiento ¿No? O congelarlos En un momento Ahora Ahora Que mala puntería Ahora sí Más o menos ¿No? Sí Perfecto Y está por aquí ¿No? A medio oculto El botón Y aquí abajo Ah, me tengo que agachar No, pero si me agacho ¿No le doy? ¿What? Esto está muy mal planteado Es que creo que Tiene que haber un botón Para apuntar Pero no sé cuál es Ah, ¿veis? Ya decía yo A ver Porque tengo la sensibilidad Muy alta Y va por tiempo Por lo que veo Pensaba que era por munición Pero es por tiempo Realmente Vale Más o menos Tarda un poquito Voy a tomar otro Por si acaso Vale Uy Lo he dejado Perfecto Genial Guay Lo consigo Bien Menos mal ¿Y esto? Ah, son como enemigos Son como enemigos Pero podré saltar Encima de ellos ¿No? Que baliza Me están dando ¿No? Así Acabo con los Bongo Bongo ¿Esto? Ah A lo mejor Los tengo que congelar Esto Se me está buggeando ¿Eh? Ah La gema es esta Ah Vale Ya lo he conseguido Magnífico Proeza Ahora puedo volver Pero antes Voy a intentar conseguir Por aquí Esa pluma A ver si La consigo Perfecto Si señor No es mucho O sea El problema Es que Al no haber Limitaciones En En la física Del juego De limitaciones De salto Y todo eso Los tipos De bugs ¿No? De mover Enemigos Les pasa lo mismo Que al propio Personaje El hecho De que todo Sea accesible Hace que Se vean bugs Como ese Otro Pero No sé No debería de Atravesar Tanto ¿No? Pero si hay Lugares en los que Se atraviesa un poco El enemigo O se atraviesa un poco El personaje O te metes Entre rocas Por lugares Que no Que no Se espera uno Pues es porque Realmente Como te da tanta libertad El juego En ese sentido De que todo Se puede subir No es lo mismo Que un juego Que en lo que No te puedes subir A ningún sitio Que apenas Interactúas con una pared ¿No? Aquí no Aquí es que prácticamente Todo es sólido Y todo tiene que Todo es sólido Y por eso mismo Y por eso mismo Ese tipo de bugs Pues es normal La verdad También Yo porque lo estoy viendo En mínima calidad Y las animaciones Y tal No se habría de decirte Pero si he visto Algunos bugs De animaciones Y tal Al principio En la animación De la historia No lo sé No lo sé No sé hasta qué punto Está bugueado El juego Pero bueno Acaba de salir Hace poco Ya lo irán actualizando Poco a poco Hoy muchas gracias La verdad es que No es mejor día Para estar explicando Porque yo estoy Muy espeso hoy Allí por la noche Y aquí por la que Es demasiado temprano Bueno Ya ha pasado un tiempo Pero sigo medio dormido Sigo Vamos Tengo un poquito de sueño Pero bueno El humor de este tipo Es tan indimensional Como su tesoro pistolado Vale, vale, vale Me estoy perdiendo La conversación Siete Siete Pagi Y hace nada Hemos pagado tres O sea que hemos conseguido En este mundo Diez páginas Está genial Hemos conseguido Diez páginas La cinco Por ahí No sé cómo No estás Muertito de sueño Ay, pobrecillo Me da mucha pena Que estés ahí Despierto A las cinco de la madrugada De verdad Me da mucha penita La verdad es que son Yo me imagino Que será porque Mañana por la mañana No tendrás nada que hacer Espero O sea Espero que no tengas Nada que hacer Y que estés durmiendo A las cinco Madre mía Es que es muy tarde Muy tarde Buah Pues aquí no nos queda Mucho más por investigar Si acaso voy a investigar La torre esa Súper alta Que no sé dónde estaba Aquella de allí ¿La veis? Voy a investigar Aquella torre Que creo que es La torre súper alta Y si no Ya desbloqueo El siguiente mundo Para echar un vistazo A ver qué tal Y nos queda Solo un fantasma Sí Nos queda solo un fantasma Ay qué cosas más bonitas Me dices Por favor No me digas eso Que me enamoro A ver A ver A ver Por aquí no se puede O sí Ah y esto Es esa montaña Ah vale Pues hay que subir por ahí Vale Pues vamos a ver Por aquí Tranquilamente Vamos a subir Aquí arriba no había nada Antes creo Sí Y ahora fijaros Todo lo que hay ¿Veis? ¿Os acordáis que había un camino Que se acababa en la montaña Y no había nada más en la montaña? Y dije Esto es muy raro Esto aquí tiene que haber algo Efectivamente Hay una puerta oculta Y nada Vamos a ver Qué hay dentro Interior del monumento Vamos a ver Op No podemos pasar Vale Creo que necesitamos Algún tipo de poder Que nos haga invisible Como somos un camaleón Chamaleón Chamilión O como se diga en inglés Somos un chamilión Pues no podemos No tenemos el poder De hacernos invisible Pero estoy segurísimo De que ahí necesitamos Ser invisibles De alguna forma Ya será A lo mejor El siguiente poder Obligatorio O el siguiente poder Gratuito Seguramente Recordad que el primer Movimiento gratuito Que aprendimos Obligatorio Era el de rodar Y es que prácticamente Lo usamos para todo Y me mola mucho Porque el tema De la carrera De hacer carreras Con eso y tal Está genial A ver Más plumas Más plumas Sí señor 24 eh Si todos los movimientos Cuesta 30 Dentro de nada Voy a conseguir Otro movimiento Por aquí puedo entrar Otra vez O simplemente es una zona De enemigos Si Entro por un sitio Y salgo por otro Oh Una vagoneta Hola Hola ¿Quién eres? Yepa Porasteros Soy Cartos No me lo digas ¿El dios del oro? Está ahí Tu mamá Allí En la escalera Mirándote Fijamente Es un poco raro En la sombra En el patio Podrá estar espiando Alguien En el patio Ahí Encendidos un cigarro Suspechoso Nadie da un bledo Por las vagonetas Ya La verdad es que se han quedado Un poco antiguas Esto me recuerda Esto de las vagonetas Lo sacan del Banjo También Y lo sacan del Donkey Kong Del Donkey Kong Había muchos niveles De marionetas Pues estarás un poco Acojonado ¿No? Un poco asustado Ahí Esperando Mi madre se ha ido Y esta mujer Que hay aquí ¿Quién es? No sé A mí Yo Si no Ya Bastante más peque A mí me asustaba mucho Una sombra Que había en mi cuarto Que es que El perchero de mi cuarto Donde estaba la ropa Siempre se formaba La silueta de algo De alguien Y siempre me daba Mucho cague Ver ahí La silueta Y no sé Y tenía que tener El armario abierto Para que no Se formara Ahí ninguna silueta Unas cosas muy raras Pero Pero sí Me daba un poco de miedo Venga Vamos a montarnos En la vagoneta Vamos allá Esto me recuerda A mis años De mozalbete Con ese bigote Bigote por viga Si queréis Una de esas pagues Vais a tener que agenciaros 70 60 gemas Antes de que se acabe El viaje 60 gemas Necesitáis que os plique Los controles Muchachado Muchachado Ah Vale 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 A para Y disparar Buf Esto es complicado Pero va a ser divertido Pero va a ser divertido Oh 60 Podemos disparar Podemos saltar Vale Perfecto 60 gemas Yo creo que va a ser fácil ¿No? Uy Podemos frenar Frenar Acelerar No 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 Realmente No se Como se Frena Vale Pues ya la Tenemos Y es muy Fácil Realmente Es que no sé cómo se frena Ah, hacia abajo, se frena hacia abajo Qué cosa más extraña Se frena y luego acelera Vale 92, casi consigo 100 Ya, sois unos peritas Ojo, unos peritas La primera vez que lo oigo Sois unos peritas, compadres Ay, que son unos peritas Suena ahí lindo, ¿no? Sois unos peritas Yija, recoger las vías Después de tantos... No sé qué dialecto Es este, de verdad, porque es una mezcla rara Me ha recordado a mis tiempos de años Mozos, pues creo que me han salido Ronchas por el polvo que has acumulado Gracias, es un racista el murciélago Es un racista asqueroso Aquí tenéis la paginita Bien, una pagi de esas Pagi, pagi, pagi Quiero pagi Quiero pagano Una pagi Pagi A partir de ahora pagi Y pluma Mucha pluma Oh, no puedo correr por el viento Vaya, hay un poquito de viento Y no puedo pasar Me mola porque Las vías empiezan aquí Pero realmente no están Hasta que no empiezas el minijuego Bueno, pues vamos a subir por el otro sitio Y si no, pues desbloqueo el siguiente mundo Vamos a ver por aquí Podemos subir Esto mola, eh Mola mucho Cuántos recuerdos Esto lo jugaba Este tipo de juegos Lo jugaba un montonazo De chico Me encantan, eh Me lo estoy pasando genial Como un crío, de verdad Oh, un corazón de esos Una mariposa estrellada O corazón O como que sea Que se llame Es un corazón Realmente es un corazón Hola, soy yo El asombroso ampliador de salud ¿Veis? Son como mariposas Corazones Recógenos para ampliar Vuestra salud Y creo que hay uno por mundo O algo así Pues este es muy fácil De conseguir realmente Sí, porque Quizás porque sea café No lo sé Ahora abro más los ojos Quizás Vamos a subir Vamos a subir por aquí Quizás porque sea café Y por eso a lo mejor De la cafeína Pues estoy cada vez Marco los ojos Así como platos Quién sabe Quién sabe Pues por aquí No podemos subir más Necesitamos Quitarlo del viento Que no podemos En un principio Y ya me voy a otro mundo Me voy a otro mundo Porque si Oh, por aquí puedo subir Sí, puedo subir por aquí Ya tengo 30 Vale, ya tengo 30 Y por aquí no he ido Mientras haya camino Yo sigo subiendo Luego ya cuando no pueda Pues No puedo Oh, esto mola Esto va girando ¿Verdad? Aguas únicos Y detergente What? What the fuck? ¿Qué? ¿Me estás Container? ¿Puedo seguir Subiendo por aquí? Aguas únicos Y detergente Ni idea Chico Ni idea Ni idea Lo que me quieras contar Aguas únicas Y detergente Me has dejado Pitzcueto Me has dejado Totalmente pitzcueto Esto es un malo Malote Te vas a buguear También Ah, te giras Te vas a buguear Tú Ya está Muere Ah Puedo acabar Con los ojos Sí señor Ahí te falta perder El tiempo en Facebook ¿No? Para enterarme De De las movidas ¿No? De Totalmente Yo bastante pierdo Con las tonterías En Twitter De verdad Con Twitter Y los memes Y tal Pierdo ya Bastante el tiempo Pero con Facebook No, no suelo usar Facebook La verdad Ah, vale Si lo destruyes Antes de que el ojo Los ojitos Aparezcan Te los matas Esto es muy sospechoso Este sitio Y ya está Y no hay nada más ¿Qué me estás contando? Ah, vale Por aquí Son como tambores No sé Las plataformas Ah, ¿veis? Un fantasma Oh Este fantasma Es malo Ah, vale Hay que atacarlo Con el sonar Para que sea No, no me ataques No me ataques Ah, vale Hay que esperar A que ataque el primero Y luego le atacas tú Ah, vale Perfecto Ya tengo Todos los fantasmitas Anda Pues no sé ¿Qué ocurre ahora? Ey Esta zona Es muy extraña ¿Eh? Aquí no he ido yo Hmm Qué raro Oh Hola Soy Nimbo La otra se llamaba Nimble, ¿no? O Numble Y este es Nimbo La nube más grande del mundo Hola Nimbo Imagino que eres el tipo indicado Para asuntos climáticos Hmm Lagarto Listo Nimbo transforma el mundo Hago llover Agua Oh Esto puede ser tan interesante Pero Nimbo tiene un problema Ahora no hago llover bien Habla en paleto Vamos Porque Está nervioso Porque su mujer Se fue con un tifón Te han puesto los cuernos Amigo Tienes más cuernos Que el padre de Bambi Eh Procura calmarte Nimbo No sirve Lagarto Murciélago Dan miedo escénico Mis visitantes Pueden ayudar con Estimulación Idea Me quedo Rayado Estoy rayadísimo Estoy muy muy rayado ¿No? Si me pasa Por favor Nube ¿Qué diablo? ¿Qué pasa tío? A ver Cuéntame ¿Qué quieres? Vaya con la nube A lo mejor Tengo que Darle Con fuego Mola eh Mola las Estas De fuego A ver Si lo hago Bien Pues no Ahora lo vamos A ver Único Único y detergente Único y diferente Dios Somos la peor generación Que glorioso Cuando a las 14 y 16 Podías trabajar en el campo Construir tu propia Hacienda Casarte Tener 42 hijos Los valores Están perdiendo Hombre 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 14, 16 Muy jovencito ¿No? Pero Yo diría que con 19 20 y tantos Pues yo creo que sí Que Que se ha retrasado Todo mucho Demasiado Diría yo Pero no porque No por los valores Sino por cómo está el mundo Sino que tú necesitas Primero Sacarte unos estudios Para poder conseguir El trabajo Simplemente porque Somos muchos Creo yo Somos muchos Y hay que De alguna forma No sé Nos ponen a todos A Distinguirse Y creo que se pierde Demasiado tiempo A veces ¿No? En ese tipo de cosas Y hombre Hombre Es ese tener 42 hijos Y luego por ejemplo Tener hijos Aquí por ejemplo En España Es carísimo Es carísimo Tener un hijo Es carísimo Entonces Hasta que tú no tengas Mínimo algo No vas a tener hijos Sin más ¿Vale? Y en el Justo lo contrario Que sucede en el tercer mundo En el tercer mundo Se tienen muchos hijos Pero porque Mueren mucho Porque pasa mucha hambre Muchas penurias Y creo que para Pasarlo así de mal Es mejor No tener hijos En ese sentido Así que tú no tengas Prisa por casarte Por tener hijos No tengas prisa Que ya vendrá Tendría que venir Antes Pero lo más seguro Que sea de los veintitantos Hacia arriba Hacia los treinta ¿Eh? Aquí en España Creo que la media Para Casarse Está en los Ah mira Se ha abierto esto Yo decía que esto Era muy sospechoso Y se ha abierto Ahora podemos llegar A la nube más rápido A la nube grande Claro Que eso es Pero no me entero Muy bien De lo que hay que hacer Con la nube Esta Ya está Vamos a ver Pues no No se puede Así que no tengas prisa Chaval Que ya verás Ya verás como Con el tiempo Lo consigues Por así decirlo Aunque Aunque bueno Quien sabe Con Donald Trump Como sigamos así No se hasta donde punto Lo mismo No se hasta que punto Cambiarán las cosas No lo se Es posible que cambie Mucho Pues voy a hacer Voy a hacer una cosa Que es desbloquear Ya al siguiente mundo Vale Si es que podría Seguir subiendo Por otro sitio Pero Voy al siguiente mundo Me apetece ver Más mundo Aquí era No lo se Yo no me acuerdo Y ahora Y ahora también Lo que pasa es que Claro Aquí sin Nada de estudios No haces nada Realmente Entonces mínimo mínimo Pues te sacas Si vas a ser Agricultor Si te vas al campo Te sacas un Un módulo Un FP De agricultor Y lo que te enseñe tu padre Realmente tú puedes empezar A trabajar mucho antes Si Si no hay nada Que te lo impide El problema es Hasta que punto Tú te puedes hacer Rico Trabajando en el campo Hasta que punto El campo es rentable Aquí en España Es rentable Por las ayudas de Europa Pero Está muy justo Hoy en día Ser agricultor Aquí en España Tenemos buen clima Eso nos salva Somos un poco El huerto de Europa En ese sentido Y más o menos Podría ser Si tu padre tiene Tiene Se heredas un campo Tu padre tiene campo Al final Trabajas en el campo Pero Si tú quieres Tienes esa libertad Ojo Y tienes la libertad De estudiar Y ya que tienes Esa posibilidad Pues oye Porque no Intentarlo La cosa es que Antes no se tenía La libertad No todo el mundo Podía estudiar Ahí está la gran diferencia Por lo menos En la época De mis abuelos No todo el mundo Estudiaba No porque no No quisiera Sino porque no podía Y ahí está Yo creo que La gran diferencia Hola ¿Qué tal? Bueno pues Hemos desbloqueado Este mundo Parece Y yo no sé Ahora como Desbloquear Un mundo nuevo A ver Por aquí A lo mejor Hay otro tomo Hola Misael ¿Qué tal? No Por aquí no O sí A ver Ni idea Cuarto trimestre Del juego Creo que puedo Romper esto No sé cómo Pero necesito Algún tipo de poder Muere Porque Os pueda quitar Empleo Los que vuelvan No lo sé Es que También te ponete En contra De los tuyos Que los tuyos Puede ser Que te hayan Reicionado Porque se hayan Ido afuera Si se han ido afuera Es porque Algo no funcionaba Bien dentro Entonces la culpa Es más bien De dentro Que de fuera En ese sentido Pero no creo Que los mande A todos Modo puntería Gracias por el consejo Me está dando Consejos para activar El modo puntería Pero no sé Qué hacer Yo creo que hay Que hacer algo Con este tomo A lo mejor Simplemente Ponernos aquí En el botón Podemos elegir Otro tomo No Entonces necesito Algo para romper El cristal Por tanto Necesito unas vallas O algo ¿No? Una flor De algún tipo Para romper El cristal Nada Nada En teoría El estudio No lo quitan No os quedáis Sin estudio Porque estudio hay Lo que os quedáis Es sin Sin trabajo Voy a daros Más bríos He quedado Para jugar Al golf Con otro Secuad Corporativo Vale Sí, estoy dando vueltas Porque no tengo Ni idea De lo que hay que hacer Para desbloquear El siguiente mundo Es que me resbalo Ey Mirad Ahí hay el Que puedo Aquí también Ojo Ese pensamiento Lo hay aquí Y mucho Por desgracia Lo hay mucho No hay esa unidad De decir Mira pues vamos Todos a la una En hacer las cosas Juntos No Intentar Por el bien De todos No, no lo hay No lo hay aquí Mucho Tampoco te creas Aquí si se hace Algo A favor de otro Es porque a ti Te beneficia O sea A ti Tú sacas Tajada Te sacas provecho No porque sí Supongo que Hay quien conseguir Una flor En algún sitio Pero no tengo ni idea Ah A lo mejor Tengo que hablar Con esta ¿Esto qué es? Tonic Hola chicos ¿Qué se ofrece? Gen Uno por favor Un tónico Primero tienes que enseñarme Tu tarjeta De identificación Autorizada Vale Provocará un gran cambio En las reglas Del juego ¿What? ¿Amplía tu barra De mariposa En uno? Sí Pues vamos a poner Este tónico Sí No lo había pensado Podría usar el eco ¿Y aquí? Ah No puedo acceder Pero ahí hay algo A lo mejor usando el eco Puedo usar un tónico He usado el tónico Que es uno más de salud Pero no sé qué hacer La verdad Lo raro es que No me lo expliquen Para acceder Al próximo mundo Porque es muy Es que no hay nada Sí 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 No Tiene sentido Tiene sentido Que con el Sonar ese Con el eco Lo rompas Y yo dándole vuelta Estaba pensando En alguna valla Para tirar Pero Tiene sentido Pues no No Tiene más pinta De A ver si puedo hacer Eso sí Se cae con el Sonar Pero no sé llegar Voy a intentarlo Una vez más Estas cosas Me dan mucho coraje Porque Me parece que son Súper sencillas Y yo me estoy quedando Atascado Porque No sé Porque soy tonto No sé No sé Es que No en serio No en serio No caigo yo A mí me parece Que se rompe Con una valla Pero claro Podría llegar Al otro lado Pero no puedo subir Por encima de la tubería El caso es que No he visto Ningún tipo de valla Aquí ¿No veis? Está esta tubería Aquí arriba Para que no puedas Pasar Al otro lado ¿Y esto también? Ah mira Es solo Para conseguir Una página Esto no se continúa Por aquí Es solo Para conseguir Una página A lo mejor Tengo que encontrar Otro tomo Pues sí No se agradece Otro tema De conversación La verdad Yo lo agradezco mucho Tío Que estés aquí Hablándome y tal Y dándome tema De verdad Hablamos Y no sé Se puede hablar de todo Que yo conmigo No soy una persona Que no se puede hablar De nada Incluso de Donald Trump De política también Vamos De todo De todo Bueno Sentido común Yo creo que falta Sentido común Pero para todo Es lo que más falta Es el valor Que yo creo que más falta De todos Un poquito De sentido común Entonces tengo que poner El streaming Para adultos Tío Tengo que cambiar La retransmisión Tío Me banean Forever ¿Sabes? Tengo que cambiar O sea Es eso Pero me da a mí Que tú ves Mucho porno ¿No? Entonces A ver Vamos a intentar Subir por arriba Estamos en las mismas No sé que es peor Puestos a elegir Yo creo Que es mejor Hablar de porno Que hablar de drogas Pero bueno De drogas Pues sí Se puede hablar En definitiva Ninguna droga Más allá De los primeros momentos Y tal Otra vez Voy a intentar Enfrentarme otra vez A este jefe Ninguna droga Es buena Así que nada Ahí lo dejo Si el problema De las drogas No es la droga En sí En cierto modo Salvo que Hace daño El problema Es la adicción A las drogas Que es el gran problema Que tienen Que las hacen Adictivas A propósito Las drogas sintéticas Todas ellas Las hacen Adictivas Al propósito Para que la gente Consuma más Porque las drogas Es un negocio La gente se piensa No Es como los videojuegos Es un negocio Los videojuegos La gente se piensa Que no Pero sí Esto Las drogas Casi todo Es un negocio No Me he caído Pero puedo volver a subir Y al final Se basa En hacer negocio La Coca-Cola Llevaba droga En su momento Al principio Y aún así La Coca-Cola Es bastante adictiva A mí por ejemplo Beber Coca-Cola Me da sed No sé a vosotros Y ahora Si hay que elegir Entre Coca-Cola y Pepsi Me quedo con Coca-Cola Pues mira Oye Una plática por internet Oye Se pueden tener Conversaciones Muy buenas Y muy largas Por internet Ya sea chat O ya sea En Skype O ya sea Por Whatsapp En internet Whatsapp Es internet No sé si en México Se utiliza Whatsapp Tanto como aquí Pero aquí Es el que más se utiliza Y Whatsapp Va por datos Y entonces Es internet realmente Aunque dirán Bien Bien empezamos Pues no sé Desbloquear El siguiente mundo Voy a tener que mirar Un tutorial Me parece triste Pero voy a tener Que hacerlo Vale ¿Puedes sacar ya Los dientes? ¿Por qué me parece Tan injusto? Vale Habéis destrozado La triunfal Del gran rampo Venga Que sí Que ya me has contado Toda la historia Venga Esto es un horror No me gusta nada Este jefe No me gusta nada Esto es horrible Estoy convencidísimo Que necesito Algún tipo de habilidad Sobre todo Se explica En las películas Comedias actuales El que Lo de las conversaciones Por internet Lo estoy haciendo Cada vez mejor Estoy muy contento Nunca he llegado Tan lejos Nunca he llegado Tan lejos Y conversaciones Gente que tiene Conversaciones Por whatsapp Muy muy largas ¿What? ¿Y cómo salto Yo los troncos? ¿Y esto cómo lo hago? No puedo ¿Seguro que puedo saltar? A lo mejor Sí puedo saltar Ah Sí puedo ¿What? Sí puedo Ah que me quedo Sin energía Me quedo Sin energía Sí puedo Pero parece Como que Ey Ey A ver si puedo Empezar desde aquí No Otra vez No Desde el principio No Me estaba lanzando Troncos No Otra vez Tengo que repetir Todo Pero bueno Ya sé hacerlo Es que si te quedas Quieto Vale Te baja la energía Mucho Oh Vale Ahora sí No Me he equivocado Ahora sí Menos mal Ya he aprendido He aprendido Estoy tan contento Ya decía yo Digo Para mí que me falta Alguna habilidad Totalmente No Por favor Déjame En paz Vale Saca los dientes Uff Vale 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 Poco a poco Vale Es que A ver Rodar Yo pensaba Que siempre Tenías que darle Hacia delante Vale Darle al Cursor Uff Y no hace falta Lo malo es que Te puedes quedar Sin Te puedes quedar Sin energía Fácil Casi Vale Vale Pero mucho más fácil Sabiendo esto Es mucho más fácil Me había empeñado En que si yo no avanzaba Hacia delante Me iba a ir Hacia atrás Como los coches Que se te calan En cuesta arriba Y es mucho más fácil Vale Vale Ya eres mío Eres mío Piedra asquerosa Te voy a romper Los dientes A pollazos Como es quien dice Totalmente Ahora verás Vamos Vamos Me quedo sin energía No El problema es que Me voy a dar Con todos los troncos De aquí A la vuelta Uff Vale No Estoy a un golpe Tengo que conseguirlo Como sea Como sea No Es que Sabéis que pasa Que me he puesto en medio Donde está la bola de fuego Y Y la he liado muchísimo Pero puedo conseguirlo Puedo conseguirlo La verdad Lo tengo yo Ya fácil ¿Eh? Esos dientes mellados Ya sabéis como Que lo voy a conseguir Sí ¿Qué ibas a decir? No No ¿Qué es lo que ibas a decir? Habéis destrozado La sonrisa del triunfal Otra vez Alguna grosería ¿No? Vale Y ahora Acuérdate tú Cómo bajan los troncos Uff Perfecto Otra vez Podemos conseguirlo Que estúpido Por quedarme Por quedarme A ver Qué pasaba Dos veces Es que eso es lo que no Veo justo Venga Coge la mariposa ¿Quieres? Venga vamos Vamos al lío Uff ¿Qué es esto? Que no No me gusta No me gusta Que esté ¡No! ¿What? Mira que me complico La vida Oh Vamos 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 Bien 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 Ahí le hemos reventado la boca Y ahora vamos a intentar Ya Yo creo que son tres golpes Aunque hay unos agujeros Y tiene que salir fuego Por ellos Así que a lo mejor son cuatro Vale Perfecto Pura pinche verga Güey A la chingada Yo arrono Todo mi perro Reccionario Para poder Recibir a las güey Al blast recente Madre mía Qué chingada A ver No No pasa nada Lo he conseguido Vamos Ya Muérete Muérete Cabronazo Muérete ya de una vez Bien No La pendiente sagrada Del gran rampo Ha sido profanada He profanado totalmente A esa piedra Le he roto toda Toda virginidad A esa piedra Perfecto Este juego de las ventanas Es muy emocionante Te apetece cambiar de profesión Yuka Totalmente A partir de ahora Me voy a dedicar A ser profanador De ventanas Ya Muere Oh Los ojos No Hostia Han pensado en el detalle Ojo eh Han pensado Han pensado en el detalle De que cuando le des Al ojo Hostia Hostia Mira lo que hay ahí Hostia puta Flores Oh Flores Flores ¿Por qué digo flores? Guay ¿Por aquí? Es mi afán De investigarlo todo Que no puedo evitarlo Mira Le doy en el ojo Yo otra vez Ahí en el ojo Toma 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 Va a necesitar Ya está He reventado a la piedra A saco Bueno pues nos quedamos Sin saber Cómo desbloquear El siguiente mundo En serio Estoy por ver Un segundo Voy a mirar Un youtube Un tutorial O algo Porque no es normal No sé cómo Desbloquear El siguiente mundo Desbloquear Mundos Vale A ver qué me sale A lo mejor soy el único Que lo juega Porque hay muchos Grandes youtubers Que me han Digamos que He visto por twitter Que decían de jugarlo Y al final han dicho que no Y no sé No sé cómo desbloquear Mundos Lo que voy a poner es Mundo 2 Como es el segundo mundo Y a ver si hay Un vídeo por aquí En youtube Un mundo enorme No me sirve A ver Este es El mundo 2 O sea No sé qué No sé cómo Se desbloquean Los mundos A ver Vale Creo que lo voy a ver Ahora Vale Lo estoy viendo Aunque vosotros no veáis Nada Estoy viendo un vídeo Y creo que voy a ver Cómo se desbloquea El siguiente mundo Porque soy Soy así de tonto Y no sé cómo Desbloquear mundos A ver Cómo se desbloquea El siguiente mundo Ah Vale También sé cómo se desbloquea La página Que me estoy Spoileando un poquito La página esa Que hay en una jaula What the fuck Vale 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 Estoy aprendiendo Muchas cosas Pues yo no sabía Todo esto Vale El siguiente mundo Parece que se desbloquea Avanzando Por donde estaba La página Será por una puerta Que se haya abierto Una puerta O algo What Este tío Sabe cosas Que no Que una persona Jugando normal No sabría O sea Este tío Ha jugado antes Y lo ha subido A YouTube Seguro Esto no es la primera vez Que juega Ahora os contaré Por qué Porque hay una cosa Que yo no sabría Ni primeras Pero bueno Ya os contaré Este tío Sabe Ha jugado antes Vale Vale Ya sé Cómo se va Al segundo mundo Este tío Ha jugado antes Ahora nada Lo sé Y más grande Que puedo ser What the fuck What Mira que Quemarme En el pleno aire Tío Es increíble Y más grande Hombre Sí señor Tú también Somos grandes Somos grandes En todo lo que nos propongamos Pues vamos a ir A por el tomo Un poco más La verdad Ver un poco El segundo mundo Y ver cómo es Y tal Tengo curiosidad Por ver cómo es Por lo que han dicho Los personajes Creo que es de hielo Pero no estoy seguro Yo tengo ganas Por saber cómo es El siguiente mundo Ya sé que es muy tarde Para ti Tío Me da cosa Que estés ahí Muerto de sueño Viéndome De verdad Me da cosita A ver Perfecto Aquí parece El tiempo temporal Porque tengo las Ventanas Echadas Pero ya se ha hecho Más de día Vale Un segundo Perfecto Tengo que volver Por aquí Y ahora Este tío Sabe mucho Y hay cosas Que yo no sabría Por aquí Tiene que haber Algo de fuego No me he fijado Dónde Pero tiene que haber Algo con fuego Para encender Las antorchas Tienes que encender Las antorchas esas Ah, vale Ya la he visto Vale Aquí está Y ahora hay que Poner El nombre De la De la página Pa Se me ha acabado El efecto A ver Pagi Ahora sí Perfecto Rangu Y por mí Ay, muchas gracias Tío Muchas gracias Con todo mi corazón Con todo mi corazón Que Que molas mucho Te llevo ahí Bien dentro Con mucho amor Tío Amor para todo Los powers Vamos a ver Por aquí ¿Veis? Este tío Aquí En esta caja Hay una flor Pero bueno Hay una cosa Esto sí se puede saber ¿No? Que tú la primera vez Que juegues Esto sí lo sabes Porque si Haces así Esto es una flor de agua Es la primera vez Que vemos una de agua Quitamos esto Y tenemos otra Para aquí Ya está Pero hay aquí Una cosa Que yo no sé Como el tío Lo sabe Pero esto Normalmente No lo sabes Ahora veréis La nariz Si se ve Se ve un poquito Si te fijas bien Se ve que la nariz Esa se puede romper Me caigo Qué estúpido Vamos a subirnos Otra vez Por aquí Es por donde se va Al segundo mundo Pero yo Lo que voy a hacer Ahora Es romper la nariz A la estatua Eso yo no sabía Que vamos a Si te fijas Si te fijas muy Muy bien Se ve Pero no te fijas En tantos detalles Por lo menos La primera vez Que juegas Vale Ahora sí Te pones aquí Haces así Y conseguimos Anda Habéis encontrado Qué Desconsiderado No tenéis ni idea De cuánto tiempo Tuve que estar Posando Hombre Yo a todos Con mucho amor Y mucho cariño Hombre Sobre todo A quienes están aquí Viéndome Hasta las tantas De la noche Más amor todavía Vale Pues vamos a ver aquí Wow Por aquí Creo que se va Al segundo mundo No he visto más Porque no quería Spoilearme Que este tío Sabía mucho De este juego Y Y ya por lo menos Vamos a ver un poco El segundo mundo El segundo mundo De hielo Nunca me han gustado Los niveles de hielo En todos los juegos Nunca me han gustado Vamos a ver otra escena Corre Quach Nos están llamando Wow Ejem Saludos Señores Me han pillado Por sorpresa Está Retransmitiendo Por Twitch Capital B Voy a crear una cuenta En Twitch Que ponga Capital B Retransmitiendo Solo nos tenemos Nosotros dos El uno al otro Hay algo más bonito Que eso El amor Que bonito Sí Es verdad Estamos nosotros Aquí Hablándonos Totalmente Aquí además Estamos poniendo ¿Cómo se dice Es que no se dice Es decirlo de hacer Forma no bestia Pero vamos Maldito Esos son los accionistas De la empresa Es que es un guiño ¿No? Al capitalismo Abajo el capitalismo Totalmente Tiene ese mensaje Este juego Despreciar Al empresario Tenemos que frenar A los intrusos ¿Alguna idea? Bueno señor Tengo un cuestionario De lo más desagradable Total Cuestionario perverso Perfecto Por eso te pago Un montón Más de salario mínimo Cuad A los demás El salario mínimo El aviente ¿Qué es el aviente? Ese dúo Somos tú y yo Claro Estamos profanando A la empresa Y estamos Es una rebelión Contra el capitalismo Y el poder Opresor Quiz time Momento de quiz time Esto creo que es un jefe Creo que es un jefe Ojo Bienvenidos Bienvenidos Soy vuestro presentador Doctor Squad Mira Leili Debe ser el secuaz mayor De capital B Si mayor era un requisito Me parece que este tipo No da la talla Tal vez nos deje pasar Si le lanzamos Unas migas de pan Silencio Veo que habéis Alcanz Allanado uno de mis Bibliomundos científicos Y ahora vais a pagar El pato En vez de plato Pato Los chistes son así De malos ¿Qué queréis? Pues ese dúo Somos tú y yo ¿Qué prefieres? ¿Ser murciélago O la cam... O la chamilla? El camaleón Elige Tenéis que acertar Diez respuestas Pero si falláis Perderéis una vida Si perdéis las terres vidas Tendréis que volver a empezar Jojojo Que maldad Que maldad Nos da tres vidas Si fu... La vida real no funciona así Te dan una vida Y punto ¿Sabes? La cagas La has cagado Así que más vale No pifiarla Ah, que nos van a hacer preguntas Qué guay Guay Preguntas ¿Cuántas pagis propiedad de la colmena del saber Tienes en total? Hostia No lo sé 11 En total En total Total 23 O otra vida menos O otra vida menos Hostia No lo sé No lo sé, tío No sé cuántas pagis tengo Cuántas plumas propiedad legal de la colmena del saber tienes en total No, no 83 No tengo más que 83 Vale, pues me toca a mí ser la chamilio Eso es así Me toca ser la chamilio A mí con que me arrasques detrás de las orejas de vez en cuando Y me hagas volar Saltar No he visto nada Vale, espérate Ya me pongo en serio Es que, ¿sabes qué pasa? Que no me gustan las conversaciones Oh, qué pena Os habéis quedado sin vidas Oh, hemos muerto Adiós Mala pata Mala pata de pato Ahora a volver a empezar Bobos Pues ya está Pues ya está Venga, vamos a empezar otra vez Esta vez lo que voy a hacer es mirar Tengo 51 Pero en total he tenido más Y 11 páginas Y vida tengo 6, 7, 8 Vamos a ver si así Así lo podemos conseguir Entonces tú te eliges el murciélago, ¿no? Por el vocabulario así que tiene Yo me elijo la chamilio Me hago invisible, tío Es que qué mejor poder que hacerse invisible Tú puedes usar el sonar Eso sí ¿Cuál de estos espantos escritores fantasmas Capturaste primero en el Trópico Tribalto? Buf Ni me acuerdo Amarillo O verde Rosa no era Es que no me ha dado tiempo Ay, Dios mío No me digas esas cosas Que me enamoro, tío ¿Me vas a llevar al cielo orgásmico? Totalmente, ¿no? ¿Quién vive dentro del templo de Tribalto? Duque, ¿no? Duque Hasta un reloj parado acierta No, ¿no vive Duque? Ah, vale Sí, sí, vive allí Rápido Esos son dos puntos Dos puntos que avanzo hacia adelante Dos veces, ¿no? Efectivamente Tengo que acertar Tres más ¿Cuál es la primera transformación De Dr. Puss? Ese bicho raro Con una Pecera en la cabeza Un pulpo, ¿no? ¿Un tiranosaurio? Una planta, ¿no? Esa la has acertado Claro Esa es la primera transformación mía ¡Ey! ¡Oh, chim! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo vas? ¡Oh, chim! ¿Qué odia el decepcionante jefe Rampo? A los comerciales ¿Qué pasó? Los ascensores A Bendy A los vendedores A domicilio ¿Qué pasó? Pues que estoy aquí En vacaciones Tengo más tiempo Y he decidido Pues sin despedirme Un poco de vosotros De mejor forma Y haciendo un streaming especial Aventura Con vosotros Aquí en Tweet Y con Obterberg ¿Vale? Que lleva Desde la noche O sea, lleva toda la noche Conmigo Y la verdad es que Que me está haciendo Muy buena compañía La verdad Se lo yo Se lo agradezco ¡Ay, qué bonito! Me he equivocado Hay guías en internet Que lo sepáis Hay un poquito de lag ¿Vale? No pasa nada No pasa nada ¿Dónde se tomó esta imagen? Templo rampo ¿No? Esa la has acertado Vale Sí, hay lag ¿Vale? Pero es que Para mí no hay lag Y es un problema Ah Vale Vale Es que las horas Son cada uno Ah, hola Vale Ya sé quién eres Es que no No puedo No puedo saber Sí sé quién eres De Michael No sé Sé quién eres Ah Dios mío Esto lo odio Esto no me gusta No me está gustando nada Y tengo que hacerlo Para ir al siguiente mundo Tela eh Tela Pero es que lleva Yo creo que no has dormido Nada Estás aquí conmigo Hablando Y me da pena Me da penita Yo avisé por Twitter Y avisé por Bueno, puse el vídeo de anuncio En YouTube Ahora no lo he podido poner antes Y nada Ahí lo explico Por qué hago este streaming Porque me echa No sé Es un juego que me trae Muchos recuerdos Mucha nostalgia Y también me trae Mucha nostalgia Me acuerdo mucho de vosotros Y por eso quería Jugarlo aquí Con vosotros En Twitch Básicamente eso Venciste cruelmente primero Espía Empreser Empreser Marines Empreser Empreser ¿Se llaman los monigotes azules? Ni idea, eh Estoy respondiendo Pero sin tener ni idea A ver si me dan dos puntos Ah, The Observer Vale ¿Cuántos potenciales de mariposa Has robado hasta el momento? ¿Potenciales de mariposa? Uno Pero bueno ¿Cómo has podido? Tengo una vida extra más Pero por un tónico ¿Vale? Y solo se puede tener Un tónico a la vez Rayo Has contestado bien Rápido Y esos son dos puntos Ah, vale Si respondo rápido Dos veces Genial ¿Qué ondea en el mástil De ese barco ruinoso Al que llamas hogar? Ni idea, eh No me he fijado ¿Unos calzoncillos? Yo que sé Una bandera, ¿no? Ay, Dios mío No me diga Un ícono Amigos hay, eh Aunque los verdaderos amigos Hay pocos Amigos hay Eh, trampos otro Diez Eran diez, ¿no? ¿No eran diez plumas? Como bien de la llamada Es de México Él es de México Ya, pero él no lo sabe ¿Dónde se tomó esta imagen? A ver Quiero acertar, eh Aldea tribal Vale, ha acertado Menos mal, eh No quiero repetir esto más Por favor Si respondo rápido Necesito responder dos ¿Quién vive dentro del templo De tribalto? Duque He respondido muy rápido Sí, de chiripa Dame dos puntos Que la he respondido rápido Sí Sí, me da dos puntos ¿De qué color es la estatua oficial Del nuevo jefe Capital B? Llorada ¿Por qué tuve que hacerlas De respuestas múltiples? Sí, para que no, ¿no? Para que no fuera a responder Amigos tengo Mejor uno Y H-A-1 H-A ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿Dónde se tomó esa imagen? La recreativa En la recreativa Se ve ahí Un piquito de la recreativa Bien, bien, bien Por fin Me he quitado Me he quitado el Esto no me gusta nada El quiet time este Por fin Porras He superado la prueba Parecía imposible Sí Pues me ha costado Me ha costado Más de lo que yo creía Me ha costado Más de lo que creía Menos mal No me gusta nada Lo he dicho antes ¿No? A las 8 de la mañana ¿No? O las 8 O las 8 De la mañana Un sábado Hay que tener valor Ya os digo Que aquí Bueno, aquí ha sido temprano Cuando he empezado el stream Era tempranísimo Y yo sabía que muy poquito O sea, nadie iba a estar Porque la mayoría Soy allí De Latinoamérica Y allí es muy tarde Vale Estamos aquí Mola Aquí habrá más Paggy De estas Fuera del mundo Mola muchísimo Este es un tónico La vendedora de tónicos Que de momento No tenemos ningún tónico Desbloqueado Creo que los tónicos Se desbloquean por retos ¿Ay? Si podemos hablar Ah, esto es un retro Perdonad por la peste Y el suelo pringoso Cierta serpiente Engañó a retros Como un bobo Hacha Hermano del alma Claro que sí Hermano del alma Me gusta, me gusta Pasad, disfrutad De las novedades De retros No aporreéis Las máquinas Esto me recuerda A ver Ah, puedo jugar A lo que quiera No No voy a jugar ahora Prefiero Paso de jugar ahora Ey, una plantita De hielo, ¿no? Sí, es de hielo De momento Nos vamos a jugar A las recreativas Yo quiero ver El segundo mundo A lo mejor Tengo que jugar Sí o sí Porque todas Estas flechas Es por allí A ver Qué raro No puedo pasar Al otro lado ¿Lo veis? Necesito algún tipo De poder Movimiento Sí Ha estado toda la noche Aquí conmigo El pobre No ha dormido nada Hablando de todo Más o menos No estás Desbloqueando el camino Que lleva al siguiente mundo Bueno Ah, vale La alcantarilla Bueno, seguro que Necesitaréis Uno de mis mejores Movimientos Para atravesar Esta caverna Como me ayudasteis A ampliar el negocio Al trópico Tribalto A este invita a la casa Este es el movimiento Obligatorio Básicamente 825 personas El problema Es que la gente Lo ve un poquito Lagueado Y ya está Pero ese es el PC Y tal La conexión No creo Pues mira Ya son personas Que lo han visto También sugiere Mucha gente Sugiere Mucha gente Que entra y sale Y ya cuenta Como Visualizaciones Pero eso No significa Nada Realmente Vale Nos da la habilidad De planear Esto se lo expiro No sé si habéis Jugado al juego Ese de Spiro Pero está genial Vale Vamos a ver Oh Como mola Este es un nuevo movimiento Y además Nos permite Saltar bastante Fácil Fácil Tenemos que encontrar El otro tomo Esto es para Coger las Las bolas Y llevarlas Allí Pero no podemos De momento Necesitamos Algún tipo De poder Y ahí está El tomo Nevado Vale Vale No Vale Este es el tomo Vamos a ver Si podemos Desbloquearlo Vale Son tres páginas Fácil Vale Pues Mundo nevado Vamos a verlo Tengo muchas ganas Y habrá que ampliarlo Después Que serán otras Tres páginas Ah vale Son cinco Puedo hacerlo Lo puedo ampliar Directamente Ah pero parece que Vale Si lo puedo ampliar Ya lo amplio Está genial Estábamos de puta madre El espiro Y el uno Yo jugué El primero que jugué Creo que fue el dos Después jugué al uno Porque ya me gustó tanto Y luego el tres también Que era el que había Para varios personajes El gato Que saltaba Y tal Ese A pesar de que tenía Más novedades Porque tenía Varios más personajes Me gustó menos Sobre todo No soportaba Como hablaba el tigre Uff No me gustaba nada eso Que creo que aparece En el dos Pero en el tercero Ya se podía Podía ser No En el tercero Había un canguro Un castor Y algo más Que no me acuerdo En el tercero Que grandes juegos Pues es de este estilo El Eh Un poquito Seguramente A muerte ¿Sabes? Pero No odiarnos de pocos Sino de a muerte De que si cada uno Tiene una bomba nuclear Pulsamos botón Y nos Y nos odiamos Terriblemente ¿O no? ¿Quién dice? Ya sabes lo que dicen Que del amor al odio Hay un paso Del amor al odio Un paso Totalmente Además tenemos Este mundo ampliado Uff Hielo Nunca me han gustado Los mundos de hielo Por experiencia Oh ¿Eso es todo? Hemos gastado Nuestras pagues En una llave Seguramente Desbloqueemos Más cosas Ya Pero Yo lo resubo A youtube Si Básica Pero Es que A ver La cosa es A ti te gusta Jugar al juego Si te gusta Jugarlo No te cuesta Nada Grabarlo Hombre Lo malo es que Tienes que estar comentando Te tiene que gustar Comentar Y jugar Te tiene que comentar Y gustar Y jugar Y lo dejo Es que Mucha gente No se pone en esa piel Hay mucha gente Que lo dejaría Realmente Yo lo entiendo Es que Yo lo hago Porque me gusta Jugar Si lo hago Simplemente Porque quiera Que me vean Jugaría Otro tipo De juegos A mi me gusta Jugar Yo soy Auténtico Gamer En ese sentido No me gusta La palabra Como tal Pero soy Auténtico Gamer Porque lo que más Me gusta Es jugar Escucharos Y tal No es que No me guste Es que es algo Secundario Y también Lo disfruto Me gustaría más Que vosotros Lo pudierais Ver mejor Que tuviera Un buen PC Y poder Sabéis Pero Sobre todo Por eso Porque Luego yo Jugando a Dark Souls 3 Jugando a otro tipo De juegos Pues me lo paso Como genial Como un crío Y pillo muy rápido Los juegos Y No se A mi hermana Por ejemplo Cuando me pongo A jugar Le encanta verme Jugar Y sin comentar Ni nada Le gusta ver Como exploro todo Como No me dejo nada No Porque Yo tengo una cosa Al contrario Yo en persona Mira que Me han contado Chistes No Más que chistes No es chiste Porque si cuantas chistes No pasa nada Se hace a menos Pero no hay gente Que hay gente Cansina En el mundo Que habla mucho 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 Imagínate No será tu caso Yo no me refiero A No me refiero A gente Que está contando chistes Sino gente Cansina De hablar De temas Muy insulsos O que hablan Siempre de lo mismo Y yo con ese tipo De gente No he tenido nunca Problemas Al contrario Tengo un colega Que siempre me está hablando De Semana Santa De la música De Semana Santa Y de muchas de esas cosas Y me llevo genial Con él Y él se lo pasa bien Porque yo Escucho mucho Y eso Muy poca gente Lo hace realmente Tengo que darle A los ojos Que es la clave Creo yo Lo que pasa es que también Depende Si los chistes Son buenos Si Pero si los chistes Son malos Se agota Digamos que Tienes que tener Chistes buenos También Vamos a ir por aquí Cogiendo las plumas Perfecto Aquí necesitamos algo Para pagarlo No al final Lo que pasa es que Acabaríamos hablando De tonterías Pero en plan Tonterías Pero pasándonos bien Hablando Yo soy de hablar De tú a tú Ya has visto Que hemos estado Tres horas aquí Que frío hace Tenemos que entrar En calor Nos morimos de frío Para eso Están las hogueras Pues necesitamos Algo para Apagar el fuego Aquel No podemos Por ese hielo No podemos Vamos a ir por aquí Es que depende También tengo una cosa No es lo mismo En persona Que por ejemplo A veces leerlo En un chat Estar pendiente Del chat De muchas otras cosas Es muy difícil Les caga Haberme sentado Sin hacer nada Porque pinche Fernando huevón Nunca hace nada Les caga No sé Yo que sé No hacer nada Es no hacer nada Estar sentado Y viendo un vídeo O una película Es hacer algo Creo yo No sé Me alegro de veros Que os parece La nueva oficina Ese tío Tiene un concepto De oficinas Falta que Fatal Ni siquiera Tiene techo Ah ya Trouser SLA Lamenta las molestias Causadas durante La remodelación De las instalaciones Ese tío Ese tío se flipa Ese tío es que Es capaz de vivir Debajo de un puente Y decir que es La mejor casa Que ha tenido nunca ¿Os puedo ofrecer algo? ¿Un café? ¿Una pelis pirata? ¡Una pelis pirata! ¿Eh? Piratilla Eh... No Hoy solo venimos A por los A por los movimientos Pero se nota Se nota eso En habla Se nota Quien cuenta chistes Mucho Y quien no Cuenta chistes Yo personalmente No soy De contar chistes Pero soy más De escucharlo Y hay chistes Que Oh mira Se han agotado Todos Ah no Hay más Traga objeto Y absorbe Sus poderes Salto lagarto Bueno yo creo que Me falta Solo 10 plumas Para conseguir Más movimientos Fijaros Esta vez solamente Son dos No son tres Ha dicho En tres géneros Modernos Es el control De calidad Nada de eso Volviendo al tema Nuestro verde amigo Aún no ha sacado El máximo potencial A su lengua Con esta mejora Podrás incluido Absorber las propiedades De lo que comas Esto es importante Fuego Miel pegajosa Otras cosillas Búscalo en internet Seguro que alguien Ha hecho una lista Vale Y me falta 10 plumas Para el siguiente movimiento Es importantísimo Perfecto Hemos estado hablando Antes de la mala situación De México Y todo Aquí No mucha gente Se interesa Por lo menos Te observas Tú tenías 14 ¿No? Y 14 años No mucha gente Se interesa Por la situación De su país ¿Eh? Oh ¿Esto qué es? Madre mía Se incendian solos Vale Lo estoy haciendo muy mal Ya no me da tiempo Pero bueno Por lo que veo Es de volar Y no se me da bien Y creo que me voy a morir De frío Tiene que estar Me está dando frío Y suelo de jugar Este mundo O hay mucho pirómano Suelto También Mucha gente Que le interesa Que no haya bosque Para Pues para hacer Construir Cosas O la industria Madre vera Hay mucho negocio ¿Eh? Aquí también Aquí pasa también Mucho Y de forma Muy sospechosa Es una pena Nos estamos cargando El planeta Oye Muy poca gente Se preocupa Por lo que pasa Ese tipo de cosas Mira Necesitamos el átomo La molécula Para transformarnos Aquí Aquí supongo Que la transformación Será diferente Ya veremos En que nos transformamos En este mundo Mola Porque en el anterior Era Era una flor En este No se que será Podemos entrar por aquí A ver que hay No Ahí me queda algo De café Manda verga Buah Ah son abejas No puedo Uy ahí medusas No Yo por si acaso Por cierto Ya puedo conseguir El otro El otro poder El otro movimiento Oh y aquí Fuego Hay muchas cosas Que hacer Me estoy volviendo Loco Hay que liberar Aquí a mi amigo ¿No? Siempre por poniendo Golpes En estado Hemos desbloqueado Un nuevo tónico Oh que bien Estos son dos golpes Bueno Montamos nuestro propio país Tío Es lo mejor Montamos nuestro propio país Y ya está Y punto Ey ¿Este quién es? Un explorador Ah La exploradora Oh Menos mal Que ha llegado La ayuda La tribu De monstruos cercanas Ha capturado Un artefacto Muy valioso Te refieres a la vieja Y maloliente olla Tienes tanto valor Como los calcetines Usados de yuca Pues que sepáis Que esa olla Es una antigua ya Oye ¿Cómo me has llamado? Ayuda La tribu se prepara Para cenar Dentro de sus hogares Tendréis que destrozar Sus tejados Si queréis escapar Vale Señorita Huesos Te ayudaremos Al contrario que tú Tenemos agallas Para esta aventura Vale Eso es fácil ¿No? Destruir los tejados No es nada Difícil Quiero decir Hacer así Oh Mola muchísimo Vamos a destruirlo todo Ahora mismo Voy a Voy a contar Todas mis experiencias Románticas Y Y Y Sexuales Todas Es de Es para hacer Una pelis porno Con Con todo Con toda mi Uff Ay Dios mío Puto muñeco De nieve Puto Olaf De las narices Era posible Es que el muchacho Está muy interesado Siempre Es lo que estoy de moda Si pero si Mira Si subo Mira si subo Si es que da igual Mira si lo puedo Mira si subo Overwatch No me va bien No me va bien Si subo League of Legends Hay tropecientos canales Subiendo League of Legends En serio De verdad Que es Está hecho Todo está Todo está hecho en Youtube De verdad No es así de fácil No es así de fácil Vale Vale Hemos destruido todo Mira si hay canales Hay canales indie En inglés Muy buenos Que dedican a descubrir juegos Y hacer análisis Pero Falta patrocinio Y falta tiempo Tú lo has dicho Porque con patrocinio Me da igual el tema De Patrocinio me da igual El tema del PC Si puedo Tener patrocinio Y a la larga Conseguirlo Pero de momento Sin patrocinio Y sin un buen PC Pues no puedo hacerlo Y el tema del tiempo Pues También Es que es el problema Hay muchas cosas Faltan drogas Bueno Hay gente que diría yo Que Que van sobradas de drogas Yo lo digo También depende mucho De como te pille el día Hay días que te pilla Simplemente Te apetece jugar Y no comentar nada Y otras veces Que te apetece Decir Mira pues Ya está Sabes No es tema de drogas Es tema del estado de ánimos Pero De drogas Si es eso Que no falte Lo tiene Observer Lo tiene bien claro No puede faltar Nada de eso Vamos a ver Por aquí Aquí es donde me Me congelo No Aquí no me congelo Hay zonas que me congelo Y zonas que no Yo juego Lo veo super fluido Y ahora lo veo yo A ratos Por el programa de grabación Y veo que bajan los FPS Es un problemazo Un problemazo gordo Amigo Yo no sé tú Que quieres observarme Constantemente Ya te veo yo Ya te veo yo Pues nada La próxima vez Cuando vaya a tener Vaya a tener sexo Te pongo la cam ¿Vale? Y así lo ves tú Y ya que te gusta tanto observar Demasiado fácil Mira todos los problemas Todos los problemas De falta de empleo Y tal Es por culpa En parte de la droga Porque si ya hay un buen negocio Y con ese negocio La gente va a decir ¿Para qué estudio? Y la gente va a decir ¿Para qué? ¿Sabéis? Es que La droga hace mucho mal Usami Platicar Un caso que te puedo platicar Es Usami y Jericho Ese vato tenía público Dinero y era divertido Joder Pues lo tenía de todo ¿no? Vaya tío Lo tiene de todo Público Dinero Divertido Oh Ese es un fantasma El problema es que no tenía La constancia que requería Mira Si tiene dinero Si tiene dinero Y se lo toma bien Y es divertido Puede tener constancia Pero si no tiene dinero No va a poder tener constancia Vamos a ver si logro Fantasma Este creo que solo Había que cogerlo Si Tengo que caer encima de él Y aplastarlo Con todo mi cuerpo sensual De Chameleon Puf Tengo que hacer eso Pum Hay gente que gana dinero Porque ya tiene su fanbase Y no necesita ser tan constante Os lo digo ya Aquí en Twitch Aquí en Twitch Tienes que dedicar Como 12 horas diarias O algo así Una burrada En Twitch ¿Veis? Ya lo he conseguido Porque volando Si tengo control Pero en el hielo Como te deslizas Pues no tengo control En Twitch Se tiene que dedicar Una burrada de horas Tienes que ser muy constante En Twitch En YouTube No tanto Claro Pero para eso Pero para tú Por ejemplo En Twitch Dedicar 12 horas No puedes tener un trabajo Normal O no puedes tener trabajo Y tienes que vivir De Twitch Y para ello necesitas Mucho, mucho, mucho Público Y es imposible Imposible Y además Nintendo Desde que ha salido Nintendo Switch Está intentando Acercarse un poco más A los youtubers Y aquellos que En un principio Ponían a parir A Nintendo Ahora están recibiendo Están recibiendo Apoyo Por parte de Nintendo Claro Es el multigaming Pero es que También Digo yo Es más fácil Si lo haces Es más fácil Pero Ahora mismo Está todo pillado En YouTube Tiene que salir un juego Y ya está Y que lo pete Ese juego Y que casualmente Yo lo suba Y esas cosas Por ejemplo Crashland En ese sentido Lo petó Pero no llegó A petarlo tanto Como otros juegos Es que es muy Depende Las formas Yo no lo hago Por mí Yo lo hago En esto es lo que Más se entiende Que es un hobby Y yo lo hago Por vosotros Porque descubráis Diferentes juegos El día que yo diga Mira es que Tengo ya un buen PC Y puedo decir Que vais a ver Cosas de calidad Pues os traigo Los juegos más de moda Y los juegos más punteros Y ya está Pero no es el caso ¿Entendéis? Muy difícil Se necesita Mucho 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 Público Así que Mientras eso No sea posible Pues no Va a ser posible El canal Ni Por mucho Que lo intente ¿Vale? Y Y gente Que lo haya ideado Ya con juegos De moda Y tal Hay miles Y miles Y gente Con más carisma Que yo Hay que decirlo A mí lo único Que se me da bien Explicar las cosas Pero Gente con mucho más carisma Vamos a ver Voy a cruzar la puerta Porque por aquí No hay nada más que hacer Me gusta mucho Este mundo De noche Así Con nieve Me recuerda mucho Al Spiro Gente que se dedica A Blizzard Gente que se dedica A Nintendo Ahí de todo A un género En concreto Me he quedado atascado Aquí What Menos mal He podido salir Pero Me he quedado atascado De los robots animales Ark Horizon Ah no Horizon Zero Dawn Yo lo he jugado Yo lo tengo en Playstation 4 Yo tengo la Playstation 4 El Horizon Zero Dawn Zero Dawn Si lo he jugado Y ¿Cuál es el problema? Que yo no tengo Capturadora De Playstation 4 Si es que Es eso Son tantas cosas Que necesita tanto Ahora en Alemania Apuesto que los youtubers Necesitan Una licencia De mil De mil euros Diez mil euros Una licencia Yo podría subir Ese tipo de juegos Si no tengo problema Pero Es que no me dura nada Tengo que ser Súper rápido Con el juego A lo mejor Puedo cogerlo De las antorchas No No puedo Tiene que ser Desde otro sitio Digo Voy con la Esta de fuego Y Pero no Pero eso es lo que hay Tío Si no se No se sube Tanto Juego Además Tienes que Además Si eres pequeño Tienes que Comprar el juego Casi seguro Es una movida Muy grande Yo lo compré Porque me gusta Y sé que me encanta Y Pero No te puedes Comprar Tampoco Todos los juegos Un cartel Que me habla Por fin Habéis llegado Daos prisa Y ponedos a mano A la obra O planker Acabará Convertido en leña Bien Este nivel Necesita más calor Calla Gótica Oh joder Lo que le ha dicho A la Yo pensaba Que el murciélago Era Era tío Era varón Ahora Hacer lo que Hacen los Escultores Y arreglar Esa estatua Desastrosa Si Ese juego De miedo De susto Ya pasó Su año De fama Si Pero hubo Una época De aulas Y todo Esos tipos De juegos Se puso Muy de moda En youtube Pero Créeme Que todos Se copian De todos Y todo Ese juego De moda Que salga Lo ponen Y ya está Tienen que intentar Traer algo Muy diferente En fin Yo tengo mis cosillas Diferentes Pero No es lo que Triunfa En youtube Mucho hablar Y poco trabajar Venga Vamos allá Si queréis que os pague Más vale que os mováis ¿Pagarnos? Sí señor Vamos a ver Este juego Por ejemplo Que es una preciosidad Pues no lo trae Casi nadie En español No Porque se lo gozan Para ellos mismos Y dicen Mira Así va Que solo subieron Una teoría Resubieron Mucho odio Por canales Como el Puñetas Town Los canales Con Puñetas Town Pero odio Porque Porque solo subieron Y se hicieron Famosos Solamente por un vídeo Eso también Este es un esfuerzo Vale Es allí ¿Dónde tengo que ir? O es subir aquí No 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 sé que tengo que hacer Estoy muy espeso Sí Como en todo caso Mañana a lo mejor Continúo con este juego No lo sé Tengo que confirmarlo Ah Mira Esto es Estos son granadas explosivas Por lo que parece No No Joder Quería probar Las granadas explosivas Creo que me van a desaparecer ya Sí Ya me han desaparecido Son granadas explosivas ¿Sabes lo que tengo que coger? A ver si hay por aquí A ver En el momento que se crea Unas fan bases Uy ¿Esto qué es? Es una página No Es un fantasma Madre mía Qué locura En el momento que se crea una fan base Pues se crea una fan de hater ¿No? Tiene que haber hater por todas partes Bienvenido al 2017 Si algo se caracteriza este año Es por ser el año de los haters Madre mía Pues ya está Que digan lo que quieran Internet te hace inmune Al propio internet Es así de mágico Digan lo que quieran Capullo de mierda Pues A ver Los que son realmente Los que conocen a la persona Realmente saben que no es así O Saben realmente la verdad Y es lo que te tiene que importar Lo que piensen Realmente los Los conocidos Wow La estatua Vamos Lo he conseguido ¿No? Ay no Me ha quedado un bloque Ahí arriba Joder Qué putada Me ha quedado un bloque Si lo hubiera completado Seguramente me hubiera salido La conversación Lo que estoy Es mal de vida Así que vamos a intentar Vale Perfecto Pues es una pena Es una pena Que se odie De esa manera Pero bueno Es lo que Oh no Me ha desaparecido Justo cuando he llegado ¿Será posible? Por lo menos No me canso Planeando Mira Con las teorías Conspiratorias Si es de un juego Que está de moda Aunque no tenga A veces Mucha No Ah Puedo disparar Soy estúpido Puedo apuntar Con el apuntado Aunque A veces no se tenga Mucha base De una teoría Y tal Es una buena forma De De traer Noticias Hay gente que se le da Muy bien el tema De las teorías Y tal Eso ya Cada cual Yo creo que Mira En Aquí en España Hay un programa De teorías Y tal Que es muy famoso Y que Bueno Algunas podrán ser Más acertadas Que otras Pero simplemente No es fácil Entretener Y simplemente Por eso Merece No merece Esa falta De De respeto De la gente Pero bueno Respeto Respeto Es otra cosa Que se está perdiendo ¿Veis? Otro 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 de los valores Que se está perdiendo Tío El respeto Gracias Plankler Vale Vale Chacha Venga Dame la Página No porque No porque sea Indie Básicamente O porque Muchas veces Lo juega Por su cuenta A veces Les gustan Los juegos Indies Pero no Lo sube Porque no Le puedes gustar Un juego Indie Pero no Lo sube Porque No Trae visitas Ya está Así de claro Tío Si es así Si muchos De los youtubers Son negocios Ya te he dicho Yo Antes todo era negocio Y por desgracia Youtube Va más a eso A ser cada vez Más negocios Si no pusieran Tantas trabas Si no fuera tan No sé Tan Negocio Habría mucho más Contenido de calidad En Youtube Pero ya no solo De videojuegos Sino de mucha gente Que hay muy preparada Que cuando se curra Un vídeo De tres semanas De un mes De dos meses Ven que recibe Doscientas visitas Y no le dan nada Por doscientas visitas O Un vídeo Super currado No tiene visibilidad Tampoco Tiene más visibilidad Un vídeo sin editar De cualquier Youtube De turno De moda Y Cuando pasa eso Se desanima La gente Sube dos Un vídeo Dos de calidad Y ya no sube ninguno más Porque dice ¿Para qué? ¿Para qué voy a estar yo Horas editando? Por eso A huevo Por primera vez Demuestro Que tengo catorce años Y voy a la prepa Lo desechan Pero es algo inteligente Tío Es inteligente Hacer eso Eh ¿Y estas flores Son nuevas? No Son de hielo ¿No? Sí son de hielo Hoy por favor No me veas tú Estoy super sexy Ahora mismo Con una camiseta Del Del Están haciendo el amor ¿Sabes? Es un tren Y un Y una Furgoneta Un Hippie ¿No puedo subir por aquí? Hostia No puedo subir por esta rampa No puedo subir por esta rampa Esto resbala mucho 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 Como es una rampa No sé Pero he subido por rampas de hielo Bueno estoy a un golpe de vida Pero si muero no pasa nada A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Muy lejos Parece haberse ido Mi sombrero Desaparecido ¿Volviste a caer? No puede ser ¿Eh? Eso es lo que me quieres decir Que has perdido el sombrero Amigo ¿Y esto? Esto es muy sospechoso No sé qué es Es una mancha De una textura Como están Bajo Bajo Mínimo Bajo mínimo Bajo cero No Bajo cero tampoco Es un chiste muy malo ¿Ves? Yo también encuentro chistes malos ¿Qué se iba a decir? Tío Que Están Mínimo Los gráficos Pues veo cosas raras Ay Dios mío No sé qué hacer Por aquí Tengo que buscar un sombrero Ey Ese hielo Ese hielo puedo destruirlo ¿Verdad? No te caigas Amigo Pues En parte sí Y en parte no Porque Estoy con un máster Un proyecto Otra vez El cumbión Y aún no entras No Si Estoy Estoy para el máster Lo que pasa es que Tengo que hacer el proyecto Y me queda todavía Eh Me queda Tres asignaturas todavía Para el máster Y estoy en ello Así que por eso Tengo tan poco tiempo Porque lo he empezado Este cuatrimestre Y Estoy Que apenas tengo tiempo Y ahora porque no tengo No tengo clases Por eso estoy aquí Haciendo el streaming Es lo que toca Esto no se Esto no se Deshiela Ese es el mismo vídeo ¿No? De música Es que no Ya te digo No lo puedo ver ahora Ah Se cabrean Porque Les caliento Te va un toque de vida No me gusta Que no haya Forma de recuperar La vida Es verdad que Si mueres No pasa nada Porque todo lo que coges Se queda guardado Si mueres No pasa nada Básicamente Pero no me gusta Que no haya forma De recuperar vida La vida que te quitan Te la quitan ¿Esto qué es? Oh He cogido Miel Ah Y ahora puedo subir Por aquí No me digas He cogido miel Anda Tengo que darme prisa Vale Subida hasta aquí arriba ¿Y esto qué es? Y esto es plomo Anda Miel y plomo Para no deslizarme Que bueno Bueno Mira es como va todo Espero que se esté grabando Todo bien Eh Si Se está todo grabando bien Madre Mira que hora es Este ya no me queda No me queda café Vamos a seguir A ver Como no solo me calientas a mi Ya ves Calienta a todo el mundo Solo necesito una flor De fuego Y ya ves Esto va a ser difícil Resbalando Ey El tomo Ah Aquí es donde empezamos ¿Os acordáis? Aquí empezamos Ah Mira Está bien saberlo Puedo saltar más Eso significa que cuando consiga el segundo poder Puedo atajar por aquí El segundo poder El segundo movimiento nuevo de este mundo Puedo atajar por aquí abajo Voy a coger esto Y así Caigo como más a plomo Oh Esto es nuevo No No Va Luego lo cojo Sé que está ahí Ya ves Totalmente Madre mía Tío No estás muerto de sueño Me da cosa Tío Ahí Impresionado No estarás Muertito de sueño En la cama Viendo el streaming Vale Estamos aquí arriba Ah Ya sé dónde estamos Voy a intentar hacer esto de nuevo Uf No Me he caído Me he puesto nervioso Y me he caído Vamos a meternos aquí en el agua ¿Vale? Aunque hace mucho frío para meterse en el agua Pero Creo que es una buena opción Puede haber cosas interesantes Mira ahí hay otro Otro muñeco Con un parche en el ojo Un parche Un botón Oh Alguien encontrará mi sombrero Todos pierden el sombrero ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se pierden? ¿Por qué pierden el sombrero? ¿Qué ocurre? Ay No sé por qué pierden el sombrero Cuatro Tres Dos Ah, vale Oh, Paggy Yo te quiero Dame un abrazo Me estoy cayendo, ¿verdad? Sí Ya me he caído Ay, dame un abrazo, Paggy Se mueve Cuando salto de una plataforma a otra Se mueve Es que no No te dejo dormir, ¿verdad? Si es que Mi sensual bot aquí No te deja dormir Lo sé Vale Cuando suelto es cuando para Entonces Voy a saltar Un poquito más Aquí Vale Y ahora Vamos a ver si sale bien No voy a llegar No Pero entonces Tengo que cambiar el streaming De las pertenencias sexuales Tío Lo mejor Lo mejor es el Lo mejor es Tío Si A ver Voy a saltar ahora Lo mejor, tío Es que Si ahora tengo que cambiar el streaming Tengo que ponerlo a más 18 Tío Porque si no Entra cualquiera Y no puede ser A ver Depende Si Que te ha asustado, ¿no? O algo así Es que no sé Esa expresión No es que se utiliza aquí en España Que te ha pegado el susto Pues No veas, ¿eh? Con tu perro A qué hora de beber agua Yo tengo una perrilla Y ella cuando Una perra Y cuando Y cuando bebe agua Parece que no ha bebido agua en meses Y da cosa Porque dices tú Parece que no le he echado agua Ni nada Y si bebe Que parece que se asfixia Ya está un poco mayor también Uff Vale He conseguido una página Siete páginas Bueno, poco a poco, ¿eh? He entretenido Ir buscando páginas Y ir Pues viendo puzzles diferentes Jajaja Pues no sé, tío No sé ¿Qué diferencia hay entre El uno y el otro? Me parece el mismo, ¿no? Yo que sé Me parece el mismo, ¿no? Quizás Ahora hay más confianza Hablamos más, tío Jajaja Me gustan los dos Fernandos Es que Fernando Es mucho Fernando Para mí, ¿eh? Es mucho Los dos me tienen Vamos Mira, las colmenas estas Las llevo viendo Un buen rato Y no sé ¿Para qué sirven? Voy a usar la flor de fuego Los dos Fernandos Son muy Fernandos Es que los dos Fernandos Son muchos Fernandos Yo ya te digo Los dos me tienen Vamos Me encantan Pues no No pasa nada, ¿no? Soy una mariposa Rica en energía Comedme con B Para recuperarlo Pues no No hay diferencias ¿Qué te ha pasado, amigo? A partir de las cuatro ¿Qué te ha pasado? Has cambiado Has mutado, tío ¿Te has vuelto otro? Pues el que sea más Con el que tú estés más a gusto El que seas más tú Pues el que habla de pendejadas Y ya está A ver qué le vamos a hacer Si es que cada uno es como él Uno se va soltando Chúpala Ay Sí, sí, sí De luego Lo que estoy aquí Es comiendo Mariposas La verdad Es como una droga Que tiene el chamelion Ha cogido la calavera ¿Qué me estás contando? Ay Pues Voy a volver A comprar el movimiento ¿Vale? Así que me voy a volver Por aquí Y soy capaz de volver Y voy a comprar El movimiento Que me queda Porque con ese Voy a llegar más alto A los sitios Y voy a ver Si puedo completar Esta prueba Lo raro es que Este mundo me parece Más pequeño Y hay una zona con llave A la que no hemos entrado Bueno, voy a completar Esta a ver si puedo No me lo puedo creer Que lo consigo, ¿eh? ¡Buah! ¡Lo he conseguido! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Como te gusta, eh! Chuparlo todo Ya te veo yo a ti Ya te veo Bueno, llevamos toda la noche Como quien dice aquí Chupándonos las pollas Pero bueno Aquí se dice así Cuando se hace Un poco de Puñetera diferencia Ya ves, ¿eh? Sí, sí, sí Son mis clientes favoritos Salto del lagarto 40 Buena elección Aseguro Aseguro que aprender Aseguro que queréis aprender Este movimiento Pues claro Claro que quiero saltar El salto del tigre Voy a aprender, tío El salto del lagarto Es mejor Es mejor Una postura En la cama El salto del lagarto Solo hay que mantener pulsado LT Vale Vale, a ver si hago El salto del lagarto No quiero hablar contigo Por favor No quiero hablar contigo Serpiente De lengua azul ¿Qué te has comido Para tener la lengua azul? Que sí Que sí Que te vayas No, ¿cómo era? Este es el salto del tigre Salto del tigre Pues tengo 24 Así que soy muy mayor Para ti Lo siento Amigo Te saco 10 años Que me hace sentir viejo En ese sentido Me hace sentir muy viejo Vale Vamos a ver por aquí Este me daba ya Un tónico nuevo Creo Tú me dabas un tónico Háblame Furcia Tiene los labios así ¿No ves? Carambola Rodar cuesta menos poder Percibe objetos especiales Cuando estén cerca Uy, este me mola mucho Objetos especiales Cuando estén más cerca ¿Ves tú? La tipa esta Tiene que chuparla bien Eso ya lo digo Joder Pues Vamos a rebajar Un poco el tono Pues mira El observer Tiene 14 Y va a cumplir Los 15 Os lleváis un año Vale Pues Vamos Ya podemos subir por aquí Y Tiene que haber una zona Que no Que bonito Que bonito Para el amor Vale Amor para todos Desde luego Cierto Si hubiera más amor En el mundo Se acabarían Muchas tonterías De verdad Que si lanzar bombas Que si guerras Al chile Yo soy cancionero Voy a coger esto Uy Anda Me puedo Anda Ahora ¿Os acordáis que decía Que no podía conseguir vida? Que me parecía Que me daba mucho coraje Pues si cojo las mariposas Me las como Si consigo vida Ya decía yo Digo Si las mariposas Se parecen mucho A los corazones Voy a ver si consigo Deslizar por aquí Vale Perfecto Uno más Y se guarda Perfecto Cambiarla por una NES Uf Yo quería contar Si yo es que soy muy Demuladores Tío De la Gamecube De la NES Siempre va Mucho más fácil Encontrar emuladores ¿Qué dices? Que estás viejo Estás joventísimo Ah Vale Son estos cristales De aquí Estás joventísimo Tío Ah vale Tengo que repetir Esto Pero con La flor de fuego Imagino Es un Simon Que no estás viejo Tío Los niños Te hablan de señor Pues son muy diferentes Las cosas En México Soy demasiado alto Es un Simon No creo que lo haga bien Es que no No sé Que está fallando Tengo que darle al centro Pero no sé Cómo darle al centro Necesito fuego Me imagino cuando tenga 20 Tío Pues cuando tenga 20 Más alto que yo seguro Yo mido 1.84 Y si ya mides 1.74 Yo creo que A 1.90 A lo mejor llegas Más alto que yo Vas a ser Tío En teoría Los tipos altos Ligan más Esto no sé cómo va ¿Pero cómo activo Los cristales? Esa es la buena pregunta ¿Cómo activo Los cristales? Tiene que estar por aquí Ah, con ondas Puede ser con ¿Veis? Con esto ¡Qué buena memoria tengo! Un amigo de 17 Mide 1.79 Aquí Vamos La generación que viene Por detrás mía Es mucho más Alta Bueno, mucho más alta Un poco más alta que yo Pero 1.85 1.86 1.79 Pues Más o menos ¡Ja, ja, ja! Ey, ey, ey Eso no se sabe, ¿eh? Eso no se sabe Hasta que no haya pruebas empíricas No se sabe Totalmente Pero estás en la edad Pero estás en la edad Estás en la edad Estás en la edad De ser pervertido Totalmente, tío Si hay foto hay pack ¡Ja, ja, ja! Ahora mismo Ahora mismo Más o menos ¿Ves la lengua del Chameleon? Pues 5 o 6 veces más Que la lengua de Chameleon Para que te hagas una idea Ahí está Eh, a ver Eh, ¿qué queda por...? Por ahí arriba Es por donde no he ido Y por donde pasaba frío Vamos a ver por aquí ¿Qué hay? Y sé que hay muchas cosas De este mundo Que todavía no he visto Ah, ¿veis? Para eso necesitaba el poder Para pasar por aquí Guau, se me laguea, eh Mucho Pero saltando Se controla todo A lo mejor poniéndome encima Eso es Ay, pero me he quemado La idea es Ir encendiendo las hogueras Ah, claro Eso es porque La has visto tú, ¿no? Ya has dicho Guau, esto la tiene Muy, muy pequeña Qué frío Debemos calentarnos Sí No, no Tenemos que calentarnos No, literalmente O sea Estoy pasando frío Que flipas Hay que volver Y recorrer todo Yo me dije Que era el lugar Ay, 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 ay Qué da Aquí no, aquí Aquí hay Hay que luchar Nada, nada Por Da mucho porcintado Son muy asquerosos Los enemigos aquí, eh Es que no veas tú, eh El observer Es un viciado Diría yo Vamos a ir aquí La hoguera esta Y ahora Y ahora cogemos La siguiente Me laguea mucho esta zona Incluso Ya a mí El juego Ya no sé Se tiene que ver fatal Seguramente en los vídeos No sé por qué Me laguea tanto Si por los brillos Que hay Porque no está Pensado A ver No funciona Si hay diferencia De lectura Ya lo sé Qué quieres Tiene que haber Efecto Espérate No hay más hogueras Allí hay una hoguera Pero no me va a dar tiempo Claro, claro Me voy a sentar Ahora mismo, eh Ahora mismo, tío Totalmente, eh Totalmente ninfoma No, a ti te da igual Tío, tía Te da igual, eh Tú ahí Con ganas de meterla En algún sitio Por lo que veo Puro vicio Vamos, tío Ahora, perfecto En verdad El masculino De ninfómana Es sátiro Por si no lo sabías El ninfómano Como palabra No existe Es sátiro Así que lo que haré Es ser un sátiro Tío Que existe Ninfómana Y sátiro Pero no existe Sátira Ni ninfómana Así Culturilla Así de De ninfomanía De perversiones Vamos a subir por aquí Coger pluma Y ya tenemos Otra página Perfecta Ah, mira Hemos desbloqueado Por aquí La entrada Que había de hielo Y luego está Toda esta zona Que no hemos visto Que había Madre mía Y por aquí Esta zona Ah, vale Es la zona Del otro lado Y por ahí En el centro Lo veis Que parece Que se puede subir Clavo y clavo Aunque sea de gallo Oh, vagoneta Sí señor Vagoneta Vamos a ver Que nos cuenta Ya ves Buenas muchachos ¿Cómo van esas aventuras? Nos habría venido bien Tu ayuda Para superar Esta traicionera Prueba de antes ¿Quién? Kia Kia No vale de palabras Kia ¿Qué os parece Si damos un paseo En busca de lindas gemas? Uah Y no sabe nada Linda más Lindas gemas Ay amigo Quiere que nos vayamos De pu Y yo no digo más Porque se entiende Vámonos Harry No hace falta No hace falta Que nos expliques Nada Venga Por supuesto Arreando Arreando Que es gerundio Vamos allá Ahí me he podido Dejar caer No sé Qué pasaría Hay que destruir Enemigos Qué difícil Qué necesito 60 gemas También Pues no creo que lo estoy conseguiendo Vale No voy mal Harry Vámonos A por gemas Lindas gemas Ay Jajaja Guau Cómo estáis Estáis más salidos Que el pico De una De una arqueta Como se dice Aquí Calidísimos Aquí me dejo caer Amigo Voy aprendiendo Pierdo gemas Cuando me dan Bueno he conseguido 94 Amigo Pues nos vas a presentar A tu prima O no A ver Ah Que son Que hay que Son más de 60 Vale Pues hay que conseguir 100 Entiendo Pero qué edad Tiene tu prima Eso para empezar Oh no vale Lo he hecho mal Es como que hay que saltar Hay que frenar Lo de frenar No es lo mío Vale Hay que frenar Para hacer el El salto pequeño Es lo que me falla A mí Es que no sé Si dejarme caer Ahora si lo estoy haciendo Hostia tío Vale 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 Es que yo que sé Que lo has dicho Como muy Como si tu prima Fuera mayor Y yo por eso Lo decía tío Pues nada La prima No olvidamos De la prima He conseguido Oh Me quitan Gemas Cuando me golpean Casi consigo La 100 Oh Dios Casi Casi consigo Casi consigo la 100 Hay que volverla a intentar Seguro que son 100 Pero si te hacen daño Pues pierdes gemas Y eso no podemos perder Las lindas gemas Es que no sé Es que no sé Si me dejo caer ahí Merece la pena No No quería Vale Importante coger las amarillas Dan un huevo Dan un huevo Y parte de otro Uff El turbo El turbo El turbo no está mal Ah A lo mejor con el turbo Puedo coger estas Ahora verás Lo que pasa es que me va a dar Tengo que volverlo a intentar Si te caes Con el turbo Puedes coger las que están ahí abajo Seguro No tío No lo recuerdes Porque tu mente es así Recuerda solo lo Lo Pervertido Vale Tengo que darle mecha Y casi Vale Vale Creo que voy bien Creo Para hacer algo Vale Eso es Creo que me he dejado Muchas gemas Me estoy dejando Todas las gemas ¿Será posible? No sé por qué le doy a turbo Porque soy así de sin normal No lo voy a conseguir Ya a todas Me voy a quedar Por muy poco A 75 Bueno muy poco Menos era antes Esto voy a repetir Hasta que me salga Gua tío Tírale Ándale a dormir Tío O algo No sé Me da cosa tío Estás ahí sin dormir Ah vale Ese es el truco Pasar rápido ahí Y no pegarse leñazos Va a ser posible Vale Ya ves Una tontería tras otra Oye Pero no con todo el mundo Se puede hablar de tonterías Ahora caña La clave es darse caña Así es como Las cojo Perfecto Amigo Ya voy aprendiendo Voy aprendiendo No Me salía más rentable Ir por abajo Vale Yo creo que si no Me choco ahora Vamos No Gua Dios Y ahora sí Lo he conseguido Abrazo Bueno Abrazo virtual Pero fuerte Abrazo O de Abrazo de oso Tío Abrazo con mucho amor Y mucho cariño De verdad No es fácil No es fácil Estar Tantas horas Diciendo Tonterías A los dos Y tantas horas Y a esas horas De la noche Y yo por la mañana Recién levantado Sin darme cuenta De nada ¿Vis? Ya hay más confianza Ya decimos tonterías mayores Abrazo Jorazo Perfecto Así Muy interesante Cartos Pero será mejor Que nos demos prisa Menos mal Que ha terminado Estaba a punto de morir Me da aburrimiento Y tanto Tío Y tanto Que la vagoneta Es que no me está gustando Mucho el tema De la vagoneta O sí No sé Una vez que le pillas El truco Sí No, no No quiero No quiero Déjame Déjame Ey ¿Esto qué es? Ay, ay, ay Sabía yo que irías Algo de eso Un besazo enorme Virtual Todo lo que quieras Te ha pasado Cuando no quieres a nadie Te quiere todo el mundo Pero cuando quieres Nadie te quiere Sí A veces parece que vas A contracorriente Sí Que parece que va Todo al revés Totalmente Pues yo besazo Besazo marica Total Igualmente No, pero También en la perspectiva También en la perspectiva A veces haces cosas Necesitas más que Más que Más que correr a la gente O conocer gente Necesitas simplemente Estar bien contigo mismo Hacer Alguna actividad Deporte Hacer algo Un hobby O algo así Buscarte un hobby Que sea un poco social Y ya verás Como con el tiempo La gente te coge mucho cariño De verdad Es más Cuestión de perspectiva Yo de Único y detergente No entiendo nada Tío ¿Qué quieres que te diga? Me has dicho algo De que estaba antes En Facebook Ey Aquí hay que usar El otro salto Ah Amigo Hay que usar Todas las mecánicas Mola porque Siendo de plomo Podemos saltar lo mismo Es mejor que me quede solo Todos me apoyan Pero yo digo Que no ¿Y por qué tío? ¿Por qué? ¿Por qué prefiere Estar solo? No sé Ah, ya no puedo Bueno, sí Sí puedo No Me caí Ey, aquí está El otro interruptor ¿Pasará algo Si le doy? Ah, vale Que hay que ir Dándole a uno a uno Tío, pero no estás solo No estás solo Mira, ya estamos tres ¿Ves? Algo estamos compartiendo Aunque sea De manera virtual No, pero ya veréis Que todo En su debido tiempo Cambia la perspectiva De las cosas Y ya veréis Vamos a conseguir Esa página De una vez Si dejo de quemarme Lo malo es que He perdido el poder Vale Vale Su, 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 su ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? No, pero A ver Que ya verás Como cambia Es la perspectiva De las cosas Ya verás Como en realidad Todo el mundo te quiere ¿Vale? Lo que pasa es que muchas veces Uno está un poco más Pachucho Y parece que nadie Te hace caso Y pasan de ti Y esas cosas Lanza fuego La planta Planta No Wow Es un truco Que lo tenía Guardado Solo porque Quiero estar Todo el directo ¿Qué quieres estar Afinando todo el directo? ¿Eh? Observar Fernando ¿Qué quieres? Si yo No, si no Ya mejor Ya mejor Me pincha A la que A la que te gusta No, no te entiendo Ahora mismo Bueno Pues esto lo hemos conseguido 11 páginas Que llevamos Ya en este En este mundo Llevamos un montón Joder Esa es la vagoneta Que no me gusta Y por ahí ¿Qué hay? Y a vosotros ¿Qué hay? Si hay alguna Chavala Que os guste Aquí hay un fantasma Seguro Es la que cuelda Vale, vale Lo he pillado Bueno Quien dice mucho Quien dice mucho Por algo es Quien dice mucho Por algo es Bueno Todos tenemos algo De emo Si te hacemos caso Si te hacemos caso Si te hacemos caso Uy Es una llave ¿Para qué servirá? No la hagas caso Es muy mala influencia Observer Para ti Te lo digo ya Es muy Uy Una llave que habla No me digas No me lo puedo creer Metemos la llave Gira la llave Yo no sabía que Hablando con la llave Así es como Como entraba Pues consigue el hecho Que te quieran Siempre te quieren Otra cosa es que no sepan Que tú no te das cuenta La mayoría de la gente Es querida La mayoría 99% Lo que pasa es que la gente No se da cuenta Esto Me estoy aguando Por vuestras Conversaciones Tristes Que son muy tristes Yo os doy todo el amor Que queráis De verdad Todo mi amor condicional Vale Creo que hay que ir Subiendo el nivel del agua ¿Puede ser? ¿What? Vale Aquí estamos en el interior Ah mira Tenemos que subir Ahí arriba Puto Fernando No veas Dono sus consejos De amor ¿No? Ah mira Tenemos que usar el somo ¿Ves? Y aquí Y ahí va Ese es el ejemplo De amor Y odio Hostia Es complicado Esto antes de tu parte A ver Si es que es normal El aburrimiento Hace mucho mal Te lo digo yo Que el aburrimiento No es bueno Vamos Me queda algo más Me queda Me queda Me queda Ya está Totalmente Somos detergentes Únicos y especiales De verdad Llego sin entender Lo del detergente Pero No entiendo Pero bueno Detergente Pues ya está Una paginita más Esto va de página Totalmente Ve a un tíbel Ve a un antro Esto se puede abrir ¿Y esto para qué? ¿Para salir por aquí? ¡Qué falso! ¡Qué falso esto! Esto me parece muy falso Que no podamos salir por aquí Es lo que le he dicho yo Que si busque Ah, mira Ahí hay algo Sospechoso Le he dicho yo Que si busque Un hobby Verás como Es cuestión de perspectiva Verás como todo cambia Te lo digo yo Sí, sí Tú mucho hablar Fernando Pero tú ¿Qué tal de novia? A ver ¿Tú qué tal de novia? Fernando Si no Si no tiene nada que ver Con tener novia o no Se trata de estar bien Con uno mismo Os lo digo ya ¿Ves? Por esas cosas Al final Os acabáis llevando mal Soy mago De la magia Del parkour Chicos No Así es mal rollo Nadie sabe la historia De nadie Realmente Que no os rayéis Por esas cosas Oh Una caja Un cartel Que me habla Ah, no Pensaba que me iba a hablar Senialización Por accesorios David Si no se pierda Nunca más Ni idea A ver Que los padres se pelean Eso en todo el mundo Y mis padres están separados Y no viven juntos Desde hace mucho tiempo Y no pasa nada No tiene que condicionar Nada Afecta Pues sí Pero condicionar No debería Cada uno debería Disfrutar de su vida Y a su manera No sé No sé qué hacer Finalización Por accesorios David Shim No se pierdan Nunca más No entiendo Hay enemigos Y con esto Rompo Rompo las paredes Voy a destrozarlas Todas Uf Esto es complicado Ojo Mola Porque es muy Muy divertido Vale Creo que han muerto Todos Si No hay que ser rencoroso Simplemente por Todos los que te molesten Deberías golpearme No tienes que incentivarle Nada Cada uno sabe Defenderse a su manera Y ya está De verdad Y no Hay gente De la que No te merece la pena Ni defenderse Hacia él Ni que les prestes atención Joder Había un enemigo ahí Y muero Qué estúpido Y que He destruido todo esto Para qué Qué cosa más rara Por aquí Ah Es por aquí Es el único sitio En el que no había Barrotes Ah Una página What Es un jacuzzi Es un jacuzzi Esos Joder Me doy con lo único Que me puede dar Lo siento Turbo Roth No Haber burbujas Oh Está roto el jacuzzi Tú Tienes problemas con gas No más burbujas Joder No podemos meternos en un jacuzzi Y yo tenía ganas Podría irme por la tubería Tengo que conseguir burbujas ¿En serio? Necesito algún tipo de poder especial Para hacer burbujas ¿No será el ¿No será el poder especial De tirarse pedos? Ah No, no, no Repartir hocicos ¿No? Repartir hostias Es la solución a todo No, no creo No creo ¿Y por aquí también puedo ir? No Barrote, barrote Solo hay este sitio Y por aquí tampoco No, pasa nada Que hay burlas de todo tipo Me vuelvo Este sitio desde luego Raro es Raro es de narices Vale 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 Nos metemos aquí Y salimos Que cosa más rara A mí Espérate No sé si se me va el directo A mí me va bien el directo ¿Vale? Me va un poco lagueado A veces Pero me va bien Pegado Que si te ha quedado congelado Que si Congelado la imagen No, es que si te va bien Por aquí había una rampa Para subir antes No sé si seguirá Que si Que si se te ha quedado Congelada la imagen Se te ha quedado Pillado El directo Creo que se refiere a eso Que claro Cada uno Cada uno usamos Somos de culturas Muy diferentes Cada uno Usa su propia Jerga Es normal Parado A lo mejor Yo lo veo bien A mí me sale Que Hombre Si va un poco lagueado Sí Pero me va bien Podría irme peor Voy a irme por aquí Guau Que directazo Que streaming Más largo Sí A veces va con A tirón Pero es lo que hay Chicos Ya me gustaría A mí poder hacer más Ah Necesito la miel Ah Vale Para esto Era la colmena ¿Veis? Y ahora con la miel Sí puedo subir por aquí No Me quedo sin energía Ojo Va a ser chungo Va a ser difícil Vamos a intentar Subir por aquí Otra vez A ver si lo conseguimos Ya Ya casi está Madre mía Lo que me ha costado Guau Un montón de horas A ver Que no tendrás queja Aquí Charlando Tranquilamente Mira Este es de hielo Ey Por ahí arriba He ido Ah Amigo Uf Llegó por muy poco Eh No suelen tener Muchos Mundos Este tipo de juegos Suelen tener A lo mejor Seis mundos O cosas así Fijaros La de horas de juego Que ya da Ya da Da Bastante horas De juego Si queréis Completarlo al 100% Por lo menos Intentar conseguir Las plumas Y todo esto Creo que a la misma Hora que este No lo sé De todas formas No te confirmo Si mañana habrá directo Porque tengo cosas Que hacer Y si lo hay Empiezo más tarde O menos Menos horas No lo sé No lo sé No lo sé Guau Por fin he llegado Hasta aquí Menos mal Lo que me ha costado Trabajo Encontrar la llave Esta Que la vimos Desde que entramos Al mundo Se me acaba de hacer Una úlcera La del coraje Una úlcera ¿En serio? ¿Que te duele La tripa La barriga? Ni idea Palacio Gélido Métrico Buah Madre mía Varias puertas Esto es como una mazmorra Y aquí está La de los tónicos Otra vez Hola de nuevo Seguro que habréis Debloqueado Todos mis tónicos Pues no Todavía me queda Y hay varias puertas Vamos a ir por esta Primero Por aquí puedo ir No ¿Y qué pasa si Vale No hace falta saber más ¿Y si corro? Vale Esto es un poco Laberíntico Me he quitado los cascos Porque me están haciendo polvo Esto parece La máquina de retro Amigo ¿Queréis probar La nueva máquina Recreativa? Un momento ¿Que estáis listos Para probar La nueva máquina Recreativa? ¿Hais traído monedas De juego? Todavía no Es verdad Todavía nos faltan monedas ¿Y por aquí? Ah amigo Por ahí va a estar Ay Esto es una trampa ¿No? Esto huele a trampa Ay Me duele todo Por no tenerte Qué bonito Nunca me han dicho Una cosa tan bonita Tío Qué cosa más bonita Por favor Amigo ¿Puedo usar el sonar? A lo mejor ¿Cómo sé cuál es La verdadera? Es que creo que Me van a hacer Todas daño Ah Puedo aprovechar La invencibilidad Amigo Pues he conseguido Una moneda ¿Sabes que Dejo Dejo de jotear Y perdón Que ofenda A alguien De la comunidad LGT ¿Sabes qué? Debo dejar De jotear Debo dejar De jotear No entiendo Lo que significa Tío Tienes que dejar De jotear De que No sé Tío De jotear Ni idea Tío Bueno Vamos a probar La nueva máquina ¿No? Ah Por aquí Vamos a ver De que trata Este juego Hay que hablar Primero con el Con el Dinosaurio Tenemos Putichosas Monedas Por favor Ah Estupendo Por favor Acercaos a la recreativa Y pulsar Y termináis el juego Retro Os dará un premio especial Una página Así que vamos a hacer El juego Simplemente Para tener Ya Esa página Vale Vale Vamos a ver Entonces No es que No sé Que significa Jotear Tío No te entiendo Fernando Oh Penny Ross Es la primera Que va No sé Pero eso no es Jotear Es joder ¿No? Dices tú Eso no Yo tengo un amigo Que Está todo el rato Que se me han dado besos Y cosas así Pero Eso entre Vamos Entre Colegas Es muy normal Otra cosa es que No sé Uno de ellos sea gay Y tú Por lo que sea Le sigas el juego Y cosas así Qué bonito Eso es así Si sois amigos de confianza Y de toda la vida Pues os diréis burrada Lo mismo que les dice Hijoputa Pues les dice Te como La verga Por así decirlo Esas cosas son De colega Ahora Si uno de ellos es gay Y tú lo sabes Y le sigue el juego Pues Un poquillo Joderle ¿No? A él No sé O vea Eso ya depende de cada uno Saltar Ataque giratorio Ataque con salto Vamos a ver Ay Ya sé que me llevarías al cielo Tío Lo sé Vale Es como Jugar Jugar Hay que aguantar Un momento de velocidad Vale Hay que coger Las plumas Guau Aquí me va muy mal No sé por qué Me va aquí el juego muy mal Las plumas Plumas Y las suelto Cuando me golpean Las suelto Así que Voy a intentar Hacerlo bien Las plumas De plata Supongo que Valdrán más No Las estoy soltando Todas Ahora soy Invencible La verdad es que Está gracioso El minijuego No sé por qué Me cuesta mucho trabajo Controlarlo Con el Jossky Creo que es porque Como hay bloques Que resbalan Cuesta un poquito No No quiero perder Las plumas Uff Casi caigo Creo que Coger Coger el aumento de velocidad Es casi peor Que no cogerlo Por lo menos Las plumas doradas Las estoy cogiendo todas No me caigo Es que cada vez Es que cada vez hay más enemigos Es que cada vez hay más enemigos Totalmente Totalmente Yo lo hago con todo mi cariño Con cariño y amor Se hace todo Bien Habéis ganado Y os habéis divertido Ha estado bien Pero no No nos pedirás Que le demos una puntuación De 5 estrellas Oh no Hace mucho que retro Soberno a la revista De videojuegos Eso está genial Hay de vez en cuando Alguna puya Que otra A la realidad Está bien No son muy intrusivos Tampoco Tampoco es que sea Una crítica Tras otra He conseguido la página ¿No? Sí, creo que sí Bueno Pues vamos a ver Que hay por aquí Por este palacio gélido Somos 4 Si eso va cambiando Si eso va Según va y viene Oh Esto mola Oh No Me das controles altos Y por aquí ¿Qué hay? Ah Vale Esto es lo que se veía Antes ¿Os acordáis? Que aquí había una página Y ya la he conseguido Aquí creo que tengo que hacer El salto del lagarto El salto del tigre Como quien dice Lo que pasa Que claro Te quita toda la vida Del tirón Te quita toda la vida Hay que hacerlo perfecto Tío Guau Toda la vida No está aquí No va a ser el caso No está aquí No está aquí Guau Es que tengo que estar Saltando continuamente Avanzo muy muy poco Pero no queda otra Que hacerlo así Esto va a ser un poco Coñazo ¿No? Como no lo hagas bien Venga Venga, venga Poco a poco Poco a poco Vamos a intentarlo Con un poquito de paciencia Y buena letra Y despacio Poco a poco No hay prisa No hay prisa Nooo No quiero morir No quiero morir Nooo Que putada Que putada Es que además Pille un poquito De inercia Uff Eso ha sido muy justo Vamos Lo consigo Es mucho Muy mayor Para vosotros Yo no digo nada Vale Si ha parado Uff Menos mal Muy mayor Para vosotros Así que no puede ser Que ya me conozco yo A Observer Me conozco a Fernando Que está muy muy salido Muy pervertido Y sé que no Que no Aquí tengo que correr Otra vez Uy ¿Y por aquí? Ah, pues por aquí Es por donde he ido He venido Ah, pues no Por aquí no he ido yo No tengo recuerdo De este lugar Frodo Esto es un juego De cajas ¿Verdad? No sé cuál es La dificultad Ah, la nieve No sé No sé cuál es La dificultad Y además Hay un problema El problema Es la energía ¿Sabes? No sé cuántas Valtas tengo que dar A lo mejor son tres No me va a dar tiempo No lo he conseguido Por muy poco Ah, vale Las cajas dan energía Por muy poco Ay Ya te veo Ya a ti Que te azoten ¿No? Te azoten Todo el culo Ahí Qué bestia Madre mía Fernando Ah, ya sé Ya sé Ya sé lo que te va a ti Ya sé Y que te enseñen bien Ya te veo No voy bien No voy bien Para nada Es que en verdad Aquí puedes hacer Un poco de trampa No me pegues ¿Qué te he hecho yo a ti? No ¡Uah! Lo he conseguido Uf Con muy poco Casi no lo consigo Me ha faltado Un segundo Y porque el cronómetro Tarda un Un poco Entonces ya sabemos Que a Fernando Le van las maduras Y claro Así está el pobre Así le van Y yo que pensaba Que querías mi amor Qué pena A ver Pues vamos a ver Qué hay en la siguiente sala Amigo Lo que quiero es un trío ¿No? Compartir Ahí Ya te veo Ya te veo Bueno, bueno Compartimos Compartimos No pasa nada Todo se comparte Ah, vale Ahora tengo que usar Lo otro Es que no sé cómo Ya te veo Ya He cogido esto ¿Podré usar esto? No puedo usarlo Tengo que Dejarme caer Y ahora Hacer esto Para poder salir De aquí Amigo Amigo Ya sé Por dónde es Por aquí Vale Y por aquí ¿Qué hay? Por curiosidad Ah, vale Esto es para bajar Vaya tontería Uf Ay, tengo que quitar El fuego Pues no llego No sé por qué No llego Ahora Ah, y entonces Fernando está pensando En que compartamos Claro, claro Uy, uy, uy Qué vicioso Buah Me mato Porque creo que acabo Antes matándome A ver Ahora necesito Necesito La de hielo Esto ya está abierto No, necesito otra vez La de hielo Sí Ahora vamos a ir Más rápido Lo que pasa Que no me va muy bien Aquí Y me la queda Uf, casi me caigo Casi me caigo Me ha faltado Muy poco Buah, otra vez Súper injusto ¿Eh? Súper injusto Tener que volver Ahora cada vez Cada vez Cada vez hay menos No me preguntéis Qué he hecho ahí Cada vez hay menos tiempo Para la de hielo Bueno Dios santo No puede ser Maldita sea Bueno Pues en 10 minutos Un cuarto de hora O así Creo que voy a ir dejando Por eso Por eso me llevamos Muchas horas A ver Anda que Que tú también Fernando Hasta la abuela Tela Tela, tela, tela Tela Yo creo que esa Esa es la última La última Plataforma de hielo A ver Sube Ay, porque tiene que ser Mi familia No tiene que ser la tuya No, no, no No Familia No No tiene gracia Familia Ya no A ver ¿Por qué dice eso? ¿Por el oro? Buscando Cobre y encontré oro Qué cosa Anda, anda, anda Lo que tienes que dejar Es de ver Tanto Tanto porno, eh Que yo te veo muy mal, tío Te veo muy mal Juega algo No sé Duerme, por ejemplo Una buena opción Dormir No has dormido nada Y esto yo creo que ya está afectando ¿Por qué no me vuela? Cachamilion Por favor, Laili Vuela 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 Por favor Vale, sí me va Yo creo que No puedo ni volar ¿Por qué no me vuela? Sí, pues me va No sé por qué no me vuela Me va fatal No sé por qué no me vuela Aquí yo no sé Dentro del palacio Que se supone Que hay menos Menos elementos Solo hay fuego, sí Y cosas cayendo Pero no debería de irme tan mal Porque van y vienen Se asoman El cuantador De espectadores No se actualiza Tan rápido Como uno piensa Entonces pasa eso Creo que me está dando igual Lo he conseguido ¿Vale? Ya he... Uy, qué cosa más bonita Me dice Fernando Pillín Ya te veo Ya Pues ya sabes Espérame Dentro de dos horas Y allí estoy Y me esperas Eh... Pues... Es que el contador De visualizaciones Va de... Va... A veces... Va porque si entra alguien Y casualmente Se resetea el contador Y pone que... Eh... Y pone eso A ver... Esperamos Ahora Me voy a arriesgar A coger esta pluma Perfecto Ahora sí Uf, lo que me ha costado Decoración por pintura Edward Schultz Acicalamos su palacio Pues menos mal, eh Que colocan plantas De este tipo Y esto es un... ¡Ah! Esto es lo que le faltaba Para que salieran burbujas ¿Os acordáis? Hola No solemos recibir Muchas visitas por aquí Soy... Eh... Burnir Y me ocupo de calentar El interior de este palacio Pues no estás haciendo Muy bien tu trabajo Hace mucho frío Sí Me gusta ahorrar En las facturas eléctricas Pero nunca había hecho Tanto frío ¿Habría alguna forma De calentar este lugar? Es imposible que pueda generar Una llama como esta Con esta temperatura Tengo que las tripas congeladas Quiero que echemos un vistazo Cada vez eso nos da mejor Resolver problemas Como queráis Pero no toquéis nada Tengo un estómago muy sensible Oh, ¿podemos entrar? Sí ¿Podemos entrar dentro? Ahí está, ¿no? El problema Parece un jefe Sí Parece un boss ¿Quién osa adentrarse? Todos los boss Son piedras Rocas Alguien le cayó de chico Una piedra en la cabeza Y por eso este juego Totalmente ¿No veis que la caldera Está ocupada? Hola, somos Ejem Los dentistas Hemos venido aquí Para comprobar La salud de las muelas De Burnir Si todo te parece en orden Tonterías Estáis aquí Para descongelarme Y desalojar Mis húmedos Y cenagosos Restos Fuera De esta caldera, ¿no? Se puede decir que sí Ah, y entonces Sufriréis un gélido final Antes de que podáis hacerlo Vale Brissi Block Pesadilla en la hornilla Lo que yo decía No sé Esto no se puede calentar La piedra, sí Se puede calentar Pero para qué ¿Para qué se puede calentar Una piedra? ¿Alguien me lo explica? He cumplido las 5 horas, ¿eh? Madre mía Ah, sí, sí Se puede romper No, no se puede romper A lo mejor tengo que congelarla De alguna forma ¿What? Por aquí no puedo No sé para qué sirve No sé para qué sirve esto No puedo descongelar nada, ¿no? Ah, ya sé Ya sé, ya sé Tengo que Metérsela en la boca Y no me entiendas mal, ¿eh? Pero creo que tengo que Metérsela en la boca A ver No, porque no puedo apuntar Es que él no puede apuntar Digo, a lo mejor cuando abre la ¿Veis? Pero sube y baja No sé por qué ¿Qué quiere decir eso? Es que hay algo Que puedo hacer Hay como unos conductos ¿Lo veis? Ah, vale Tengo que darle Mira lo que habéis hecho Me derrito Ah, vale Simplemente es golpearla ¿En serio? Hay que mantenerlo Un buen rato Creo que es eso Ay, no sé No sé, no sé No me queda muy claro, ¿eh? Si lo congelo Se para Pero ¿Para qué me sirve pararlo? ¿Entendéis? Es un poco raro Ya sé Todo lo caliente Y lo que esté ardiendo ¿No, Fernando? Claro, igual Lo mismo voy a hacer contigo Primero va esta roca Y después tú Así que ya sabes Puedes prepararte Ah, es broma Eh, venga Vale A ver Entonces Yo voy a ir Un gilito final Pero no sé Qué muy bien Que hay que hacer Vale Ahora Vale Es eso Pero Tengo que congelarle Muchas veces Sí Creo que es así Tengo que como Quedarle muchas veces Se ha cambiado El patrón de ataque Es porque lo he hecho Está cambiando El patrón de ataque Es porque le estoy Haciendo daño Y no sería Siempre lo mismo Ahora es cuando Me mata Porque estoy en golpe Sí, sí Tú dis mucho Pero después de la piedra Vas tú, ¿eh? Yo no digo nada A ver Es que no puedo Si está arriba No puedo Pero es así Porque cambia el patrón De ataque Entonces Le estoy haciendo daño Lo que pasa es que No me queda muy claro Sobre todo porque Hay bloques de hielo Hay tuberías Hay como más elementos En el otro jefe Había tuberías Había como Agujeros Por el dedo Que salía Llamas Pero No salieron al final Nada Entonces puede ser Que todo esto Sea decoración No lo sé Parece muy raro Y si me pongo dentro Y le doy por dentro De los bloques de hielo Es que no sé Es muy raro Mira, aquí parece Como mucho más pequeño Y se está derretiendo O sea, hasta aquí Voy bien Tengo que acomodarle mucho Vale Ahora creo que me golpea Con dos bolas Lo que pasa es que Tienes que darle mucho Eso está pensando Sí, pero Y si me meto aquí Por ejemplo Y hago así Es un poco raro Es que quiero apurar ¿Sabes? Se para mucho Entonces quiero apurar Bien ¿Sabes? Darle leña Cada vez Se va reduciendo Me da porque No puedo Con la plantita De las narices Y ahí no llego Además Como cada vez Sube más arriba Tengo que darle Cuando está A ver si se para Cuando está abajo O es que lengua Más larga Aquí es cuando puedo aprovechar Y darle Me da porque no puedo Me da porque no puedo Ah, encima compré el arbusto No me digas Ya Es casi imposible Bueno Ah, bueno Pues nada Hasta luego Si no puedes verlo Me sabe mal Me sabe mal Por eso Es que en Latinoamérica Tweet va muy mal Y mira que gana dinero Es Twitch Para arreglar Los servidores Pero nada Se empeña En no arreglar El asunto Vale Le estoy dando Le estoy dando Tengo que intentar Ahí no le voy a dar El problema El problema es que no hay Ni mariposas Ni nada Uf, que trabajo cuesta Hasta trabajo, eh Calentar la roca esta Oh, esa era una buena oportunidad Para darle Es que estoy a un golpe Si no estuviera un golpe Me arriesgaría un poco Yo creo que cada vez Le queda menos, eh Bueno Oh Le queda nada Nada Nada, nada Qué trabajo cuesta Este jefe Porque no me gustan No me gustan mucho Como están planteados Los jefes, eh En este juego No me gustan nada Oh, tío Qué cuesta el trabajo Calentar Y derretir Como cada vez Si hace más pequeño Pues no está a mi altura Y no puedes apuntar Entonces cuesta mucho Trabajo darle Cuesta muchísimo Wow, hace una cosa Y resto fuera De esta caldera No puedes decir Que sí Venga, chi ¿Vale? Ahora es muy fácil darle De hecho, voy a esperar A que dispara Y le doy Todo mi fuego Y todo mi amor Además tarda un poquito Cuando se queda quieto Tarda un poquito En disparar Es el momento ideal Ay, me he quedado sin fuego Ay, fuego Dándole caña Dándole caña Sí, es un poquito lento La verdad No es un juego Rápido de jugar Ni nada de eso Pero todo porque aquí Se echa de menos Un ataque diferente Aparte del enemigo Del jefe Aparte de tirar bolas Se le echa de menos Jugar con más elementos Está haciendo siempre lo mismo Tirando bolas Siempre está haciendo lo mismo Tirando bolas Y bueno Creo que poco a poco Lo mataré Pero Pues me quita Mucho tiempo Es que la roca Es de hielo Y normal que tarde tanto En calentarse Normal Me da de gratis Me da porque Ahí le da yo Es que quiero asegurarme De dar a la roca Tardo mucho Porque a veces no le doy Cuando se mueve un poquillo Es cuando le doy Ahí, ahí Le estoy dando un montón No Ahí le da mucho Muchísimo Y ya le queda poco La clave es cuando se para en el suelo Tarda un poquillo Desde que abre la boca Hasta que dispara Tarda un poco Y ahí puede aprovecharme Ahí le da bastante Gatos Hoy más de gatos Y tú Qué bonito Parece una cita romántica Tío Aquí rompiendo el hielo Tú y yo Vamos Joder Mala suerte Mira como está ya Estamos a puntito De romper el hielo Vale, por fin No debí de haber Cerrado con llave La puerta de la caldera ¿Por qué? ¿Qué más da la llave? Muérete Asqueroso Muérete Muérete Esta caldera Decidme a mi familia Que morí haciendo Lo que más Más me gustaba Disparar proyectiles A un dúo de colegas Diferentes Especies Cosa más rara Se ha visto Perros Yo gatos Y tengo un perro Como he dicho ya antes Qué bueno Mucho mejor Ahora mi tripa Está calientita Gracias Gracias a vosotros Con esto Ya puedo volver A calentar el palacio Estás pendiente Por si veis rejillas En el suelo El calor termal Os resultará útil Ah Perfecto Vale 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 Perfecto Pues ahora Ya puedo usar el calor Anda Una página más Y ahora con las rejillas Pues puedo acceder A más lugares Me pregunto Si ya se habrá calentado El jacuzzi Y podemos meternos Y podemos meternos en el jacuzzi Me he caído Esto es muy tedioso Esto no me gusta Y hacerlo dos veces Hacerlo una vez Vale Pero hacerlo dos Es tontía ¿Por qué hacerlo dos veces? No Me caigo Tío Es verdad Llevas cinco horas Aquí conmigo Tío Ahora mismo A mí me da cosa Porque te va mal internet Y claro No sé Me da cosa Ojalá pudiera decir Twitch Ve bien Ve bien los servidores Ojalá pudiera decir Un PC Que me vaya todo Muy 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 fluido A 60 FPS Quién sabe Pero es mucho pedir Pido mucho Demasiado Además que en esta zona Me laguea mucho Y no sé por qué No sé por qué Me laguea No me gusta nada Esta zona Eso Claro Porque eso es lo que haces tú A todas horas Fernando Pero no todo el mundo Es como tú Viendo porno A todas horas Como si lo viera Y viendo porno Que hay también Seguro Ya se me ha acabado El hielo Bueno pues Me dejo caer Que creo que es más rápido Me dejo caer Y ahora pasamos No Porque tengo ese retraso Mental tan fuerte Me dieron Tengo un tumor ¿Sabes? De chico Me dieron dos tumores Y uno se me quedó ahí A mitad Y así Tengo un tumor cerebral Increíble Me ocupa medio cerebro La otra medio cerebro Está a punto de ser tumor Por favor Es que no sé por qué No me hace bien el vuelo aquí Y cuando salto Salto sin el vuelo Y salto fatal Mira que yo Soy un máquina de parkour Pero En este juego Entre que me va mal Y tal No sé ni cómo He hecho el vuelo El vuelo está Todo sencillo Ah Vale Es que te pica Ve uno Y ya no puedes parar No me hace falta La flor de fuego Eres estúpido Ya te veo Ya te veo Te pica Te pica Y ya no puedes parar Vamos Es comprensible Es muy tentador Vaya pregunta Son El normal El normal Pues solo por ponerse En situación Porque Si es lesbianas ¿En qué situación Te pones tú? ¿No? ¿Quién dice eso? Pero bueno Hay gente que no Que prefiere Es como quien elige En los juegos de MMORPG Quien elige chica Ser chica Solo por ¿Sabes? Pero yo casi siempre Prefiero En los juegos de MMORPG Es Es Soy chico Normalmente Pero hay gente que elige Personaje de chica No sé Eso ya cada uno Claro Ahora para llegar Hasta el jacuzzi Amigo Tenemos que ir Y esto Es más zonas Que tenemos por aquí Sin investigar Dos cumbiones Eso no será Vale No sé Música Será música ¿No? Más te vale En teoría Tiene que haber Esto es lo que estaba buscando ¿Vis? Ahora puedo acceder aquí Si no tengo Tanto retraso Tengo un retraso Ya os digo Medio tumor Un tumor entero En el medio cerebro A ver Uff Quería que no llegaba ¿Eh? ¿Qué es? ¡Ah! Un corazón extra Genial A él le picó De chico Ya A Fernando Le picó Ya La cobra Totalmente Por favor Nada Nada de Vídeos Subiditos de tono En el chat Tío Que no Todo el mundo Está como tú Que este vídeo Lo ven luego Otras personas Muy graves Muy fuertes Los tumores Que tengo ¿No te lo había dicho? Pues sí ¿Y por aquí A dónde voy? Oh Me entró curiosidad Y no puedo pasar Por esa puerta Ah Que estoy vivo Todavía Porque estoy vivo Y debería De estar muerto Bueno Pues Cosas que tiene El juego Estoy vivo Ah Vale Guau Pues esta zona Es Esta zona Más complicada No es lo siguiente Ay Que te van a salir Ojeras Tío Pobrecillo Dicho yo Que también Tendrás que dormir Y no tú No 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 Ahora Me dejo caer aquí Vale Ahora Está el viento Pero como he tomado Pero como he tomado Lo otro Soy de plomo Y no me arrastra El viento Esa es la clave Es que apenas se ve Perfecto Ahora tengo que coger La flor de hielo Buah Como mola esta zona Mola muchísimo Hay que esperar La plataforma No hay nada Y yo estoy con la lengua Sacando la lengua Mira como saco la lengua Que cara de feliz Quiero salir de aquí Con esto puedo hacer algo O no Hay algo que no te parezca Atractivo Esto es súper injusto Empieza a subir Y no sabes Y nada más bajar Se hunde la plataforma Muy injusto Mi pregunta Habrá algo que a Fernando No le resulte Atractivo Guau Esta zona es Difícil No eh Lo siguiente ¿Se acaba aquí? No Vale Por favor Que se acabe aquí Es súper larga La zona Una página Bien La cojo y me voy ya Creo que si no muero Residuos tóxicos Por gestión de residuos Timothy Robin Su basura es oro Para nosotros Guay ¿Y ahora cómo salgo? Algo se me ha olvidado Porque no puedo salir de aquí No Parece que no puedo salir de aquí Ah ¿Veis? El interruptor Puedo ir por allí Y por aquí Y por aquel lado Uno es un atajo Y otro será para continuar Pues lo siento Entonces no soy tu tipo Porque ahora tengo barba Y tengo bigote Así que No soy tu tipo Lo siento Qué pena Me caché Con lo bien que lo íbamos a pasar juntos Tío ¿Esto para qué es? Tengo que aguantar Ah no Mira Es un desafío Qué divertido Cuántas veces Habrá que hacer esto No me caí Me caí Yo creo que ya voy mal Pero bueno Esto se puede hacer Sin necesidad De coger los poderes Creo que voy mal Porque si me he dejado alguno Menos el de fuego Todos los demás Los puedes olvidar No Me he caído No No lo he hecho a tiempo Ay No lo he hecho a tiempo Qué rabia Voy a intentarlo otra vez No sé cuántas veces serán Pero espero que no muchas No me gusta la zona esta de aquí dentro Me parece como que Me laggea demasiado el juego No sé por qué No debería No Creo que lo he hecho peor que antes O me queda igual Sí, me queda igual Que creo que faltaba uno Creo que faltaba uno Un intento más Siempre salen en el mismo sitio Ahora aquí Ahora después La de fuego Salen siempre en el mismo orden Después creo que es la caja Después creo que hay que cojar El hielo Ah, puedes llevar varios poderes a la vez Interesante Menos fuego y hielo Plomo y lo demás Los puedes combinar Eso está genial Vamos, espero que sea el último No, no llegó Ay, qué poco, qué poco me faltaba Me faltaba muy poquito Bueno, pues voy a intentarlo No mucho más Porque es un Es muy largo esto Bueno, voy a hacer una cosa Como ya voy mal Voy a dejarlo aquí un momento Voy a darle a pause Bueno, pause Voy a dejarlo así Y voy un momento al banco ¿Vale? Ahora vengo Y yo creo que ya La última media hora de juego ¿Vale? De gameplay Así que nada Hasta luego Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Gracias Gracias Bueno, pues yo creo que el directo Lo voy a ir terminando pronto Eh, vale Luego veo los vídeos ¿Vale? Espero que no sea nada malo Y ya creo que voy a ir acabando Muy prontito, eh Porque es muy tarde A ver si pasa el tiempo Porque obviamente Ya no lo voy a conseguir Es muy largo, eh Muchas veces Conseguir un poder Coger otro Es muy, muy largo Y son Y son Y son Vamos a ir Llamamos ya Muchas horas Y nada A ver Lo intento una vez más Y creo que lo voy a ir dejando No quiero que sea muy tarde Vamos a esperar Vamos a esperar a que el tiempo Debería dar una forma De parar el tiempo ¿No? Yo pondría eso Un interruptor para cancelar O algo O salir y volver a entrar En la habitación Imagino Pero bueno Ya me espero Pues no todo el mundo Tiene silla gamer Las cosas como son Cuando me llegue el partner Lo haré, ¿no? Me pondré una silla gamer Y unos cascos gamer Total La verdad Pero bueno Eso no te hace Más gamer Ya te lo digo yo No te hace más gamer Ya he dicho yo antes Lo que hacía un gamer De verdad, ¿no? Al que disfruta De los juegos Y no simple Por el simple postureo Que hay ahora Gente que es El gamer Por ser de Por ser la moda Es lo que hay Vamos Y no se da cuenta De eso Pues oye Pues ¿Me quedaba uno de vida? ¿En serio? No, no creo Poco a poco Esa es la edad A la que normalmente Empieza a salir Un poquito De barba Los primeros Salen los primeros Pelitos Del bigote Vamos a ver Vamos a ver Si logro Hacer esto Ya Siempre sin un orden Lo que pasa Es que Claro Aquí me da siempre Tela Bueno, creo que esta vez Lo estoy haciendo Bastante bien Buah Por fin Menos mal Lo que me ha costado ¿Eh? Me está costando Madre mía Que difícil Me ha costado horrores Ey Estoy aquí Y vamos a acabar Con este enemigo Buah Que difícil ¿No? Que chungo Muere Y aquí hay como Varios caminos Si te pierdes Avísame Doric Hmm Esto es muy sospechoso Aquí hay una Mariposa Esto es como Ahora hay dos Por tanto Yo creo que voy a ir Por aquí Enfrente Es lo del centro Que va cambiando Me he perdido ¿No? Si, me he perdido Uno es aquí Por tanto Dos Tiene que ser Por aquí Por ejemplo O hacia atrás También puede ser Hacia atrás Me he vuelto a perder Pues tiene que ser Hacia atrás Uno Por aquí Dos Parece que es Hacia atrás No Por tanto Que me queda Por el mismo camino Uno Vale Y ahora por aquí Otra vez Dos Si Tres No tengo ni idea Por aquí Sí Cuatro Por aquí Cinco Hacia atrás No No Me he vuelto a perder En el cinco Me he perdido Uno Por aquí Dos Por aquí En teoría debería de darme Resistencia Tres 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 Todo el resto Lo que no sé Por qué Cuatro Por aquí Y Y donde me he equivocado Es en el cinco Cinco Aquí me he equivocado Por aquí Otra vez Sí Me he vuelto a equivocar Realmente no sé cómo va Digo uno Porque si creo que es por aquí Esto sí lo sé Me falta la última puerta Cuatro Era por aquí Cinco Por aquí Otra vez No Pues ya me queda resto El cinco resto Esperando no tardar mucho El tres es resto El cuatro es hacia allá El cinco resto Es lo único que me queda Sí Bueno pues no Sin tener ni idea Al final lo he conseguido Y Voy a coger La mariposa Perfecto A ver qué pone Le gustan las alfombras Confíe en los profesionales Llame alfombras Peter Wichlenburg No tengo ni idea Por si acaso Nunca se sabe Muy sospechoso No No hay nada A lo mejor hay algo Tengo que acabar con estos enemigos Perfecto Y Lo sospechoso es esto Ah no Aquí hay un bloque Amigo Ya sé lo que hay que hacer Empujar el bloque al sol ¿No? Para que se derrita Pero hay un problema Creo ¿Y esto se derrita o no? Esto es muy raro ¿Y esta luz? A lo mejor no es como yo me estoy imaginando Es muy raro ¿No? A lo mejor no lo ha detectado bien No sé Es muy raro Que aparezco Al principio del todo No aparezco aquí Es muy raro Ahí Ahí tiene que haber una forma De conseguir el pull Si está la caja aquí No la voy a destruir La voy a dejar así Y a ver si Sirve para algo No pero no se derrite Ni nada Yo pensaba que se derretiría Con el hielo Pero no Una móvil es muy rara A lo mejor tengo que hablar Con el cofre Hostia No había pensado eso Socorro La jaula está congelada Y no se abre ¿Me podría arrojar un poco de luz Al problema? Ah Hay que arrojar luz Pero necesito yo Algo para reflejar la luz Aquí ¿No? Ah A lo mejor No No puedo mover la caja Digo A lo mejor puedo mover esto Algún Tiene que haber alguna habilidad Para reflejar la luz ¿Vale? Que es lo que yo me vuelvo a mi Que hay una habilidad Que me permite reflejar la luz De alguna forma Porque los enemigos Han desaparecido Si fueran los enemigos No desaparecerían ¿Vale? Tiene que haber una habilidad Que me permita reflejar la luz Una especie de escudo O algo así Algo así Lo voy a dejar Por aquí ¿Vale? No sé si mañana Haré directo No lo sé Llevo exactamente Cinco horas Y cuarenta y seis Cuarenta y siete minutos Espero que os haya gustado Y bueno Hasta aquí Muchas gracias Fernando Por estar aquí conmigo Toda la noche La verdad es que Lo hemos pasado muy bien Hablando de nuestras tonterías Y bueno No lo hemos pasado bien Un buen rato Muchas gracias también A Wichim Por estar aquí también Con nosotros Michael En YouTube Muchas gracias Porque bueno No he estado tan solo Como yo esperaba Y bueno Me habéis hecho Pasar un buen rato Y la verdad es que Lo agradezco muchísimo Y eso es todo Cualquier cosa Pues ya sabéis Que estoy en Twitter Cualquier cosa Que queráis ponerme Cualquier tontería Pues podéis Poneros en contacto Conmigo por Twitter Y ya hasta la próxima ¿Vale? Eso es todo Resubiré este vídeo A YouTube Con todo lo que hay Bueno o malo No lo sé Y ya está Y nos vemos en el próximo vídeo O en el próximo streaming Que haga especial Pues ya veré No sé si mañana Gracias Fernando Muchas gracias Y Fernando También bien Gracias a A Michael ¿No? Michael Perdón Michael Por todo Y ya está Hasta el próximo vídeo Chao Voy cortando Hasta el próximo